Ren Kahn en Tai Lung. Yo en Kan Fu Panda. Autor, Sombrero de Copa Girasol. Sinopsis. Realmente aquel ser se lo merecía, entreno hasta romperse los huesos solo para que aquella tortuga le negara su deseo y su padre no lo defendiera, pues hoy veremos una historia donde yo seré aquel que cambie ese destino como. Tai Lung, sin más que decir acompáñame en esta interesante historia mi elegante amigo bebida caliente fecha de creación, 4 diagonal 10 diagonal 2021. El accidente. Antes de todo renuncia de derechos, nada de esto me pertenece y esta historia se hace por mero entretenimiento, todo derecho reservado a su respectivo creador incluyendo imágenes, sin más que decir comencemos. Me volví a ver la película de Kan Fu Panda y la verdad me encantó. Desde que vi su estreno de pequeño en cines y que me compraran una alcancía con la forma de Tai Lung. Que termines rompiendo al usarlo como juguete y no como alcancía. En fin ahora me pongo a pensar, ¿de verdad fue justo lo que le hicieron a Tai Lung? ¿Cómo dicen por ahí? De pequeño admirábamos al héroe y de grande comprendemos al villano, o algo así. En fin, simplemente un día iba caminando en la calle pensando profundamente. Tai Lung es el antagonista principal en la película Kung Fu Panda. Él es un leopardo de las nieves que fue entrenado por el maestro Sifu, quien lo adoptó cuando fue abandonado siendo un cachorro en las puertas del palacio de Hare. Sifu creía que estaba destinado a convertirse en el legendario guerrero dragón. Sin embargo, Tai Lung reveló poseer un corazón oscuro en el momento en que le fue negado el título que él tanto deseaba, por el gran maestro Ogwe. Cegado por la ira, arrasó el Valle de la Paz y como resultado de sus actos, fue encerrado en la cárcel Gorgon durante veinte años, tiempo en que su enojo fue aumentando. ¿Pero por qué? ¿Por qué le negaron el derecho de ser el guerrero dragón? En verdad había maldad en su corazón. Seamos sinceros, cualquiera se frustraría al saber que por todo lo que has trabajado no serviría para nada. ¿Qué respuestas son esas? ¿Tuvo a Kai como hermano y no pudo ver su maldad antes de que atacará a los pandas para robar el chi? No puede hablar, si nos ponemos a pensar un buen rato, el único villano sería Ogweyo tal vez fue un simple error. Por cierto, todo esto es gracias a Sobli sus teorías que son de mis favoritas y mi favorito como Yutube. Y para colmo fue vencido por una panda que no llevaba ni un mes entrenando logrando vencer a un maestro del Kanfu como lo es Tai Lang. ¿Cómo odia al maldito destino? Pensé enojado al furioso, pero por cosas del destino. No me di cuenta del tráiler que apretaba el claxon, finalmente siendo atropellado por este mismo. Un buen rato. Estaba en una completa oscuridad, tal vez este sería mi final, no, no puedo desaparecer así como así. Entre lo poco que pude ver, me percaté de una luz, como pude me moví para alcanzar el camino era extremadamente agotador pero no me rendiría, no ahora. Finalmente estuve cerca de aquella luz sólo para agarrarla y de pronto termine cegado por la enorme luz que provenía de éste. Y abrí los ojos mientras respiraba agitadamente. Yo, Cuque. Dije mirando a mi alrededor, no podía creer lo que estaba pasando, jamás olvidaría esta escena, estas cadenas, esta fosa. Yo, soy Tai Lang. A barra diagonal u, o vamos es original y muy interesante, yo cambiaré el destino con mi presencia, sin más que decir se despide su hongo elegante nos vemos mis elegantes lectores y lectoras. Recuerdos. Antes de todo renuncia de derechos, nada de esto me pertenece y esta historia se hace por mero entretenimiento, todo derecho reservado a su respectivo creador, sin más que decir comencemos. Imposible. ¿Cómo era posible que yo estuviera aquí, por más que parpadeaba no se trataba de una broma en verdad estaba aquí y no sólo eso? Yo, ¿pero qué? De la nada sentí un gran dolor en mi cabeza, recuerdos vinieron a mi mente en forma de imágenes, pero no eran míos sino de. Tai Lang. Flashback. Como cachorro, Tai Lang fue encontrado por el maestro Sifu, quien era un adulto joven para entonces, envuelto en pañales de tela en el umbral de las puertas de palacio. Movido por la compasión, Sifu decidió adoptar al cachorro y criarlo como suyo, otorgándole el nombre de Tai Lang, que significa gran dragón, con la esperanza de que éste se convierta en el guerrero dragón anunciado por la profecía. Cuando era joven, Tai Lang mostró talento en el arte del Kung Fu y se hizo evidente que el cachorro era todo un prodigio. Sifu quedó aún más convencido de que esto era una señal de que el leopardo era el legendario guerrero, y por ello lo entrenó en todo lo que sabía. Con el tiempo, Tai Lang se volvió orgulloso y demasiado confiado en el hecho de que iba a convertirse en el guerrero más grande de China, teniendo en cuenta que Tai Lang había dominado los miles de rollos de Kung Fu a una edad joven impresionantemente pronta. Fue este orgullo y la sed por el poder lo que alertó a gran maestro Owey de la oscuridad del joven leopardo de las nieves. Por lo tanto, Tai Lang nunca podría ser el guerrero dragón. Entristecido, confuso e indignado, Tai Lang arrasó el Valle de la Paz antes de arremeter contra el palacio para tratar de tomar el rollo del dragón por la fuerza. Los maestros Owey y Sifu lo esperaban en el Salón de los Guerreros, donde el rollo se guardaba, y donde Sifu se enfrentó a Tai Lang. Sin embargo, Sifu no fue capaz de golpear a Tai Lang, ya que en él solamente veía al adorable cachorro que adoptó años atrás. Tai Lang aprovechó la incapacidad de Sifu, y de esa manera logró coger por sorpresa al gran maestro del Kung Fu y golpearle con contundencia. Sifu salió despedido y terminó al borde de la gran piscina del palacio. Tai Lang saltó para tomar el rollo, pero fue parado en seco por el maestro Owey, quien clavó sus dedos haciendo presión sobre múltiples puntos en el pecho de Tai Lang, bloqueando su chi y dejándolo inconsciente. No quedaba nada por hacer. El maestro Sifu se inclinó ante los deseos de Owey y ayudó a supervisar la construcción de la ominosa e impresionante prisión de Chorgon, situada en las frías afueras de Mongolia. La prisión fue excavada en una montaña, hecha especialmente para Tai Lang, llena de pasillos y muchas trampas, con una sola puerta de salida. En la parte más profunda de la prisión, Tai Lang fue encadenado y provisto de un caparazón de tortuga de restricción, con agujas de acupuntura en varios puntos cruciales a lo largo de la espalda del leopardo, dejándolo prácticamente inmóvil. Dejándolo bajo la supervisión del comandante Bachir y su guardia, conocido como el Yunque de los Cielos, el maestro Sifu y Owey abandonaron a Tai Lang, como castigo por sus crímenes contra los ciudadanos del valle. Fin de flashback. Grité por el intenso dolor que sentía en la cabeza, sentía que podía vomitar en cualquier momento, la información que tenía en mente era demasiada y difícil de procesar. Horas después. Llego aquí encerrado un buen tiempo después de pensar todo calmadamente, ya que no podía hacer nada más ni siquiera moverme por este caparazón. Me di cuenta de que de alguna forma reencarne en Tai Lang. Pero era malo esto, no claro que no, de hecho de alguna forma es lo mejor que me pudo haber pasado, con lo que sé y todos los recuerdos de Tai Lang puedo cambiar este maltido destino. El tradicional estilo de leopardo se basa en la fuerza superior del cuerpo enorme, tanto para hombres y mujeres practicantes, el combate se agacha, permaneciendo cerca del suelo. Tai Lang utiliza la fuerza bruta, la velocidad y la agilidad, todo gobernado por una mente astuta, un maestro de todos los estilos, puede identificar y explotar las debilidades mientras se enfrenta a muchos oponentes, como lo demuestra cuando derrotó a los cinco furiosos con una sola mano. Tai Lang había mostrado también la capacidad de mantener el fuego en sus patas y lo utilizan en combate, como se ve en su batalla con Sifu. También fue capaz de desafiar la gravedad hasta cierto punto, como se muestra cuando corrió y saltó enormes estalactitas mientras estaban cayendo en el aire, en su escape de la prisión de Chorgon. Las técnicas de Tai Lang eran ataques nerviosos que, irónicamente, eran las mismas técnicas que Owey utilizó para derrotarlo cuando intentó robar el pergamino del dragón. A pesar de que no era tan adepto a estas técnicas como Owey, todavía era capaz de utilizarlos para paralizar y derrotar a todos los cinco furiosos, excepto a Gruya quien se le permite llevar a los otros de vuelta al palacio de Jade. Sin embargo, esta técnica tan mortal era inútil contra Po debido a su gran volumen y en lugar de paralizarlo simplemente le hizo cosquillas. De alguna forma me hizo enojar esto, porque, tal vez nos volvimos uno mezclandome con su habitual forma de ser. Si bien paralizado, y pudriéndose en la cárcel desde hace veinte años, Tai Lang había evolucionado su Kung Fu gracias a que su ira interna se había hecho cargo de ello. La venganza llevó a este luchador implacable y brutal en su camino para reclamar el rollo del dragón, sin que nadie pudiera detenerlo en su camino. Él había superado a todos los cinco furiosos juntos, e incluso a Sifu, debido a la edad de su antiguo maestro y su renuencia a hacerle daño a su hijo anterior, en el poder y la velocidad, pero a pesar de todo esto, no pudo derrotar a Po en la batalla. Esto era más probable porque lo subestimó al igual que los cinco furiosos Sifu, lo que llevó a Tai Lang a su caída humillante. Pero esto no sucederá de nuevo, ni estando yo aquí. Para sorpresa mía, de repente alguien bajo de aquel elevador, sólo pude ver a un rinoceronte con un cuerno de oro, creo que se llamaba. Bachir. Aquel sujeto se acercó con una mirada superior a vía donde me encontraba. Bachir, ¿qué diablos es lo que te pasa? No dejabas de gritar hace unos momentos. Dijo de forma enojada, a decir verdad casi se me olvida que estos rinocerontes resguardan este lugar. Yo, J.E., ¿sólo es un calambre y qué demonios pasa aquí, dónde está la comida? Dije en tono enojado, pero aquel rinoceronte sólo se empezó a reír a carcajadas. Bachir, durante dos largos años habías permanecido callado y finalmente decide hablar leopardo. De repente recibió un fuerte golpe en la cabeza. Bachir, ¿de verdad crees que te alimentaremos después de lo que hiciste? Yo, mi miserable. Dije un poco adolorido. Bachir, pero de cualquier modo tampoco podemos dejar morirte de hambre, tienes suerte. De la nada aquel tipo lanzó una bolsa cerca de mí. Bachir, comete eso, si es que puedes moverte, jajajaja. Sólo me quedé callado hasta el momento en que aquel sujeto se marchó en el ascensor. Acerca aquella bolsa con mi cola a mi cola pude reconocer lo que había adentro. Hojas de Ginkgo. Sólo pude sonreír al recordar una vieja frase. El guerrero dragón puede sobrevivir durante meses nada más que con el rocío de una sola hoja de Ginkgo y la energía del universo. Y lo comprobare por mí mismo. A barra diagonal u, bien inspirado extí, sin más que decirse despide su hongo elegante nos vemos mis elegantes lectores y lectoras. El escape. Antes de todo renuncia de derechos, nada de esto me pertenece y esta historia se hace por mero entretenimiento, todo derecho reservado a su respectivo creador, sin más que decir comencemos. Diez años han pasado ya, durante este trayecto intente de alguna forma salir de esta prisión mediante el diálogo, pero tras las acciones cometidas por Tailand y su pasado. Se me ha sido negado ni siquiera lo pensaron, ¿qué más me van a negar ahora? Sólo podía suspirar pero no fueron años en vano aunque tanta información me ha sido difícil de recordar, creo que he olvidado algunas cosas de mi antigua vida. Aún así pude ver sus recuerdos y saber más sobre los mil rollos del Kung Fu. Estos rollos tienen todos los secretos del Kung Fu, tanto espiritual como marcial y por escrito por parte del gran maestro Owey. Contienen la sabiduría colectiva de innumerables generaciones de artistas marciales, incluyendo estilos, armas, técnicas y tácticas. Tailand se decía que ha sido de los primeros en dominar todos los mil de estas perlas de sabiduría. Y tenían razón, entre todas esas técnicas me concentren más por la paz interior. El problema empieza en ese momento, Tailand nunca pudo encontrarlo por su enorme gire y remordimiento que aún persiste dentro de mí. Así jamás podré saber quién soy. En fin, tengo entendido que la paz interior es un concepto en el universo Kung Fu utilizado para describir un estado de paz de la mente y el espíritu. Es la capacidad de aprovechar el flujo del universo, lo que permite a uno hacerlo aparentemente imposible. También indica que la paz interior debe ser alcanzado, el cual es posible a través de muchas maneras diferentes. Durante diez largos años he intentado buscar mi respuesta a la paz interior, pero sin éxito alguno. ¿En qué estoy fallando? No lo entiendo. No puedo quedarme aquí encerrado 20 años esperando a que él caiga esa pluma, ¿no? Yo, empecemos esto. Dije para mirar aquella hoja de ginkgo, debía escapar de esta prisión a como de lugar. La prisión de Chorgom fue tallada en el pico más inaccesibles de la nieve con chorro de montaña Stabenbogt en la Mongolia exterior hace diez años. Su único objetivo era mantener a Tai Lang, para que él nunca podría poner en peligro al mundo de nuevo. Se ha concebido como la más formidable cárcel jamás construida, con defensas mortales y elaborados mecanismos de autodestrucción en caso de que suceda lo impensable. El escape de Tai Lang. La prisión fue fuertemente custodiado por el Yunque de los Cielos, mil efectivos del ejército uno de los rinocerontes de élite y su líder y director de la prisión, el comandante Bachir. El lema de la prisión fue, no hay manera de salir, pero gracias a ese idiota finalmente podré hacerlo. Agarré la pequeña hoja y con la cola logré ajustarla en el centro del caparazón. Tengo entendido que con una combinación exacta de movimiento sería capaz de abrirla. Gracias a la gran audición que te tenía pude escuchar perfectamente las tuercas deslizarse. Yo, bingo. El caparazón fue totalmente destruido dándome nuevamente la movilidad en mi cuerpo. Yo, ya lo extrañaba. Dije para tronar mi cuello, a sorpresa mía no tuve ninguna dificultad en mi estado físico, aunque estar hincado sí que duele, ¿sabes? Antes de darme cuenta la alerta sonó. Está escapando. Fue el grito eufórico de un rinoceronte al ver lo que había sucedido. Mire hacia arriba y pude ver en la cima a Bachir con su estúpida cara. En ese momento supe que el tiempo estaba en mi contra, aunque aún tenía problemas de movilidad, las enormes piedras que me retenían aún seguían ahí. El asen se empezó a subir mientras que aquel con cuerno dorado dictó la orden. Bachir, ballestas ahora. Algunos guardias apuntaron los arpones así con el único objetivo de aniquilar. No tenía otra opción más que escapar o morir en el intento, y no tomaría por nada la segunda opción. Los ballesteros dispararon las enormes arpones. A un inmóvil aproveché las fuerza con la que venía el arpón y con un simple movimiento logré que le diera a una de las cadenas que me retenían, logrando romperla. Ya con una mano libre la segunda fue pan comido, pude escuchar un segundo disparo. Varios arpones fueron lanzando fallando por completo y quedando clavado en el suelo. Yo, aún me acuerdo de esto. Me acerqué hacia el montón de arpones para mirar aquella pared con un plan en mente. Con mi medio de escape a medias y la única forma de salir subiendo como si nada, gracias a los años de entrenamiento de Thailand pude cumplir mi cometido. Sin más use el último arpón para potenciar mi salto y llegar a los arpones que me acercaran a aquella plataforma. Bachir miraba sorprendido al ver cómo aquel sujeto tenía un buen estado físico sin que ninguna vez le dieran de comer. Guardia, señor está escapando. Tras escuchar aquel informe sabía lo que tenía que hacer, por nada del mundo debía dejar escapar a su único prisionero. Bachir, todos los arqueros a disparen a matar. Grito la orden para que rápidamente varios arqueros se pusieran en disposición. Avanzaba rápidamente entre cada arpón para llegar a mi única forma de salir de este abismo y antes de darme cuenta habían ya habían lanzado grandes ráfagas de flechas. Para suerte mía había logrado llegar hacia esa plataforma rápidamente y cómo pudiera empiece a subir esa cadena como si mi vida dependiera de ello. Pide llegar hasta la cima viendo cómo dos rinocerontes estaban a punto de cortar aquella cadena. Yo, muy tarde. Grite para encestarle unas patadas. Al quitarme a estos dos de encima mire a mi alrededor para ver aquellas escaleras que me sacarían de aquí. Varios guardias se me ponían enfrente sellándome las salidas y con armas en manos, desde un principio sabía que tendría que usar varias técnicas para escapar de aquí incluso si debo enfrentarme a cientos de ellos. Avanzaba como podía en este laberinto que no parecía tener fin alguno. Realmente sentía la potencia con que daba los golpes, diez años recordando aquellas técnicas que aprendió Tai Lang me fueron de gran utilidad. Bachir veía como aquel que humillaba tantas veces, estaba derrotando como si nada a sus hombres altamente entrenados como si nada. Hasta que decidió usar su último plan. Después de arrasar ferozmente con todo el que se opusiera llegué hasta el piso más alto y pude verlo finalmente. Yo, Bachir. Grite su nombre a aquel rinoceronte creído. Bachir, no importa lo que hayas hecho para llegar aquí, pero hasta aquí llegaste. Antes de darme cuenta pude recordar aquellas explosivos pero fue demasiado tarde. La estructura colapsó para empezar a caer. Ese maldito tiene pensado colapsar toda la montaña conmigo. Sabía que no era momento de pensar así que brinque entre los grandes escombros para llegar a la cima nuevamente. Me aferré hasta una piedra que guindaba de aquella caverna en lo que parecía ser el techo para percatarme de que aún había un explosivo a punto de detonar. Rápidamente lo agarré para lanzarme junto al grupo de rinocerontes que miraban como si nada. Yo, a ver si esto es de tu talla. Una gran explosión resonó en aquella gran puerta. A barra diagonal U, estuvo épico volver a ver esas escenas y narrar las bebida caliente faz wismanekel. Entre los escombros y un gran humo se podía ver un ser saliendo del interior. Yo, libertad. Dijo aquel leopardo de las nieves admirando el enorme paisaje que tenía y el gran camino que debía recorrer. Bachir, n no importa donde vayas. Te encontraremos. Dijo el mal parado para caer desmayado. Y en verdad tenía razón, oh güey aún sigue vivo, y dé un plan para solucionar esto pero dado la situación posiblemente no me creerían. Después de todo esa maldita tortuga me puso este castigo sólo por intentar robar un rollo. Sin más aquel guerrero corrió en cuatro patas para salir de aquel lugar dejando una gran destrucción atrás de él. En otro lugar. Se podía ver a una tortuga meditando en la cima cerca de un árbol de durazno. Aquel ser sintió algo extraño finalmente abriendo los ojos. Oh güey, hmm. Era una energía extraña como si se tratara de él. Yin y Yang mismo. Oh güey, ¿qué significara esto? Dijo mirando al unísono sintiendo el mensaje del universo, no sabía si lo que se aproximaba era algo peligroso o no. Un acontecimiento que nunca estuvo planeado está ocurriendo en ese preciso momento, un nuevo camino se estaba haciendo y el destino no tenía control de ello. Aquella tortuga pensaba en lo que podía suceder, todo estaba fuera de sus manos. A barra diagonal, Nalu, creemos este nuevo destino queridos lectores, sin más que decir se despide su hongo elegante nos vemos mis elegantes lectores y lectoras. Un nuevo camino. Antes de todo renuncia de derechos, nada de esto me pertenece y esta historia se hace por mero entretenimiento, todo derecho reservado a su respectivo creador, sin más que decir comencemos. Se puede ver a un neopardo de las nieves corriendo en cuatro patas, tras un tiempo pudo salir de aquella zona montañosa llena de nieve. Estaba cansado y un poco hambriento, esas hojas no es que ayuden mucho pero sirven para aguantar el hambre. Aún así sabía que debía ir los más lejos posible de aquel lugar, entre más distancia tenga, más seguro estaré, un poco simple pero es un plan. Tras recorrer una gran distancia, llegué hasta una especie de bosque, lo miré pensando que si tenía suerte podría encontrar algunas vallas o algún alimento. Sin más decidí adentrarme en este enorme y profundo en busca de cualquier cosa de valor. Cinco minutos después. Si te soy sincero pensé que habría alguna rama con algún tipo de fruta pero. Yo, no hay nada. Grite eufórico para golpear el tronco de un árbol. Yo, respira. Respira. Me dije a mí mismo, pero en verdad anhelaba más que nada algún alimento y para suerte mía note por mis agudos oídos un ruido peculiar. Yo, eso es. Sin más me dirigí aquel ruido esperanzado y para suerte mía era lo que en verdad creía. Yo, un río. Me acerqué emocionado hacia éste y con mis manos recogí un poco para verla, al instante me percate de que era dulce. Estas aguas probablemente nunca han sido contaminadas lo que le dan un toque diferente a lo que estoy acostumbrado. O probablemente sea por no tomar agua durante diez años, en fin tome como un desgraciado hasta atragantarme. Exageré un poco, pero juro que sabía bastante bien, en fin con mi estómago lleno de algo, podía continuar explorando. No parecía un mal lugar, así que decidí buscar un lugar donde pasar la noche, seguí el río y para suerte mía encontré una especie de cueva. Yo, qué oscuro. Bueno no tengo miedo, literalmente estuve dices años en una goza, ¿a qué le debería tener miedo ahora? Pero hacer algo de fuego no me vendría mal tampoco. Recogí varias ramas y dos rocas, amontone las ramas junto a una hoja secas, sin más provoque fricción entre las dos piedras ocasionando una chispa que poco a poco empezó a consumirse en fuego. Creo que puede durar toda la noche. Sin más, salí en busca de más ramas para alimentar las llamas, pero al seguir hacia adelante me di cuenta de que había un pequeño lago. Pero lo importante es que pude ver que había unos peces nadando por ahí, mi instinto animal me pedía que lo cazara y mi estómago también. ¿Debería usar una lanza? Sería tardado hacerla además quien necesita una lanza cuando tiene unas garras filosas. Yo, hora de cazar la cena. Sin más saque mis garras y me lance hacia el fondo del lago. Media hora después. Tal vez me emocione un poco pero hey, para ser un principiante dos pescados no es una mala cantidad o sí. En fin volví a aquella cueva para encontrarme de nuevo con esa pequeña fogata. Lo avive con unas hojas y empezó a calentar la carne de pescado, los clave en un palo y los empecé a dar vueltas. ¿Quién diría que esos documentales de supervivencia servirían de algo? De la nada escuché unos ruidos extraños afuera. Mire bien y me percate de que empezó a llover y para colmo el fuerte viento resonaba y entraba por todo el lugar. Si te soy sincero empecé a sentir frío tras haberme metido en aquel lago, para colmo esta fogata me seca de poco a poco, pero supongo que puedo aguantar un poco. Sin más que hacer empecé a devorar esos dos pescados, tal vez también mi paladar cambio sabía muy bueno para estar simple, por lo general le echaba un poco de sal a todo. O de nuevo es por el hambre, tiene un poco de sentido. Sin más deje que el tiempo pasará hasta la noche, fue un tiempo en calma para tratar de recordar algunas técnicas y alguna información de los rollos pero, al tratar de recordar algo ajeno a eso como de mi vida anterior. Yo, maldita sí. No puedo recordar nada, tal vez debería tratar de anotar de lo que me acuerdo y cosas importantes, pero no tengo con qué hacerlo. No sé si lo que sabía de igual ahora, he dado un giro completamente a la historia, Tailand debía haber escapado por esa pluma pero ahora lo hice y antes de tiempo. Sólo podía suspirar por recordar todo ello pero supongo que es divertido de cierta forma, no saber qué sucederá ahora, ¿eh? Por lo menos podré cambiar ese final a mi modo. Sin más cerré los ojos para dejarme caer en los brazos de Morfeo. Al día siguiente. A primera hora del día decidí seguir mi plan, alejarme una gran distancia, sin más apague la fogata y decidir seguir este gran trayecto. Tras recordar una gran distancia pude percatarme de una estructura, al acercarme a éste me di cuenta de lo que era. Yo, este puente. Como podría olvidar al maravilloso puente, el Hilo de la Esperanza fue construida hace cien años, y lo conozco principalmente porque este puente todos los animales en China deben tener la oportunidad de venir a vivir en el Valle de la Paz, si así lo querían. El Hilo de la Esperanza fue un medio para determinar, las valientes almas para escapar de la Guastlands del Norte y hacer una vida mejor en el valle. Pero obviamente no lo cruzaría, si lo hago y sigo adelante llegaré al Valle de la Paz y creo saber cómo acabaría eso. Yo, hasta nunca. Dije a mí mismo para seguir mi camino, dejando aquel puente atrás, tengo toda China por explorar. Esto será divertido. A barra diagonal, jojo, se viene cosas grandes y debo pensar muy bien mi trama, sin más que decir se despide su hongo elegante nos vemos mis elegantes lectores y lectoras carita riéndose. El Valle de las Nieves. Antes de todo renuncia de derechos, nada de esto me pertenece y esta historia se hace por mero entretenimiento, todo derecho reservado a su respectivo creador, sin más que decir comencemos. Unos días después del escape de Tai Lange. En el Palacio de Jade. Se puede ver a dos maestros hablando sobre cierto asunto en particular. Sifu, esto no puede ser verdad, ¿cómo que Tai Lange ha escapado? Dijo de manera eufórico el panda rojo al escuchar aquel mensaje de la tortuga. Oh wey, tranquilo Sifu, eso fue lo que nos informaron los guerreros de Bachir. Dijo para volver a enrollar el pergamino en que venía la aterradora noticia. Sifu, deben estar mintiendo, esa prisión fue hecha precisamente para contenerlo a él, de de seguro ya viene en camino al Valle de la Paz. Oh wey, hmm, yo no estaría seguro de ello amigo mío. Sifu, eh, ¿por qué lo dice maestro? Oh wey, algo me dice que Tai Lange ya no está interesado en el rollo del guerrero dragón. Esto pareció haber impactado de golpe a Sifu. Sifu, no lo entiendo, ¿por qué lo haría? Siempre anhelo ese rollo a tal punto de robarlo. Oh wey, yo tampoco lo sé. Sifu, entonces ¿cuál será la causa por la que escapó? Oh wey, a este paso cualquier cosa podría ser. Sifu, estoy totalmente seguro que será venganza, juntar a un ejército para invadir la Valle de la Paz. Dijo de forma nerviosa, aquella tortuga miraba un poco con gracia a su aprendiz. Oh wey, que poca fe le tienes a tu hijo Sifu. H hijo. Dijo una pequeña tigresa para soltar de repente unas tazas de té que era para sus maestros. El dibujo está muy bien hecho señal de ok con la mano, por cierto no es mío pero más adelante probablemente vean más de este tipo y de otros artistas, daré los créditos correspondientes pero por mientras disfruten bebida caliente faz Wismanekel. Sifu, tigresa. Tigresa, él le lo siento maestro. Sifu, no importa eso ahora, ve con los guardias de la entrada e informales que Tai Lang ha escapado. Tigresa, ¿te Tai Lang? Sifu, sí y deben capturarlo o encerrarlo como de lugar. La pequeña tigresa sin esperar más tiempo corrió para acatar las órdenes de su maestros. Oh wey, tu mente es como está agua amigo mío, cuando está agitada se vuelve difícil de ver, pero si dejas que se calme la respuesta se verá clara. Sifu, mientras Tai Lang este fuera todo corremos peligro maestro. Oh wey, tal vez tengas razón. Aquella tortuga empezó a dirigirse hacia la puerta del palacio. Sifu, ¿a dónde va maestro? Oh wey, Jai era echar un vistazo tal vez me tarde solo un poco. Sifu, ¿un poco? Oh wey, así es y calma ya verás que todo esto se arreglará. Sifu, lo entiendo, si usted lo dice maestro. Sin más aquella tortuga se marchó con algo en mente. Pero, ¿y dónde está nuestro protagonista? Pues, seis meses después. En algún lugar de una montaña nevada se puede ver a un neopardo de las nieves con unas ropas diferentes. Narro yo. Después de haber hecho el gran trayecto recorriendo una distancia considerablemente larga. Me tope con varios cazarecompensas. Al parecer pusieron una gran cantidad por mi captura ya sea vivo o muerto. Mi nombre resonó por toda China. Cuando decidí ir a un pueblo en busca de conseguir alguna forma se reestablecerme me reconocieron al instante. Aún recuerdo la primera vez. Fue realmente malo. Tuve que noquear a muchos para escapar de una maldita ciudad. Yo, asterisco suspiro asterisco. En fin aún así al parecer esa noticia no llegó hasta este valle, o por lo menos no ahora. El valle de las nieves. Aún recuerdo el día que llegué a este lugar, está hambriento y cansado, eran muchos los cazarecompensas que venían a por mí, después de todo estaba dando una abismal cantidad por mí, casi una pequeña fortuna. Obviamente luché, batallé ferozmente incluso rompiendo algunos huesos de mi enemigos para debilitarlos, pero incluso los grandes combatientes pueden llegar a cansarse. No había podido comer desde esa vez en el bosque. De una forma u otra llegué a este gran bosque nevado. Tras seguir caminando encontré este valle habitado por varios leopardos de las nieves, tuve una gran suerte de encontrarme un valle en medio de la nada. Después de un tiempo, fue fácil restablecerme en este lugar, mentí sobre mi nombre y dije que era de otras montañas. En cuanto economía, la tuve fácil, ¿recuerdan al idiota de Bachir? Pues requité su cuerno de oro y lo vendí, después de tanto humillarme le quite lo más preciado y valeroso que tenía, en algo debo agradecerle. Me dieron una gran cantidad de monedas por esa pieza de valor, me compré una pequeña casa a las afueras del pueblo. No era mucho pero era cómoda, el clima frío era una desventaja pero al fin y al cabo puedo soportar. Asterisco se puede ver a Tai Lang cerra la puerta de su casa, mientras cargaba un hacha y un equipo asterisco. ¿A dónde me dirijo ahora? Voy a talar un poco de leña, podría comprar carbón pero es un poco. Cara además la leña lo encuentras en cualquier lugar y prefiero ahorrar, mi economía no está para gastarla toda. Sin más me dirigí a lo profundo del bosque para conseguir lo deseado. Tale hasta tarde al tener una gran cantidad, lo ate a mi espalda y me empecé a retirar, la única iluminación que tenía era la luz de estos faros de aceite, era la forma de ver en este valle. Aún no me he relacionado con Andy del Valle de las Nieves más que para ir a comprar cosas, pero... Yo... De repente escuché un ruido por venir en la oscuridad del bosque. Yo, ¿quién anda ahí? Grité de forma ruda y preparado por cualquier emboscada o ataque que provenga de la oscuridad, no puede ser que ya me hayan encontrado esos malditos tan rápido. A ayuda. Pude escuchar esa palabra, provenir de aquel profundo bosque. Yo, maldición. De mi mochila saqué un poco de aceite para prender mi pequeña lámpara de aceite y sin más me aventure en lo profundo del bosque, el viento se volvía más fuerte entre cada paso que daba. Era de conocimiento común que en este lugar entre más sea de noche más fuerte nevara, pero aquí estoy buscando posiblemente ilusiones mías. Justo cuando me estaba por dar por vencido lo vi. Pude ver a otro de mi raza tirado y siendo absorbido por la nieve, me acerqué rápidamente para auxiliarlo. Yo, oye está bien. En ese momento me di cuenta de era una hembra, pero para más sorpresas ella no respondía, de hecho estaba totalmente helada. No podía dejarla, si la dejo a su suerte definitivamente morirá, sabía que no era momento de pensar o hacer preguntas. Sin más que hacerla cargue con una mano mientras que con la otra cargaba la linterna que iluminaba mi camino de vuelta. Guión bajo guión bajo guión bajo guión bajo guión bajo. ¿Quién será esta desconocida? ¿Qué hará Owey? A barra diagonal u, estoy muy impidado, sin más que decir se despide su hongo elegante nos vemos mis elegantes lectores y lectoras. Tú eres. Antes de todo renuncia de derechos, nada de esto me pertenece y esta historia se hace por mero entretenimiento, todo derecho reservado a su respectivo creador, sin más que decir comencemos. Era una noche larga, el viento soplaba a no más poder pero después de un tiempo pude llegar a mi hogar. Abrí la puerta para meterme junto a la inconsciente leopardo que traía conmigo, me preocupa su estado y en el trayecto pude ver que había sangre. Pero para bien o para mal, provenía de una herida profunda. Yo, ¿cómo se la habrá hecho? La había recostado en la cama para que entrara en calor, era muy de noche y la verdad no creo que haya alguna tienda en el valle abierta a estas horas y menos con este clima. Sin más que hacer rompí algunas de las telas que tenía para hacer una vendas la cantidad de sangre que se derramó fue mucha en mi opinión. Tenía que quitarle esa especie traje oscuro, no sé cómo se llamará pero le cubría todo y ahí viene el problema. Yo, solo concéntrate maldita sea. Sin más se lo quite y dejando obvias cosas de lado, me percate de que tenía varios cortes en su cuerpo. ¿Qué demonios? Sin más empecé a vendarla, no era un médico pero creo que limpiar y cerrar las heridas bastarían por ahora. Y para limpiar no tenía nada más que agua fría, supongo que no habrá de otra. Después de varias horas había terminado, diablos me quedé sin telas. Solo podía suspirar para descansar, ahora que está fuera de peligro, creo que puedo pensar en algo lógico. Yo, ¿un asalto? Si uno a tal nivel, y para colmo en las montañas, ¿quién diablos te asaltaría en medio de la noche, J.E.? Autor, Carita riéndose. En fin, creo que mañana lo veré. Sin más dormí tras la agotada noche atendiendo a este ser con orígenes desconocidos. Esta la hizo Anidragmire y probablemente las que ponga aquí en adelante bebida caliente faz Wismanekel. A la mañana siguiente. Finalmente el sol amaneció, como de costumbre me levanté un poco ajetreado por la noche anterior pero aún así tenía que comprobar algo. Me acerqué así a ella y para suerte mía. Yo, está respirando. Me quite un gran peso de encima no sé qué haría si esto hubiese pasado a mayores. Sin más prendí la chimenea ya que era la única forma de calefacción dentro de la casa. Para calentar un poco el lugar y sin más agarré mi mochila y me dirige al Valle de las Nieves, si tengo suerte podré comprar lo necesario antes de que se agoten. Tras un gran recorrido entre la nieve, llegué a aquel lugar y no había nadie más que el quien atiende. Vendedor, sí que madruga señor. Dijo un joven leopardo de las nieves, este chico se encarga junto a su padre de traer provisiones del exterior y mantenerlas en buenas condiciones. Yo, como es costumbre Sam. ¿Sam, va a quererlo de siempre? Yo, sí, de casualidad tendrás alguna loción para atender algunas heridas. Sam, oh, pues sólo tenemos medios naturales, ¿les sirve? Yo, sí, haz que nada es para evitar alguna infección. Sam, ¿acaso se lastimó en el bosque? Yo, hmm, sólo un rasguño, por cierto te traeré la leña la siguiente semana. Sam, oh no se preocupe, nos hace un gran favor adentrándose en gran bosque, porque aquí entre nosotros, no muchos se atreven a entrar dicen que está maldito. Yo, ¿así? Sam, sí, de hecho por eso casi hasta le regalan, la casa que está afuera del pueblo no la han habitado en años. Yo, ya decía que por algo andaba mal con el precio. Sam, pero usted ha estado viviendo unos días, cierto, creo que sólo son mitos señor Link. Yo, pues a veces escucho cosas, pero nada fuera de lo común. Dije de forma simple pero aquel chico pareció darle un escalofrío. Sin más se fue a buscar mi pedido, pero me percate de algo. Yo, ¿qué es eso? Dije apuntando a una especie de cartel pegado en la pared. Sam, oh, no lo sabe aún, Tai Lang escapó. Yo, ¿con qué Tai Lang? Sam, sí, demostró su talento en el Kung Fu, lo entrenaron hasta convertirlo en el mejor artista marcial y sabes qué más, reveló los uno. Cero 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 rollos del Kung Fu. Dijo de manera eufórico mientras hacía movimiento en sus manos. Yo, ¿pareces emocionado? Si supiera que lo tiene en fe de él. Sam, sí, yo y mi padre lo seguíamos de cerca desde que supimos de él en el Valle de la Paz, fue de gran inspiración para los de nuestra raza, pero, de repente se volvió malvado. Dicen que arrasó la aldea e intentó robar un rollo. Yo, si tienes razón, lo que hizo es imperdonable, pero sólo tal vez se merezca otra oportunidad. Sam, ¿usted cree, señor Lang? Dijo para darme aquella bolsa. Yo, solo tal vez, nos vemos. Sam, de nada vuelva pronto. Sin más me despedí y me dirigí de nuevo a mi hogar con los objetos en mano. Creo que tal vez si merezca otra oportunidad, después de todo algunos pueden cambiar, ¿no? Al llegar va a mi casa pude notar algo extraño, al entrar deje las cosas en una mesa mientras miraba a mi alrededor. Yo, también apagaron la chimenea. No sé si fue error mío el haber dejado la puerta abierta y que el aire frío lo apagará, pero estoy casi seguro que no fue eso, además yo siempre cierro la puerta. Pude escuchar un ruido muy fluido de repente, sólo para que rápidamente esquivara una daga que apuntaba hacia mi cabeza, en respuesta agarré al causante de aquel ataque y lo alcé del cuello. Al instante saqué mis garras para acabar con esto, pensé que era un cazarecompensas pero al verlo de cerca me di cuenta de que era ella. —¿Ya despertó? —¡Suéltame! —dijo tratando de zafarse de mi agarré pero sin éxito alguno. —Yo, ¿qué crees que está haciendo? —¡De tú, miserable, ¿qué hiciste conmigo! —Yo, eh! —¡Oh, ya entiendo! —Yo, asterisco suspiro asterisco yo no hice nada, sólo me encargue de tus heridas, eso es todo. —¡Mentira! —Yo, como quieras no tiempo para esto. Sin más la solté de golpe. —¡Auch! Sólo pude ver cómo se tallaba el cuello. —Yo, y bien, explícate. —No te diré nada. —Yo, vaya forma de tratar a quien te salvo de morir congelada. Sin más la ignore para seguir con mis cosas, esos alimentos no se preparan sólo. En lo que cocinaba me percate de que ella a duras penas podía pararse y miraba al exterior. —Yo, si fuera tú no haría eso. —Así, hacer qué, sabelo todo. —Yo, puedes irte si así lo deseas, pero con esas heridas no llegarás muy lejos. —Yo puedo sola. —Yo, escúchame bien, no sé qué motivos causaron esas heridas pero dado la gravedad de ellas diría que fueron a matar, ¿no? —Dije con una simple mirada y pude ver Voltio hacia otro lado. —Yo, tu silencio lo dice todo. —¿Qué debería hacer? —No estoy seguro si la buscan o si huye de algo, lo mejor será no sacar conclusiones antes de tiempo. —Yo, puedes quedarte el tiempo que necesites para recuperarte y después hacer lo que te plazca. Ella no respondió y sin más me senté en mi mesa para empezar a desayunar, pude ver cómo daba pequeñas miradas a mi plato. —¿Tiene hambre, eh? Sin más serví otro plato y lo puse al otro lado de la mesa. —Yo, come algo, no te salve par que te mueras de hambre. —No tengo hambre. —De la nada su estómago gruñó y puso una cara apenada para finalmente sentarse. Un silencio se formó en aquella mesa, pero... —Gracias. Lo había escuchado, pero por la forma en que lo dijo parecía casi un susurro. —Yo, ¿dijiste algo? —Gur. —Dije que gracias. —Yo, J.E., de nada, y bien cuál es tu nombre. —Ja, te lo diré si me sirves otro plato. —Tanta hambre tenía. —Yo, hmm, me quedaré con la duda. Ella solo gruñó para contestar. —Guan, mi nombre es Juan y exijo otro plato. Dijo para adorar aquel plato en la mesa, solo le di una mirada fulminante tras lo que acaba de decir. —Guan, J.G.G. era una broma. —P, por favor. Sin más le serví otro plato, pensé que tal vez se iría después de comer pero eso no pasó, qué extraña. A barra diagonal u, interesante, sin más que decir se despide su hongo elegante nos vemos mis elegantes lectores y lectoras. —Fino mis elegantes lectores. —Bebida caliente. —Faz Wismanekel. —Buscados. —Antes de todo renuncia de derechos, nada de esto me pertenece y esta historia se hace por mero entretenimiento, todo derecho reservado a su respectivo creador, sin más que decir comencemos. —En algún lugar de China. —Cuartel general. —Se puede ver a un montón de animales y maestros del canfu rodeados en una mesa. —Maestro Oso, ¿para qué no han llamado? —Líder, para hablar de un asunto de suma importancia, hoy ha sido un año muy peculiar y tengo que informarles malas noticias. —M. Cocodrilo. —Oh, vamos que puede ser una mala noticia, cualquier cosa que nos pongas de frente los derrotaremos como si nada. —Líder, no subestimen a los oponentes, son dos fugitivos muy peligroso. —El primero. —Se nos ha sido informado que en la prisión del oeste una de las hermanas Wu ha logrado escapar. —M. Tauro, las hermanas Wu, tengo entendido que el maestro Rino Trueno logro vencerla junto a sus hermanas, si solo es una no es gran problema. —Líder, ahora viene el verdadero problema. —Dijo para poner una imagen del fugitivo junto a la enorme cantidad de dinero que daban por su captura. —Arpa, Pat Fan Carita Triste. —Líder, Tai Lang ha escapado. —Todos los presentes al escuchar ese nombre quedaron sorprendidos. —M. Cocodrilo, T. Tai Lang. —M. Tauro, imposible, esa prisión fue precisamente para contenerlo a él y me dices que escapó como si nada. —Líder, tranquilicense maestros del Kung Fu, aunque desconozco aún las causas por las cual logro escapar, debemos encontrarlo y capturarlo. —M. Serpiente, hmm, ¿no es curioso? —dijo llamando la atención de todos. —Líder, ¿se te ocurre algo maestro? —M. Serpiente, hmm, solo me parece curioso que no hayamos sabido nada de Tai Lang en tanto tiempo. Tengo entendido que por el maestro si fuera muy temperamental y orgulloso, pensé que nada más escapar iría al Valle de la Paz a atrasarlo todo. —Líder, es una buena deducción, pero eso no ocurrió, parece estar oculto en algún lugar. —M. Oso, oculto, ¿por qué lo haría? —M. Serpiente, para planear algo maestro oso, durante mucho tiempo nos hemos encontrado a oponentes difíciles que tenían planes muy parecidos. Conseguir mucho poder y hace tiempo atrás las hermanas Wu reclutaron a varios villanos para conquistar toda China. —Líder, ¿tú crees que se están agrupando de nuevo? —M. Serpiente, solo es una teoría. —M. Cocodrilo, señor usted se le conoce por sus exactas deducciones nunca ha fallado ninguna. —M. Serpiente, aún así, cabe la posibilidad de que fallen. —Líder, gracias por su aporte maestro, y si en dado caso lo que dice pueda ser verdad debemos impedirlo antes de que suceda. —M. Serpiente, yo digo que busquen en las montañas nevadas, los informes dicen que los han estado buscando por toda China, pero solo cerca de ciudades. Lo más probable es que hayan asentado varios kilómetros al sur y las montañas son las que quedan en ese lugar. —Líder, no me sorprendería, después de todo eso hábitat natural, bien enviaré varios escuadrones para que exploren esas zonas, si tiene alguna información sobre ellos no duden en informármelo. Sin más todos los maestros asintieron para retirarse. —Líder, maldición, todo sería más fácil si Owey nos ayudará, ¿en qué estará ocupado? Dijo para suspirar aquel lobo, solo pudo mirar de nuevo aquella foto y clavó una daga en éste. —Líder, sea lo que estés planeando, Tai Lang, te detendremos a como de lugar. Dijo para retirarse de aquel salón. —¿Qué planeará Tai Lang? —Pues. —Conmigo. —Wan, ah, otra vez sopa. —Yo, sí. —Wan, no jai otra cosa, no sé, tal vez carne. —¿Qué demonios? Se supone que se recuperaría y se hiria, pero ya han pasado unos días y sigue aquí. —Yo, si no te gusta ya sabes dónde está la salida. —Wan, qué aburrido eres. —Yo asterisco suspiro asterisco y qué tal tus heridas, ¿todo está bien? —Wan, sí, aunque dejando de lado que me viste sin mi consentimiento, supongo que estoy bien, pero aún siento un poco de dolor en el brazo. —Yo, hmm, lo tomaré en cuenta cuando no estés medio muerta. —Wan, ju, qué cruel, y dime, Link, cuéntame más de ti, ¿por qué estás aquí? —Yo, no me gusta hablar de mi vida personal. —Dije para seguir preparando mi estofado. —Wan, oh vamos, no me digas que te da pena. —Yo, ja, sí claro y tú, aún no me has dicho la razón de esas heridas. —Wan, hmm, te lo diré si no se lo dices a nadie. —Yo, como si pudiera hacer eso. —Dije mirando al exterior. —Wan, lo tomaré como un sí, yo soy un ladrona, me especializo en robar. —Vaya, no me esperaba que lo soltara de golpe. —Wan, ¿y bien? —Yo, ladrona, pues qué pésima eres haciéndolo, si tuviste todas esas heridas solo por conseguir un poco de dinero, te recomendaría que lo dejes. —Wan, jojo, no me esperaba esa respuesta de ti. —Tai Lang. —Me detuve en seco al escuchar ese nombre. —Wan, ¿en verdad crees que no me daría cuenta de ello, señor Lang? —Yo, ¿y qué planeas hacer ahora, Juan? —Dije mirándola de forma seria. —Wan, oye tranquilo, Q, quiero decir yo no diré nada, sabes, somos del mismo bando. —Yo, ¿bando? —Wan, ah, a cambio cuéntame cómo pasó todo eso, puede ser entretenido. —No sé si debía confiar en ella, ¿qué diablos juraría que había actuado bien? —Yo, no. —Wan, eh, ¿qué pasa contigo? Pensé que serías más, diferente, ¿de verdad eres el quien intentó robar el rollo del guerrero dragón? —Yo, el rollo, J.E. cometí un gran error al hacerlo y no tiene ninguna justificación sobre lo que pasó. —Wan, hmm, arrasar una villa entera en un gran logo, sabes, cuando escapaba más de una vez vi tu cara pegada en una pared. —Yo, no hace falta que lo digas. —Wan, sí, lo sé, y bien que haces aquí, ¿acaso te están escondiendo, o el gran Tai Lang tiene miedo? —Yo, remidirme. —Dije de una forma simple, un silencio se escuchó por unos breves segundos para que de repente aquella chica estallara en risa. —Wan, ja, ja, ja. —Yo, ya terminaste. —Wan, eh, espera, ¿no era un chiste? —Yo, no tiene sentido buscar una pelea que no hay. —O por lo menos no ahora. —Wan, redimirse es buena idea, pero no funcionará, no importa cuando te escondas o donde huyas, siempre habrá alguien que lo arruinara. —Yo, suena como si lo hubieras vivido. —Wan, sí, algo así. —Yo, aún así, vale la pena intentarlo. —Wan, ¿por qué lo haces? —Digo fuiste el primero en descubrir los mis rollos, no hay nadie en China que no sepa de esa hazaña, deberías ser capaz de derrotar a cualquiera que se te ponga en el camino. —Yo, un gran poder conlleva una gran responsabilidad y también un gran riesgo como el de corromperse. —Wan, eh, creo que estar años encerrado en esa prisión sí que te afectó. —Yo, piensa lo que quieras. —Dije para servirme. —Wan, eh. —¿Y mi plato? —Yo, tu plato, pues no que no te gustaba esto. —Wan, no me gusta, pero tengo que comer algo, ¿sabes? —Yo, solo por eso te servirás tú. —Wan, vaya forma de tratar a una dama. —Yo, dama, tú misma lo has dicho solo eres una ladrona, ¿no? —Wan, sí supongo, aunque nunca tuve elección de elegir, y dime cuál es tu plan. —Wan, yo, vivir mi vida en paz. —Wan, j.e., ojalá y tenga suerte. Sin más empezamos a seguir disfrutando de los alimentos, ella hablaba mucho pero no me molestaba, a decir verdad es agradable charlar con alguien. A barra diagonal u, ya vienen los conflictos ex di, sin más que decir se despide su hongo elegante nos vemos mis elegantes lectores y lectoras. Fugitivos Antes de todo renuncia de derechos, nada de esto me pertenece y esta historia se hace por mero entretenimiento, todo derecho reservado a su respectivo creador, sin más que decir comencemos. La calma antes de la tormenta Narro yo El tiempo transcurrió normal, una calma con o ninguna otra, pero de pronto Juan desapareció, pensé que simplemente se canso y se había alargado, pero después de un tiempo. Arpa, Kung Fu que tumbler carita con guiño. Volvió. Yo, eh, Juan. Y no solo eso traía unas bolsas, bastantes a mi parecer. Yo, ¿qué haces aquí? Juan, ¿qué, no te agrada verme de nuevo? Yo, pensé que ya te habías hartado. Juan, un poco, y por eso fui a robar todo esto. De la nada soltó en la mesa una gran bolsa llena de yenes. Juan, Dadan, impresionante, ¿no? Yo, tú lo robaste. Juan, sí, fue fácil, sabes. Yo, devuélvelo. Juan, eh. Yo, lo que estás escuchando, devuélvelo. Juan, no puedo hacer eso, ¿por qué lo haría? Yo, no sé en qué estabas pensando, pero a mí no me agrada para nada estas cosas, Juan. Dije de una forma sería, lo que más me faltaba es que ella venga a traer problemas en mi vida. Juan, oye tranquilo. Mira, pude conseguir algo de carne. Juan, dijo mostrando otra bolsa. Yo, no me digas, ¿lo robaste también? Juan, no. Lo compré en el mercado negro. Me quedé asombrado al escuchar ese nombre, ¿acaso existen esas cosas en este mundo? Yo, asterisco suspiro asterisco, solo, prométeme que no lo volverás a hacer eso, si vienes con cosas robadas. Dije para mirarla a los ojos. Yo, mejor lárgate. Solo pude ver como ella me miró sorprendida. En verdad intenta cambiar. Juan, bien, lo entiendo, lo devolveré otro día. Yo, supongo que con eso me basta, y bien que te trae por aquí. Juan, solo, quería devolverte el favor, eso es todo. Ella dio una mirada baja, o, creo que malinterprete mal las cosas, diablos ya la cagué. Yo, M, escucha. Dije llamando su atención. Yo, no necesitas darme nada a cambio, lo hice porque era lo moralmente correcto, entiendes, eso es todo. Juan, ¿es una disculpa? Diablos nunca fui y bueno en esto. Yo, en pocas palabras, sí. Solo pude ver como ella se aguantaba la risa. Yo, ¿cu qué es tan gracioso? Juan, puf, ja, no es nada. Solo que te falta socializar con más personas, ¿sabes? Yo, como si pudiera ahora, además me gusta este lugar, no necesito ir a otro lado. Juan, hmm, en ese caso vendré a visitarte de en vez en cuando. Yo, no es necesario si no quieres. Juan, no me molesta, además será mi forma de pagarte. Yo, como quieras. Y ella lo cumplió, después de preparar algo bueno con esa carne, se fue. Los días pasaban, y ella de en vez en cuando venís con provisiones, aunque mayormente era para que yo lo prepara, creo que no sabe cocinar. Y aparte de ello siempre me contaba cosas de allá afuera, sus intrépidas aventuras en la oscuridad, a decir verdad se parece un ninja, aunque no usa ningún arma, curioso. Supongo que con el paso del tiempo, nos hicimos buenos amigos, pero todo cambió ese día. Era una tarde como cualquiera, veía un té cuando de repente tocaron la puerta, o debería decir a alguien entro por la puerta. Juan, te tai. Al mirar la entrada pude ver a Juan un poco exhausta y con su traje oscuro. Yo, Juan, ¿qué te paso? Juan, n no tenemos tiempo, ellos ya vienen. Al escuchar esas palabras reaccione al instante. Yo, maldición. Juan, sin más corrí para buscar mis cosas y salir lo más rápido posible de aquel lugar. Yo, ¿a cuántos vistes? Dije para seguir metiendo cosas en una mochila. Juan, venían bastantes rinocerontes, incluso ya estaban en el Valle de las Nieves. Yo, eso está muy cerca de aquí. Puse el último objeto en mi mochila para cerrarla. Yo, ya no queda de otra, vayámonos de aquí de una vez. Ella solo asintió, pero de repente. SR Link. Pude escuchar un grito a las afuera. Juan, ¿qué sucede? Yo, esa voz. Dije para asomarme y ver lo impensable, era Bachir. Bachir, sal de ahí Tai Lung, o este cachorro se mueve. Solo pude ver cómo tenían al joven samincado mientras atrás de ellos estaban un montón de guardias de aquella prisión. Juan, debemos irnos antes de que rodeen la casa, rápido. Dijo para jalarme del brazo pero sin éxito alguno. Yo, no, no puedo dejarlo a su suerte. Juan, estás loco, son veinticinco soldados de élite. Bachir, sal de una vez o cobraremos la vida de este leopardo, tienes hasta la cuenta de tres para entregarte. Grito presionando aquel rinoceronte furioso, ¿qué tan mal debes caer para forzarme a ello? Uno. Yo, Juan, creo que se te ha olvidado quién soy. Dos. Yo, soy el guerrero dragón. Antes de que el rinoceronte dijera tres a que el conocido como Tai Lung salió enfrente de todos ellos. Yo, ¿cuánto tiempo? Bachir. Bachir, con que aquí te escondías mal nacido. San, SSR Ling. Dijo asombrado el joven leopardo. Yo, ya cumplí con tu petición, ahora déjalo ir. Bachir, no hasta que vengas aquí y te entregues. El solo acerco más la espada hacia el cuello de Sam, y sin más opciones me acerque a ello alzando las manos. Bachir, esposenlo. Sin más deje que ellos pusieran una especie de esposas de meta que cubrían ambas manos en forma de esfera. Bachir, ja, qué fácil fue domarte Tai Lung. Yo, sí, al igual que quitarte tu cuerno de oro. Pude ver cómo su cara cambió a uno de enojo. Bachir, sabes, porque no arruinar tu vida más de lo que ya está, maten a ese leopardo. Yo, ¿qué? Guardia, ve pero señor. Bachir, háganlo de una maldita vez. Será tan fácil como echarle la culpa a Tai Lung, ¿verdad Gati? No pudo terminar su frase ya que recibió un fuerte golpe en total la cara del ser que tenían enfrente. Aquel rinoceronte salió volando varios metros hacia atrás. Sam, te Tai Lung. Yo, sal de aquí Sam. Aquel denominado solo pudo ver la cara de Tai Lung en todo su esplendor. La furia del gran dragón. Sam, ese sí. Aquel joven salió corriendo de aquella situación sin mirar atrás a dirección de su villa. Los rinocerontes al ver a su líder caído se lanzaron hacia el enemigo que tenían enfrente. Tai Lung esquivaba las feroces ataques con Lanzaa y al ver su oportunidad, contraataco. Encestaban golpes tan fuertes que rompían los cuernos de sus oponentes y abollaban esas esposas. Juan fue testigo de la masacre de rinocerontes que hubo en ese lugar, dejando a varios heridos y solo un victorioso. Aquella ladrona se acercó a ver el estado de su amigo que se le acaban de caer las esposas a pedazos. Juan, wow. Recuérdame no hacerte enojar. Yo, debemos irnos, vendrán más. Dije al ver cómo al unisono habían soldados con sus banderas. Juan, eh, no importa cuántos vengas, tú puedes derrotarlos. Yo, preferiría hacerlo sin involucrar a la aldea cercana o algún inocente. Dije sin más para empezar a marcharme. Juan, oh, claro. En ese caso sigamos ese camino. Yo, ¿a dónde nos lleva? Juan, fufú, ya lo verás. Sin más aquellos dos se fueron dejando a la multitud herida de guerreros detrás. Y un observador, que miraba asombrado no creyendo lo que veía y lo que sucedió, y con solo una pregunta. ¿De verdad es el mismo? A barra diagonal u, sin más que decir se despide su hongo elegante, nos vemos mis elegantes lectores y lectoras. La gran ciudad. Antes de todo renuncia de derechos, nada de esto me pertenece y esta historia se hace por mero entretenimiento, todo derecho reservado a su respectivo creador, sin más que decir comencemos. En algún lugar de China se puede ver una gran parte ciudad hundida al borde de las llamas, mientras que los que habitaban ese lugar buscaban la forma de apagar las llamas que se extendían sin parar. ¿Que se encontrabas algunos maestros rodeando a un criminal muy peligroso? Yo, y bien, ¿vale la pena incendiar una parte de la ciudad solo para acorralarme y se hacen llamar maestros del kung fu? M. Cocodrilo, lo dice el quien arrasó con toda una villa entera. Yo, pues por lo que veo no somos tan diferentes ahora. Tiempo atrás. Después de que los rinocerontes descubrieran donde me habitaban no tuve más opción que abandonar mi antiguo hogar. Llevamos tiempo desde que salimos de la zona montañosa, recorrimos una gran distancia y podía ver a Juan un poco afectada, no tiene mucha resistencia, así que al final tuve que cargarla en mi espalda. Yo, ¿cuánto tiempo nos falta? Juan, no mucho, yo diría que que al anochecer. Al escuchar eso solo pude ver como el sol ya se estaba ocultando. Yo, no debe faltar mucho. Juan, sí, pero hey, no sabía que eras tan resistente creo que hasta podría aguantar un enfrentamiento con cien gorilas. Yo, gorilas, nunca me he enfrentado a uno. Juan, hmm, pues son muy lentos, pero meten unos golpes que parece que te estampaste contra un edificio y hablando de ello mira. Ella apuntó hacia el unísono, al alzar la mirada pude ver un punto donde había mucha iluminación. Una ciudad. Yo, una ciudad. Juan, no es perfecto, podremos abastecernos lo suficiente para irnos a otra ciudad. Yo, no es tan mala idea, bien, entre más rápido hagamos esto mejor, pero antes bájate. Juan, eh, ¿por qué? Yo, debo ponerme la capucha, ¿acaso se te olvidó que aún nos siguen buscando? Además llevo cargándote desde hace días. Juan, bien, bien, pero que sepas que fue tu idea. Yo, era eso o dejarte tirada en medio de la nada. Conteste para finalmente ponerme una capucha que me cubría gran parte de la cara y el cuerpo y sin más marchamos hacia la entrada de esta gran ciudad. Al llegar pude ver mucho movimiento, tal vez así deben ser las ciudades, ¿no? Juan, finalmente estamos aquí. Dijo de una forma emocionada. Yo, bien, busquemos las provisiones y vayamos a otra ciudad. Juan, eh, espera un momento, acabamos de llegar. Yo, te recuerdo que tenemos el tiempo apretado. Juan, ahí vamos llevamos días caminando, por lo menos deja que coma algo, el hambre me está matando. Bueno, eso era verdad, y a veces se me olvida que ella no es como yo. Yo, bien, supongo que no nos vendría mal pasar la noche en algún lugar. Juan, eso quería escuchar, sígueme conozco un buen lugar para probar algo. Antes de darme cuenta ella empezó a ir muy rápido entre la multitud. Yo, oye, Juan, espera. Ella no me escuchó y en menos de unos segundos la perdí de vista entre la multitud, ¿diablos tanta hambre tenía? Sin más trate de buscarla y al final termine en otro lugar. Yo, supongo que después nos encontraremos. Sin más opción saque el poco dinero que tenía y decidí buscar provisiones pero... Vendedor, lo siento, pero lo estamos guardando para mañana al anochecer. Yo, o vamos solo son unas bolsas. Vendedor, ya te dije que no y vete antes de que llame a los guardias. Yo, asterisco suspiro asterisco bien, gracias por nada. Sin más me fui, maldito puerco solo porque está en la vía pública si no me hago una hamburguesa contigo. En fin, después de tranquilizarme, decidí ir a otros puestos, ni que fuera el único en este gran lugar. Y para mala suerte mía todos eran lo mismo, lo guardaban para mañana, pero ¿qué, qué diablo se celebra mañana? No me iría sin nada así que decidí buscar en cualquier lugar hasta llegar a una parte donde había poca gente y para colmo estaba oscuro. Yo, ¿tal vez es el mercado negro? Digo, tiene una pinta a eso, y la mayoría que entra ahí van encapuchados, así que sin más entre para echar un vistazo. Pase entre los pasados viendo varios puestos. Yo, bien, ¿dónde está lo que vale la pena comprar? Dije refiriéndome a armas, no he visto a muchos con estas, se supone que solo los guardias pueden tenerlas, me vendría bien una daga o estrellas ninjas, tal vez enseñarle alguna técnica a Zaguan con esas armas. Me adentré aún más y antes de darme cuenta alguien me agarró del hombre. Yo, eh. Hola grandote, ¿buscabas algo en especial? Hum, tal vez así funciona la discreción en este lugar, qué pésimo. Yo, busco armas de calidad. Oh, entiendo a lo que te refieres, sígueme te mostraremos nuestras bellezas. Sin seguía aquella loba, pero como que algo no me cuadra, ¿por qué diablos jibe vestida así? Pude ella me llevo a una especie de edificios en malas condiciones, ente pero no pude ver ningún arma guindada. Yo, ¿oye dónde están las armas? Loba, oh, claro déjate las presento. Yo, las. En ese momento mi cerebro hizo un clic al ver lo que tenía enfrente, esto no es lo que quería. Yo, ¿oye qué diablos es este lugar? Loba, oh, no te gusta ninguna de ella, tenemos otras en otros burdel. En poca palabra es un prostíbulo. Yo, me largo de aquí. Loba, espera, si quieres puedes rentarme a mí. No escuché nada y sin más marcha a la salida, aunque durante el camino pide ver la crueldad que había en estos lugares. Finalmente salí de nuevo a la entrada, supongo que después de todo aún hay cosas que desconozco de estos lugares, quien diría que habría un burdel en plena ciudad y a la gente no parece importarle. Juan, ¿te divertirtes? Mis pensamientos fueron interrumpidos por cierta leopardo con una cara extraña a mi parecer. Yo, divertirme, me lleve una sorpresa que no imaginas. Juan, así, no pensé que estabas tan necesitado. Espera acaso ella. Yo, ¿tú crees que entré ahí por gusto, no sabía lo que había ahí? Juan, así, ¿cómo estás seguro de ello? Yo, no conozco esta ciudad, además es tu culpa que nos separa a Amos te largas te a comer a quien sabe dónde. Juan, corrección, me adelanta a buscar esto antes de que se acabarán. Dijo. Mostrando una bolsa, pude ver unas figuras cuadradas envuelta de unas servilletas. Yo, bueno, de todos modos es tu culpa, además si hubiese hecho algo allí adentro me hubiese tardado. Juan, si lo sé, no tienes el olor de ninguna hembra encima de ti. Yo, eh, olor. Juan, bueno da igual, ¿por qué no vamos a disfrutar estos emparedados? Dijo de una forma amigable y empezó a jalarme de aquel lugar, espera que diablos pasa con esta bipolar. Seguimos el camión hasta llegar a una especie de cabaña donde se hospedan los que vienen hacia afuera. Pude reconocer a otros animales exóticos, por ejemplo un oso y una serpiente, espera como diablos les hará esa serpiente para comer si no tiene extremidades. Juan, oye, ¿me estás escuchando? Yo, oh, lo siento que decías. Juan asterisco suspiro asterisco, decía que debes probar estos emparedados, están muy buenos. Yo, hmm, no gracias se me quitó el hambre. Juan, hablas en serio, llevas literalmente días sin comer nada, come algo. Dijo con una mirada aguda. Yo, ya te lo he dicho. Juan, que comas. Arpa, Kung Fu que tumbler carita con guiño. Literalmente metió aquel emparedado de golpe, ¿qué diablos le pasa? No pude pensar en una respuesta ya que casi me estaba atragantando. Yo, día, asterisco tose asterisco Blas. Juan, ¿y bien qué te pareció? Yo, bebromeas, no pude disfrutar nada. Juan, hmm, es una pena, pero mañana seguro venderán más. Solo bebí un poco de agua para tragarme el susto. Yo, ¿tú sabes que habrá mañana? Ella se sorprendió al escuchar esas palabras. Juan, ¿en serio no sabes que habrá mañana? Yo, no, pero parece muy importante. Juan, sí que lo es, mañana se celebrará el Año Nuevo Chino, es el día en el que todos los comerciantes suben sus precios, y la gente se junta, será fácil robarles jeje. Solo podía suspirar ante su quisquilloso respuesta. Yo, supongo que no hay de otra nos iremos maña al anochecer, por mientras busquemos un lugar donde pasar la noche. Juan, oh, yo conozco el lugar perfecto. Yo, no te atrevas a adelantarte de nuevo, o dormirás afuera. Juan, hmm, tienes razón. De la nada él me agarró de la mano. Juan, así no te oras ningún al lado, ahora sígueme que la noche aún es joven. Yo, espe. Sin más fiu y jalado para de alguna forma mirar las diferentes zonas nocturnas de este lugar. Pero algo había sucedido en aquel lugar. M oso, maestro serpiente es hora de irnos. M serpiente, no. Dijo para mirar de reojo a dos leopardos salir de aquel lugar. M oso, eh, ¿por qué? Tú estabas insistiendo en movernos rápido al Valle de las Nieves, dicen que Jai fue avistado a Tailand con un sospechoso. M serpiente, ya no será necesario, por creo que ya lo encontramos. M oso, eh. M serpiente, quiero que seas extremamente cauteloso con esto, ve con los guardias de la ciudad y diles que manden a todos los maestros a nuestra ciudad, hemos localizado a nuestro objetivo. M oso, espera, ¿en qué momín? No pudo terminar de hablar ya que aquella serpiente desapareció para ver dónde se ocultarían esos dos. M oso, esa serpiente. Sin más aquel denominado maestro corrió lo más rápido que pudo para dar la información. Hemos encontrado a Tai Lung, ésta en la ciudad del norte. Todo fue visto por un anciano que traía un gran sombrero de paja y un bastón, él sería el espectador de este suceso que no fue planeado por el destino. Continuara. A barra diagonal u, lamento no subir mucho escape, pero debo pensar bien esto, sin más que decir se despide su hongo elegante nos vemos mis elegantes lectores y lectoras. Sin escape. Antes de todo renuncia de derechos, nada de esto me pertenece y esta historia se hace por mero entretenimiento, todo derecho reservado a su respectivo creador, sin más que decir comencemos. Extra largo por año nuevo que lo disfruten. En algún hotel de China. Narro yo. Fui levantado por la luz solar que entró en aquel cuarto. Odio admitirlo pero no tenía dinero lo suficientemente para acostarme solo una noche, así que sin más opciones tuve que recorrer a lo que Wan había robado. Ella seguía durmiendo, después de ver varios lagos de la ciudad no nos dimos cuenta lo tarde que era. Sin más me puse a hacer unos ejercicios para mantener mi físico, estas bellezas no se mantendrán solas, ¿sabes? Pasó un tiempo y ella no se levantaba. Yo, ¿no estás muertas, o sí? Dije para tocar su cabeza con un dedo. Yo, oye ya es hora. Wan, hmm, solo, unos minutos más. Unos minutos, no gire a esperar más además la casera ya había pasado más de una vez a pedir que desalojáramos el lugar. Sin más Fui a buscar algo, si no lo hace por las buenas, supongo que será por las malas. Yo, despierta dormilona. Dije con una sonrisa para tirarle una jarra con agua. Wan, ah, ¿cu qué paso? Yo, no es obvio, ya levántate debemos salir de aquí. Wan, qué amargado. Después de un rato finalmente dejamos aquel hotel. Wan, y bien, ¿cuál es tu plantiguecito? Yo, ja, qué irónico que no sepas el nombre de tu raza. Wan, sí lo sé. Yo, en fin, ya es tarde gracias a alguien. Wan, j, e, pues si la veo la mato. Al escuchar esa palabra solo me salió un tic en la cabeza. Yo, bien vayamos a ver, nos iremos al conseguir todo, ¿bien? Wan, sí, no hace falta que lo digas a cada rato. Dijo para adelantarse, tal vez me cedí de nuevo. Sin más la seguí, fuimos hasta el otro lado de la ciudad, pasando por diferentes puestos y para suerte mía algunos si estaba vendiendo. Wan, mira, allá hay más emparedados. Yo, sí, lo sé, pero no solo porque tengas un montón de yenes te lo vas a gastar en lo primero que veas. Wan, asterisco suspiro asterisco eres complicado, ¿sabes? Yo, solo estoy siendo precavido. Wan, vamos viejo, alguna vez no lo has hecho, está a punto de terminar el año, no puede ser tan solo por una vez algo no tan serio. A decir verdad puede que tenga razón, pero no solo por eso media china nos dejara de seguir. Yo, ¿bien, qué es lo que tienes en mente? Wan, primero que nada, vayamos por unos emparedados. Arpa, Kung Fu que tumbler carita con guiño. Solo suspire, aunque en el fondo me alegra tener una plática normal con alguien. Caminamos por toda la ciudad hasta el atardecer, de un momento a otro ella se marchó. Me quedé esperando mientras veía como la luna empezaba a salir, pero por alguna me sentía observado. Mire a mi alrededor buscando de quien provenía esa mirada, de un momento mire hacia un callejón y pide ver una sombra escabullirse. Yo, tal vez solo sea algo del incidente de ayer, pero porque algo me dice que no es así. Me acerca a aquel lugar oscuro, no había nadie. Yo, lo habré imaginado. De la nada sentí que alguien todo mi cola. Kung Fu K. X. D. Era Wan. Yo, te juro que que si fueras otro ya no tendrías pegada la cabeza. Wan. Ku, qué cosas, además tú qué haces aquí, no se supone que debía haberme esperado en el mismo lugar. Yo, sí, pero sentí una mirada extraña. Wan, tal vez te lo imaginaste, pero más importante, ¿qué te parece? Arkun Fu K. Yo, ¿qué se supone que haces? Wan, son mis técnicas secretas, yo le llamo. Seducción. Solo pude ver cómo hacía más poses ridículas. Yo, puf, jajajaja. Wan, eh. Por primera vez en mi vida había estallado en risa, nunca había esos tontos movimientos, tan siquiera lo son. Wan, pe para ya. Yo, jaja, off. Felicidades, casi me matas de la risa. Wan, no era tan malo, ¿o sí? Yo, no sabría qué contestarte, no sé sobre el encantó femenino, y bien dónde está ese famoso lago de los deseos. Wan, o sí, sígueme. Sin más, ella me jaló de la mano para dirigirnos a cierto lugar, mientras alguien miraba con sorpresa lo que había sucedido. Oh, wey, uno encuentra su destino en el camino que toma para evitarlo. Aquella tortuga había seguido aquella energía que había notado de C un principio, pero se llevó una gran sorpresa al ver de quién provenía. Con Tai Lang. Finalmente llegamos a aquel lugar al que Wan había anhelado que vea junto a ella. Yo, entonces, esto es el lago de los deseos. Wan, debemos comprar las velas antes de que se agoten. Dijo para empezar a jalarme nuevamente. Yo, ya entendí. Sin más caminamos hasta llegar a aquella fila, era muy larga y muchos hablaban de los fuegos artificiales que habría. Una vez nos tocó compramos dos y nos acercamos nuevamente a aquel lago. Con un palillo prendimos la llama al interior. Wan, antes de que lo sueltes debes pensar en el deseo que más anhelas. Yo, ¿así? Hum, un deseo, eh, que podría pedir, creo que tengo una idea. Deseo poder encontrar mi paz interior. Piense para soltar aquella en aquel lago, solo podía como aquella vela se alejaba más y más. Yo, listo. Wan, ¿qué pediste? Yo, no te lo diré, es de mala suerte. Wan, ja, yo no creo en esas cosas, yo pedí montañas de dinero. Solo solté una carcajada por lo infantil que puede ser algunas veces, ella de repente se quedó mirando a la luna. Wan, tsuki ga kirei disu ne. Yo, hmm, ¿qué idioma es ese? Wan, es japonés, significa. La luna está preciosa esta noche. Solo volví a ver la luna nuevamente, y era verdad, soltaba una aura que tranquilizaría a cualquiera. Yo, sí que lo es. De la nada sentí un golpe en el brazo. Yo, ¿y eso? Wan, ¿cómo se nota que eres tonto? Dijo para pararse de aquel lugar y marcharse, ya o la que hice. Yo, ¿a dónde vas? Wan. A ver los fuegos artificiales, ¿planeas quedarte ahí? Solo suspire para levantarme de aquel lugar, en verdad no las entiendo. Caminamos de vuelta a la ciudad solo para ver en el cielo como varios fuegos artificiales ya estaban los cielos explotando. El festival había empezado. Yo, bien, ya es hora de irnos. Wan, asterisco suspiro asterisco me hubiese gustado ver más, pero estoy conforme. Sin más nos regresamos nuevamente para buscar nuestras cosas, tuvimos que pagar un extra para volver a rentar el cuarto. Al llegar subimos a nuestra habitación pero había algo raro, estaba totalmente vacío a aquel edificio, pensé que tal vez sea porque todos están viendo el espectáculo si debe ser eso. Una vez entramos de nuevo a nuestra habitación para buscar nuestras cosas y marcharnos note algo. Yo, huele a pólvora. Wan, es normal, son por los fuegos artificia. Yo, no, esas no es lo que se usan. De la nada pude escuchar un ruido de una mecha. Yo, es para paradinamita. Una gran explosión razono en todo el edificio mientras estábamos adentro. Tarde un poco en recomponerme tarde el gran impacto, podía ver cómo aquella explosión causó un incendio. Yo, Wan, debemos irnos ya. Grité solo para darme cuenta de que ella estaba desmayada. Me acerqué lo más rápido que pude, para comprobar su estado y me alivie que aún respiraba. Aquel incendio se empezó a propagar rápidamente, así que la agarré fuertemente y como pude salir de aquel lugar. Minutos antes a las afueras. Se podían ver varios guardias ocultos junto a varios maestros del Kanfu rodeando aquel edificio. Guardia, maestros, el objetivo acaba de volver. M. Serpiente, bien, es nuestra oportunidad de atraparlo. Dijo aquella serpiente para intentar entrar pero fue detenido por los otros maestros. M. Serpiente, ¿qué creen que hacen? M. Perro, ¿acaso se te olvidó lo que es capaz de hacer? M. Rinoceronte, lo mejor será acabar con el problema desde afuera. M. Serpiente, ¿qué? M. Rinoceronte, prendan la dinamita muchacho. Ordenó a los guardias que se fueron a acatar aquella orden. M. Oso, ¿dinamita? M. Serpiente, ¿qué creen que hacen? La explosión podría matarlos. M. Rinoceronte, esa la idea, cuando finalmente estén muertos podremos reclamar la gloria de que nosotros fuimos lo que acabamos con él. M. Serpiente, no, así no es como hacemos esto nosotros. Dijo aquella serpiente para ir lo más rápido posible hacia aquel lugar, pero... Kabum. La dinamita había detonado, lo que causó que la onda expansiva que género lo alejara unos metros atrás. M. Oso, maestro, ¿se encuentra bien? M. Serpiente, ese sí. Finalmente todos los maestros se acercaron a aquedificio en llamas. M. Rinoceronte, ven, no hay necesidad de gasto en energía en derrotarlos. Aquella serpiente sólo se guardó su enojo para sí mismo, justo cuando todo pareció haber terminado enfrente de todos y las llamas salió aquel leopardo mientras en brazos cargaba a alguien. M. Rinoceronte, ¿cómo sigues vivo? Conmigo. Había salido de aquel lugar incendiado sólo para encontrarme de golpe a varios maestros. Dada la situación decidí no pelear y huir, subí entre los tejados con agilidad. No lo dejen escapar. Era lo que podía escuchar, yo seguía corriendo sin importar lo que pasara, y para sorpresa de todos. Kabum. Otra dinamita fue lanzada, la onda de otra explosión sólo logro empujarme causando que cayera de golpe hacia el suelo. Yo, M. Maditos. No les importa lanzar dinamita sólo para evitar mi escape, ellos seguían lanzando sin importarles nada, lo que causó que el incendio fuera incontrolable. El caos se desató en aquella ciudad por el fuego que se alzaba sin restricción alguna. Esto causó que los maestros se quedarán a ayudar, era mi oportunidad de escapar. Juan, Q. ¿Qué paso? Yo, todo está mal. Nos iremos ya. Juan, me, duele la pierna Tai. Yo, no te preocupes, todo saldrá bien. Ahí está. Maldición, esos tipos no se cansan, seguí corriendo hasta perderlo de vista, llegué hasta la salida finalmente pude haber escapado. Ayuda, ayúdenme, por favor, mi hijo sigue ahí adentro. Eran las palabras que podía escuchar de los afectados de las explosiones, mi interior me decía que me fuera de una vez, pero la otra no podía dejar esas pobres almas desamparadas. Juan, te debemos ir, irnos Tai. Yo, no, es hora de tomar diferentes caminos. Juan, Q. Yo, escucha, mientras esté a mi lado siempre correrás en peligro, todo esto es por mí. Juan, N. No me importa, yo te seguiré, sin importar al lugar al que vayas. Dijo para intentar pararse, pero al hacerlo sintió una gran dolor en su pie. Yo, a mí sí me importa, y no soportaría perder a mi única amiga, por eso. Lo siento. Dije al instante para noquierla, seguí hasta la salida y pude ver esos carruajes en los que llevan los productos, pude ver cómo uno de estos estaba a punto de partir y sin más la dejé ahí. Yo, espero que te lleve lo más lejos de este lugar. Sin más regresé rápidamente para ayudar a apagar aquel incendio. Me metí entre los edificios en llama para ayudar la máximo posible. Rescataba las vidas que estuvieran a mi alcance, entre a otro edificio en llamas a pesar del humo y el intenso calor que sentía, pide ver a algunas crías desmayadas, sin más la cogí en mis brazos y salte por la ventana. Al aterrizar sólo podía respirar nuevamente. Coneja, heme mis bebés. Dijo al borde del llanto, sólo deje aquellas crías con su madre para seguir. Me puse enfrente de aquel edificio y use una antigua técnico de los rollos. Yo, aleteo de las mariposas. Grité para chocar ambas palmas generando una fuerte ventisca debiendo que logro apagar aquel edificio, así seguía eliminando el incontrolable fuego. Repetía la misma técnica una y otra y otra vez hasta el cansancio, pero para mala suerte mía, me había dejado muy al descubierto. Me encontraba rodeado de varios maestros rodeándome. Yo, y bien, ¿vale la pena incendiar una parte de la ciudad sólo para acorralarme, y se hacen llamar maestros del Kung Fu? M. Cocodrilo, lo dice el quien arrasó con toda una villa entera. Yo, pues por lo que veo no somos tan diferentes ahora. M. Rinoceronte, tú vendrás con nosotros vivo o muerto. Yo, no tengo tiempo para esto, ni ven que hay vida en fuego. M. Perro, eso a ti cuando te ha importado. Yo, miserables, acabaré con ustedes y luego salvaré esta ciudad. Sin más me lance conmigo filosas garras hacia estos maestros, si un poderoso golpe a aquel rinoceronte que logro soportar a dura penas. M. Rinoceronte, es todo lo que tié. Antes de que pudiera terminar aquella frase, le enceste otro golpe con ambas palmas de mi mano, enviándolo a estrellarse hacia otro edificio. M. Perro, maestro. Mire con fiereza a aquel perro solo para darle varios golpes en puntos vitales, dejándolo totalmente fuera de combate. Y con una fuerza brutal me acerqué hacia aquel denominado maestro cocodrilo. La fuerza fue tan brutal que le disloqué algunas extremidades dejándolo totalmente inconsciente. Finalmente había terminado, aunque. Yo, ¿tú también? Daín para mirar con enojo a aquella serpiente. M. Serpiente, no, quiero pedir tu ayuda. Yo, ¿qué? M. Serpiente, mira a tu alrededor, aún hay personas a las que salvar, te pido una tregua para que apagues el incendio, no te lo imploro Estados Unidos esa técnica para apagar completamente el fuego. Aquel maestro lo dijo sin importarle su estatus, demostrándome que era un ser digno, yo no dije nada solo para irme en cuatro patas a dirección donde estaba el incendio abismal. Yo junto a algunos guardias apagamos todas las llamas del pueblo hasta al amanecer, finalmente había terminado. Cuando decidí huir, esa serpiente estaba ahí. M. Serpiente, te agradezco lo que hiciste, pero es mi deber entregarte para que se haga justicia. Dijo para agitar su cola. Yo, si así debe ser que así sea, pero antes quiero saber el nombre de mi oponente. Titán, me llaman Titán, y nadie ha logrado derrotarme ninguna vez. Yo, tienes mis respetos, pero yo Jair con todo. Solo pude rugir para lanzarme hacia esa serpiente, su cuerpo pequeño hacia que me costara encestarle un golpe, antes de darme cuanta ya lo tenía en mi cuello, este trataba de desmayarme apretando mi cuello. Al instante reacciones para darle un fuerte golpe en toda su cara lo que causó que me soltara de inmediato. Titán, paralizador. Dijo para aventarse a una velocidad que no pude ver lográndome morder varias veces. Yo, rompe huesos. Grite para darle varios golpes en todo su cuerpo alejándolo de mí, al instante esa serpiente escupió sangre. Titán, eres, el primer oponente que soporta mías bajo la manga. Aún sentía un dolor intenso, en todo mi cuerpo, luchaba internamente para que aquel veneno paralizante ni me domara. Yo, como repetos, te acabaré con mi técnica secreta. Corrí la más rápido que pude hacia mi oponente. Yo, llamas del guerrero dragón. Aquella serpiente se quedó quieta, para recibir todos los golpes de una fuerza brutal, pero en un precioso momento, con una velocidad abismal. Apuntó su cola hacia mí, esquivando a duras penas aquel ataque. Yo, he esto, se acabó, has fallado. Titán, J.E., Y.N. Nunca, fallo. Dijo para caer desmayado, tras el intenso combate decidí moverme pero una gran herido mortal se formó en mi hombro, caí de rodillas para escupir sangre. Yo, R. resiste. Dije a mí mismo, para volver a levantarme, intente huir de aquella ciudad, pero mis piernas empezaban a temblar y de un momento me tropecé, cayendo de golpe hacia el suelo. No dejaba de vomitar sangre, el veneno finalmente estaba haciendo efecto. Yo, L. lo siento. Juan. Mi pulmones empezaron a fallar y la sangre empezaba a brotar por todo mi cuerpo, me arrastraban como pude pero de un momento a otro. Mi corazón se detuvo. A barra diagonal u, no sé por qué pero detrás de la pantalla, estoy sentimental, ustedes son un gran reconforte para mí, no nos conocemos en persona pero me alegra conocer a personas con las que pueda platicar incluso bromear y aunque algunos son raros. Siempre serán mis elegantes lectores y lectoras, la verdad cuando empecé en esto de los fanfic, nunca creí llegar hasta aquí, pero me alegra saber que hay personas que también les interesan este tipo de historias, sí. Más que decir se despide su hongo elegante, nos vemos y feliz año nuevo. El presente. Antes de todo renuncia de derechos, nada de esto me pertenece y esta historia se hace por mero entretenimiento, todo derecho reservado a su respectivo creador, sin más que decir comencemos. En medio de una ciudad se podía ver al moribundo leopardo de las nieves finalmente caer rendido tras haber cumplido su cometido, mientras que algunos residentes miraban a lo lejos el cuerpo de aquel leopardo, pero un en específico se acercó a éste. Era Owey. Aquella tortuga quedó anonadado al ver las acciones de aquel leopardo conocido como Tai Lang, pensó que él se iría a la primera oportunidad que tuviera, pero no lo hizo. En cambio se quedó a ayudar incluso aunque todo estuviera en su contra y acabó con el incendio hasta caer medio muerto. ¿De verdad era el mismo? Sus acciones fueron capaces de salvar muchas vidas a cambio de la suya. Asterisco aquella tortuga acercó su mano hacia aquel guerrero asterisco. Owey, me equivoqué contigo Tai. Al instante de Owey salió una energía conocida como el Chi, haciendo que el corazón de Tai Lang vuelva a latir. M oso, M maestro Owey. Dijo para llamar la atención del nombrado e inquinarse. M oso, se encuentra bien. Owey, afortunadamente al igual que los ciudadanos de este pobre lugar. M oso, ya veo. Aquel oso notó como estaba aquel leopardo de las nieves tirado ahí como si nada. M oso, ¿usted lo venció? Owey, no, no fui yo, dígame cómo están los demás. M oso, bueno, dentro de todo lo malo siguen vivos. Owey, eso sí que es malo, al igual que usar dinamita en una ciudad. M oso, lo lamento. Owey, no te preocupes, ya lo veremos después. M oso, ya veo, aún así, finalmente hemos capturado a Tai Lang. Aquella tortuga pensó esas palabras para contestar. Owey, ¿podría pedir su custodia? M oso, eh, bueno, tratándose de usted no creo que se lo nieguen, pero, ¿qué hará? Owey, pienso que... Aún puede cambiar. M oso, ¿piensa darle una segunda oportunidad? Dijo sorprendido a aquella tortuga. Owey, sí, creo en la segunda su oportunidad porque somos seres imperfectos que constantemente cometemos errores inconscientemente. Esto dejó pensativo a aquel osos. Owey, pero también creo en quien no valora una segunda oportunidad, o quien no acepta que cometió un error, ya no merece más. M oso, una gran anécdota. Queda en sus manos, Owey, seguiré moviendo para ver si más gente necesita de mi ayuda. Aquella tortuga solo asintió para ver cómo ese oso se metía entre los callejones. Owey, tome una mala decisión esa vez, Tai. Tiempo después. En algún lugar de China se podrá ver a un panda rojo buscando entre varios rollos de forma desesperada. Este era Chifu. Tras la desaparición de Owey durante varios días, decidió buscar un plan para detener a Tai Lange por si él llegara a aparecerse. Chifu, evacuar a la gente del valle sería buena opción. Se dijo a mí mismo a no encontrar una respuesta digna a su situación, de repente un pergamino algo viejo cayó cerca de Chifu. Este decidió agarrar aquel rollo, al tocarlo pudo notar que era algo viejo y al abrirlo se llevó una viejo recuerdo. Arpa, Lulu Bellule KFP Tumblr Carita Sonriendo La cara de aquel panda rojo cambió a una de tristeza al recordar aquella imagen plasmada. Chifu, fue hace mucho tiempo. Owey, hola de nuevo amigo. Dijo de repente asustando al panda rojo. Chifu, M. Maestro Owey, ¿cuándo llegó? Owey, hace unos días, tuve que ver algunas cosas. Chifu, entiendo, ¿ha sabido algo sobre Tai Lange? Aquella tortuga pudo ver cómo Chifu había dejado aquel pergamino donde tenía plasmada aquella foto de él junto a su hijo. Owey, de hecho, quiero que vengas a ver a alguien. Narro yo. Podía sentir la brida y una gran luz iluminando, después de un tiempo abrí los ojos. Estaba realmente confundido, parecía estar en una especie de habitación. Me levanté de repente pero pude sentir un gran dolor en todo mi cuerpo. Yo, ¿dó dónde estoy? No tenía mucha fuerza para mantenerme parado así que con una mano me recargue de la pared. Pude notar que estaba vendado, no sabía el porqué de esto pero no me quedaría sin respuesta. Sin más salí por aquella puerta que pude encontrar, pude ver que había un pasillo con otras habitaciones. Sin más salí para empezar a marcharme pero... ¿Tú qué haces aquí? Escuché una voz particular para voltear a ver. Arpa, Arfound, sé. ¿Una cría de tigre? Yo, ¿acaso estás perdida pequeña? Tigresa, no, y tú deberías estar descansando. Dije de una forma ruda, ¿qué carácter? Tigresa, son órdenes de... Yo, sí, si ve a jugar a otro lado. Dije para pasarla como si nada. Tigresa, eh, oye espera. Sin más salí de aquel lugar y quedé un poco sorprendida al reconocer en dónde estaba. Yo, ¿dónde comenzó todo? Sin más decir y marcharme de una vez, no quería para nada estar aquí. Tigresa, oye debes volver. Yo, no gracias prefiero vivir. Dije para seguir mi camino per y esta cría no me dejaba en paz. Subí unas largas escaleras sólo para ver que mis afirmaciones eran correctas. Estaba en el palacio de Jade. Me quedé anonadado al recordar todas las cosas que vivió Tai Lang en este lugar que inconscientemente entre. Tigresa, no puedes entrar ahí. Dijo para jalarme de la cola pero sin éxito alguno, sólo podía mirar a mi alrededor apreciando la belleza de este lugar junto a sus artefactos. Yo, tal y como lo recuerdo. Tigresa, por favor salgamos, Sifu me regañara si no salimos de aquí. Me sorprendí al escuchar ese nombre, era cierto. Yo, Sifu, eh. Supongo que tienes razón, él puede ser algo estricto. Tigresa, sí, espera, ¿cómo sabes eso? Yo, soy su hijo. Al decir eso ella se sorprendió aún más. Tigresa, eh, espera, tú eres Tai Lang. Yo, así es pequeña, y por eso debo irme, cuanto antes mejor. Dije sin más para volver a salir por aquella puerta encontrándome de golpe con dos antiguos conocidos. Tigresa, maestro Sifu, maestro Ogüey. Dijo para hacer una alabanza, pero en aquel lugar había un silencio que sólo el viento se podía oír. Yo, Sifu. Dije de forma estoica sólo para ver cómo aquel nombrado puso una cara sería. Yo, ¿cuánto tiempo, maestros? Antes de que Ogüey pudiera decir algo aquel panda rojo respondió. Sifu, ya no somos tus maestros, y se puede saber qué haces aquí en vez de estar en prisión. Yo, vaya forma de saludar a tu hijo. Sentí un poco de dolor y furia dentro de mí al escuchar esas palabras, como tenía el descaro de decir algo así como si nada. El ambiente se puso tenso al estar estos dos individuos juntos. Ogüey, yo lo traje Sifu. Sifu, ¿cu qué? Yo, así que así fue, ¿por qué lo hizo? Ogüey, me he equivocado contigo Tai. Aquel panda rojo escuchaba incrédulamente las palabras de su maestro. Sifu, usted no se equivocó en nada maestro, él tuvo la culpa de todo lo que pasó. Al escuchar eso me enoje aún más. Yo, sé que lo que hice estuvo mal, pero como tiene el descaro de decirlo tú. Lo confronté directamente, no con técnicas, sino con palabras. Aquella cría de tigre estuvo a punto de intervenir pero una tortuga lo interpuso con su bastón. No era una confrontación entre maestro y aprendiz, sino una entre padre y su hijo. Yo, me pude haber podrido en prisión por veinte años y aún así nunca te hubieses acercado por culpa de tu debilidad. Sifu, obedecer a tu maestro no es debilidad. Yo, no lo es, acaso te pusiste a pensar en lo que sintió, tú siempre supiste que era el guerrero dragón. Siempre lo supiste. Pero cuando Ogüey dijo lo contrario. ¿Qué hiciste, qué hiciste? Yo, nada. Sifu, no era tu destino ser el guerrero dragón, no fue culpa mía. Yo, ¿no fue culpa tuya? Dije para acercarme a él de forma brusca. Yo, ¿quién llenó de sueños mi cabeza, quién lo hizo entrenar hasta que se rompieran los huesos, quién le negó su destino? Sifu, esa decisión no me correspondía. Al escuchar esas palabras me llenaba de ira, pero... Asterisco recuerdos asterisco. No podía repetir la misma historia otra vez. Yo, ¿de verdad me consideraste un hijo? ¿Algunas vez pensaste en lo que sintió en ese momento? Dije sin mirar a los ojos a aquel maestro. Yo, nunca veniste a apoyarme después de eso, todo lo que hice fue para que estuvieras orgulloso, Sifu. Dije al panda que al parecer había recordado a lo. Arpa, lulubeyulekfp tumbler carita sonriendo. Sifu no podía decir ninguna palabra ante las palabras de su hijo ese momento. Sifu, y yo. Yo, ¿por qué no dices nada? Dije ya un poco cansado de haberle reclamado a ese panda. Sifu, yo siempre estuve orgulloso de ti, desde el primer momento estuve orgulloso y fue mi orgullo lo que me cegó. Podía sentir como algo dentro de mí se calmaba al escuchar finalmente esas palabras. Sifu, te amaba demasiado para ver en lo que te convertías, en lo que yo estaba transformando. Lo siento. Tras terminar Sifu de decir aquellas palabras, podía sentir como una alma finalmente podía descansar dentro de mí. La de Tai Lang. Narro yo. Di a entender ese punto que tanto anhelaba ver, tenía muchas cosas en mente que sin decir nada más me fui de aquel lugar, mientras ambos maestro miraban y alguien lo seguía. Sentía una una tristeza dentro de mí con la que no podía lidiar. No sabía en qué pensar o hacer más que sentarme y mirar al unísono y el cielo. Bueno, tal vez no solo. Anidrag mire carita riéndose. No dije nada y deje que aquella cría me acompañara a mirar el atardecer. Y por cierto. ¿Quién es ella? A barra diagonal u, se acaban las vacaciones, sin más que decir se despide su hongo elegante nos vemos mis elegantes lectores y lectoras. La primera portada de esta historia, la recuerdas. Un nuevo maestro. Antes de todo renuncia de derechos, nada de esto me pertenece y esta historia se hace por mero entretenimiento, todo derecho reservado a su respectivo creador, sin más que decir comencemos. ¿Quién diría que en algún momento estaría donde comenzó todo? El Valle de la Paz. Me encuentro junto al árbol de durazno de la sabiduría celestial. Es un árbol de durazno venerado por los miembros del Palacio de Jade y otros guerreros, que se encuentra en la parte superior de la colina del árbol de durazno. Se dice que es un lugar sagrado para meditar y ser uno con el universo. En fin, después de la charla con Sifu me he quedado aquí admirando las hermosas vistas que este lugar puede ofrecer. Puedo irme pero, allá afuera seguirán buscándome, jamás podría tener paz. Pero tampoco quiero quedarme estancado, quiero cumplir aquel propósito anhelado. El de ser el guerrero dragón. Oh wey, con que aquí estabas, pensé que ya te habías ido. Dijo aquella tortuga llamando la atención de aquel leopardo. Yo, esa era la idea, pero aunque me vaya de China, lo que hice jamás se olvidará. Oh wey, tienes razón, lo que hiciste no puede borrarse, pero puedes cambiar si en verdad te nace. Yo, cambiar, j.e., aunque haya bondad en mi ahora, los demás no pensaran de la misma forma. Oh wey, entonces demuestra celos, no con palabras sino con acciones. Yo, cómo ver para creer. Oh wey, puede ser. Yo, ¿y cómo se supone que haga eso? Oh wey, podrías hacer lo que deseas, después de todo no estás solo ahora. Tras escuchar esas palabras pude abrir mis ojos. Yo, entiendo, sabes tal vez me equivoqué con usted maestro. Oh wey, ¿así, en qué? Yo, no es una tortuga loca después de todo. Solo pude ver cómo aquella tortuga soltó una carcajada. Yo, por favor maestro, permítame retomar el camino para ser un maestro del Kung Fu. Dije de forma seria y sincera. Oh wey, si eso es lo que quieres hacer no tengo ni un problema. Yo, gracias. Oh wey, pero con una condición. Yo, ¿cuál sería? Oh wey, no seas tan duro con él, todos nos equivocamos. Al decir él pude entender a quién se refería. Yo, lo intentaré. Oh wey, bien, entonces, bienvenido de nuevo. Tai Lang. Anidrak mire carita sonriendo. Tiempo después. Dicen por ahí que el poder te corrompe, y es verdad, por eso también obtengo conocimiento. El conocimiento que tengo es muy vasto, tanto que es difícil de olvidar, ahora que me dieron esta oportunidad debo aprovecharla para reemplazar mis acciones pasadas con en yo de ahora, por eso decidí ser. Un maestro del Kung Fu. Sería una pena no aprovechar todas estas habilidades para el bien, pero me falta un estudiante, alguien a quien enseñarle. Yo, supongo que será para después. Me dije a mí mismo para empezar a meditar en aquel salón silencioso, debo relajarme y concentrarme para encontrar lo que tanto anhelo. La paz interior. M. Edite para buscar aquella paz anhelada pero sin éxito alguno, no entiendo en qué estoy fallando. Tigresa, señor Tai. Mi meditación fue interrumpida por esta cría. Yo, ¿sucede algo? Tigresa, bueno ni realmente pero, ¿le importa si lo acompaño? No sabía el por qué pero. Yo, para nada. Díjese forma sencilla para continuar meditando, antes de darme cuenta ella estaba sentada mirándome fijamente. Yo, ¿necesitas algo? Tigresa, quería preguntarte algo, ¿en verdad eres hijo de Sifo? ¿Acaso vino a hablar? Yo, del panda rojo, así es aunque nuestra relación está algo desbordada, y dime, ¿tú quién eres? Tigresa, pues, yo también fui adoptada por él. Yo, oh, ya veo. Vaya, no sabía que Sifo había ido a adoptar a otro más cuando estaba en prisión, ¿acaso era un reemplazo? No, no debo dejarme llevar por esos pensamientos. Yo, ¿tú qué piensas de Sifo? Tigresa, creo que es un buen maestro, aunque ahorita ha dejado de entrenarme. Yo, ¿y sabes el por qué? Tigresa, lo estoy viendo justo ahora. Yo, J.E., ¿y qué pretendes? Tigresa, quiero que vayas con Sifo y hables con él, desde que apareciste no ha sido el mismo. Yo, el mismo, lo siento pero todo lo hablamos en ese momento, ya no hay más que decir. Tigresa, en serio, en ningún momento se han dirigido la palabra para nada. Yo, tienes razón, pero no es el momento. Tigresa, ¿y cuándo será? Yo, no lo sé, sabes mejor ve a jugar a otro lado. Antes de que pudiera decir algo bloqueó un golpe que jive directo a mi cara. Yo, ¿qué crees que haces mocosa? Tigresa, si no piensas ir a las buenas. Dijo para ponerse en una pose de combate. Tigresa, irás por las malas. Antes de que pudiera darme cuenta ella se había lanzado a atacarme con un poderoso golpe, pero... Tigresa, ¿cu qué? Dijo al ver que aquel leopardo había desaparecido de su vista. Yo, ¿de verdad crees poder derrotarme en Ana? Tigresa, la haré si es necesario. Yo, bien, veamos qué tanto te ha enseñado Sifo. Dije para ponerme serio. Art Pai, Neor hizo Tumbler carita sonriendo. Ella no se hizo esperar, y se lanzó sin más, sus golpes eran potentes pero podías detenerlos fácilmente con las palmas de mi mano. Tigresa, esos son gruesos. Yo, J.E., ¿cuánto tiempo crees que Sifo ordeno que golpeara aquella roca una y otra vez, aún así con el tiempo se fue endureciendo? Dije para de repente ponerme atrás de ella y con un simple empujón derrotarla. Yo, ¿te falta más técnica, qué se supone que eres? Tigresa, soy Tigresa y nada más. Sólo la mira para recordar sus movimientos, eran iguales a los de Sifu, no había ninguna diferencia entre ella y Sifu, ¿de verdad pretende enseñarle de la misma forma que a mí? Yo, ¿sabes creo que sí Jai era hablar con él? Tigresa, ¿en serio? Yo, si tú ganas, espero que estés listas para las consecuencias en Ana. Tigresa, no me digas así. Yo, hmm, sólo si alguna vez logras vencerme y acostúmbrate porque de aquí en adelante también te entrenaré. Tigresa, ¿eh? Sin más deje a aquella pequeña cría que de alguna forma es mi hermana, nunca me lo habría esperado la verdad. Caminé hasta el templo de Jade, iré a reparar de una vez por todas esta situación con mi padre, y evitar que esa pequeña siga entrenando de esa forma, si no muy pronto veré a otro Sifu. A barra diagonal u, interesante, sin más que decir se despide su hongo elegante nos vemos mis elegantes lectores y lectoras. Hermanos y alumnos. Antes de todo renuncia de derechos, nada de esto me pertenece y esta historia se hace por mero entretenimiento, todo derecho reservado a su respectivo creador, sin más que decir comencemos. Un tiempo después. Las cosas cambiaron bastante durante el trayecto del tiempo, el inicio de este nuevo comienzo en el templo de Jade era uno totalmente inesperado para todos. Incluso para el mismo destino. Una familia se formó en aquel lugar. ¿Pero qué es de nuestro protagonista, pues? Tigresa, 1998-1999. En un apatio del gran salón de entrenamiento se podía ver a dos felinos, uno calentando mientras que otro contaba. Tigresa, dos mil. Yo, ja, que decías, que no podía hacer mil, pues hice el doble. Dije victorioso al mostrar las grandes habilidades que tenía el leopardo. Tigresa, solo fue suerte. Desde hace un tiempo me he llevado mejor con esta enana, no como un maestro, su no como una hermana. Yo, eso quisieras y ahora. Dije para quitar a esa pequeña pulga de mi espalda. Yo, ¿estás lista? Pregunté con fiereza a la pequeña. Tigresa, más que lista. Yo, bien, pero solo te diré que vengas con todas tus fuerzas. Tigresa, eh, pero no puedo Sifu me lo negó. Dijo mirando sus garras, ¿acaso le tiene miedo a lo que es? Yo, enana en estos momentos yo te estoy entrenando, así que haz lo que te ordenó, porque yo no soy Sifu. Dije para ponerme en guardia. Yo, dime por qué entrenas, ¿tienes alguna aspiración, no? Tigresa, ese sí. Yo, ¿qué dijiste? No te escucho. Tigresa, sí. Grito hasta casi rugir la pequeña. Yo, entonces ven y demuéstralo enana. Solo pude ver cómo ella se había lanzado de una forma furiosa pero con algo diferente. Al recibir el primer golpe en las palmas de mis manos sentí como el impacto de éste me lograban empujar incluy cuando me aferraba a la tierra misma. ¿Qué clase de fuerza abismal es ésta? Dije para retener cada uno de sus golpes, cada impacto era mayor que el otro a tal punto que se me lograban dejar severos moretones en ambos brazos. Pero con el tiempo esa fuerza se fue opacando por el cansancio. Yo, bien eso es suficiente. Tigresa, aún puedo. Dijo para seguir intentando golpear mis palmas, pero ya no tenían la misma fuerza que antes. Yo, dije, suficiente. Dije para hacer que con mi cola se tropezara al instante, solo pude ver la boca abajo. Yo, asterisco suspiro asterisco el cansancio os vuelve débil a todos y por eso debemos descansar, para recuperar esa energía gastamos al momento. Sin más me acerqué para darle la mano a la cría que se estaba limpiando la cara. Yo, pero no te preocupes, yo te ayudaré con eso pelusa. Tigresa, ¿puedes dejarme de llamarme de formas raras? Yo, hmm, solo si algún día me derrotas, pero por mientras vete acostumbrado. Aquella tigresa solo pudo suspirar para ver a aquel maestro ver al cielo nocturno al parecer está pensando en algo. Tigresa, ¿sucede algo maestro? Dijo llamando la atención de aquel leopardo. Yo, no es nada, solo uno de los pocos recuerdos del pasado, dime tigresa, ¿tienes algún bonito recuerdo? Dije de una forma simple a la pequeña, pero al ver la forma en que lo dijo el leopardo, contesto sin dudar. Tigresa, sí, fue cuando el maestro Sifu me adoptó de aquel orfanato. Yo, hmm, ¿con qué de ahí provienes? Tigresa, ¿y tú tienes alguno? Interrumpió la pequeña de forma simple. Yo, supongo que algunos, pero no es momento para hablar de ellos ahora es demasiado tarde. Dijo viendo como la gran luna salía del unísono, sin más aquel hermano mayor acompaño a su hermana hasta lo que se supone es un cuarto. Yo, ¿este es un cuarto? Dijo viendo solo una cama, lo demás estaba totalmente vacío. Tiene más cosas que yo. Tigresa, sí, descanso aquí todas las noches. Yo, ya veo, bueno es mejor que dormir en el suelo con un simple trapo. Dije recordando recuerdos de la infancia de Tai Lange. Tigresa, ¿tú dormías en el suelo? Yo, sí, Sifu decía que era lo mejor, fueron tiempos rudos. Dije recordando viejas memorias, solo para percatarme con algo. Yo, hmm, ¿qué es esto? Dije para recoger una especie de libro. Tigresa, oh, ¿con qué ahí estaba eso? Al voltear aquel objeto cuadrado pude leer el título. Los gatitos dormilones. Yo, ¿un cuento? Tigresa, sí, me lo dieron como recuerdo en el orfanato tras irme. Yo, suena bien. Tigresa, bien, Sifu dijo que estas cosas son tonterías de niñitos, y será mejor que me deshaga de ello. Tras verla solo pude ver la misma niñez de Tai Lange. Yo, ya veo, en ese caso, ¿no te importa que me lo quede, o sí? Tigresa, haz lo que quieras. Dijo como si nada para empezar a acostarte. Yo, J.E., bien pelusa supongo que tampoco será un problema que lo lea en este mismo momento, ¿verdad? Ella no dijo nada pero podía notar como su cola se movía de un lado a otro como si nada. Yo, bien, asterisco, tose, asterisco. Los tres gatos dormilones se divertían en el sol sin parar. Luego su madre salió a decir. Los gatitos ya se deben dormir. Los tres gatitos se comenzaron a quejar. Mami dos, aún es hora de jugar. La madre los vio y dijo al maullar. Bien, pero al menos su pelo deben cepillar. Los tres gatitos luego de cepillados dijeron. No podemos dormir seguimos acelerados. Mamá les respondió amable a sus pequeños. Bien pero entonces tomen su leche entera. Los tres gatitos después de cenar. Flotaron sus ojos antes de bostezar. Seguimos sin dormir después de todo intentar. Entonces su madre empezó a cantar. Descanses gatitos comiencen a soñar. Duerman hasta que vean el día llegar. Aunque al dormir no esté en la habitación. Su mami los quiere con todo el corazón. Al terminar de leer aquel verso mire a mi alrededor y pude notar que aquella se había dormido. Yo, ¿cosas para niñitos? Dije de forma irónica para salir de aquel lugar. Tal vez pueda darle una infancia un poco mejor que la mía. Después de todo yo estoy aquí. Tiempo después. Muchas cosas han cambiado durante este corto periodo de tiempo. Mi relación con los del templo fue mejorando. Incluso he logrado hablar con Sifu sin ningún problema. Pero nos cuesta un poco. Tal vez necesitamos más tiempo para sanar aquella relación. Los entrenamientos han ido aumentando a la vez que mejoran y no solo eso. La noticia de que Tai Lank se volvió maestro se fue esparciendo de poco a poco en China. Se esparció rápidamente tras encargarme de unos malhechores de afuera, de en vez en cuando junto a Sifu nos encargamos de asuntos externos del valle. Y hoy fue un día de esos, al parecer un grupo de forajidos había causado algunos problemas cerca del valle. Me encargué de encontrarlos y hacerme cargos de ellos. Antes su pregunta solo pude mirarlo con una mirada seria. Yo, ya debes saberlo. Serpiente, ja, quien diría que los rumores no eran del todo mentira, pero sabes, no vine solo. Yo, ¿a qué te refieres? Mi situación cambió al ver lo que tenía enfrente y no era para nada normal. Miles de serpientes se habían lanzado hacia mí como si un pedazo de carne se tratase. Aún recuerdo las miles de picaduras que sentía en varias partes de mis cuerpo, pero ni una de ellas le llamaba a los talones de aquel maestro. Aunque cabe decir que si dejaron síntomas al llegar al valle, Sifu al verme no dudo en atenderme, no pude negarme después de todo es nuestro padre. Mientras me atendían pude ver a aquella pulga acercarse hacia nosotros. —Tigresa, ¿estás bien? —dijo llamando nuestra atención. —Yo, claro que sí, después de todo soy el guerrero dragón. —Sifu, no te muevas. —exclamó mientras lo vendaba. —Tigresa, aún no eres el guerrero dragón. —dijo en forma burlonada, yo sin más hacer que mi mano hacia su cara. —Po ca. Con un simple golpe en la nariz hice que parara la bolsa de pelos, y un regaño recibí del parte del maestro Sifu. Así fue aquella tarde en convivencia junto a este nuevo camino sin rumbo fijo, ¿qué pasará después? A barra diagonal u, me tomé un pequeño descanso jejeje, sin más que decir se despide su hongo elegante nos vemos mis elegantes lectores y lectoras. Los cinco furiosos. Antes de todo renuncia de derechos, nada de esto me pertenece y esta historia se hace por mero entretenimiento sin más que decir comencemos. Cuatro años después. Ha pasado bastante tiempo desde que llegué al Valle de la Paz, los entrenamientos empezaron a dar sus frutos al igual que la relación entre que los habitaban el templo de Jade. Bueno, más o menos. Pudimos dejar el pasado de lado para concentrarnos en este presente, demostré ser de confianza durante todo este tiempo finalmente aceptándome como un maestro más del Kanfu. Pero yo no me quedaría en ese lugar, aspiro a ser lo que tuve planeado ser desde el principio. Ser el guerrero dragón. Pero para eso tenía que pasar aún más pruebas, primero debía completar correctamente mi forma de enseñar Kanfu. Y mi único estudiante por el momento era tigresa, aunque a veces por mi ego me sobrepasaba un poco. Todos tienes un punto débil. Oh wey. Lo que ocurrió ese día hace cuatro años jamás lo olvidaré. En fin el tiempo pasó volando, hubo muchos sucesos aparte de que yo junto a Sifu nos dedicamos a proteger el Valle de los Invasores del Exterior, pero esas son historias del pasado. ¿Por qué no nos enfocamos en el presente? Hoy era otra tarde en común, me encontraba sentado junto a Oh wey bebiendo un té que cierto pato había hecho. Oh wey, ni siquiera puedo diferenciarlos. Dijo aquella tortuga para mirar el escenario que teníamos enfrente. Yo, ¿le cuesta adaptarse a ambos entrenamientos? Dije con duda al ver cómo Sifu entrenaba a tigresa, o más bien dándole un entrenamiento de postura de combate. Sifu, necesitamos la concentración y el control de uno mismo. Dijo para dar un golpe firme al frente. Tigresa, sí maestro. Dijo la estudiante para repetir sus acciones, pero al parecer tigresa le costaba ya que se contenía demasiado. De un momento a otro tigresa saltó por los aires usando la técnicas de cuatro patas que le había enseñado para acabar con unas hojas que había sido traídas por el sol. Yo, J.E., bien hecho. La estudiante al aterrizó en cuatro patas solo para recibir un sermón de su maestro. Sifu, eso no es control, y párate en dos patas. Tigresa, perdón maestro, no sé qué me pasó, no dejaré que se repita. Dijo de una forma apenada y agachando la cabeza. Sifu, quisiera poder creerlo, asterisco suspiro asterisco, cien vueltas. Tigresa, sí, maestro Sifu. Solo pude ver cómo aquel panda rojo se acercó a nosotros para descansar. Solo pude ver cómo nuestra estudiante empezó a flotar por este campo en dos pies, a decir verdad movernos de esa forma disminuye nuestra velocidad enormemente. Yo, asterisco suspiro asterisco quiere que también estés orgulloso de ella Sifu. Sifu, tal vez estuviera orgulloso de ella si hiciera correctamente la forma. Yo, no aprendes, ¿verdad? Solo pude ver cómo la tortuga soltó una risa. Oh wey, Sifu, yo diría que es tu forma. Sifu, ¿existe alguna otra? Yo, la mía por ejemplo. Oh wey, escuchen ambos, una bellota puede convertirse en un poderoso roble no en un cerezo, deben dejarla convertirse en lo que tiene que ser. Esto nos dejó en que pensar a ambos maestros. De repente alguien interrumpió nuestro pensamiento. Yo, maestro perro. Dije de forma sorprendida al ver que aquel nombrado vino de una forma bastante cansada y agitada. M perro, M maestros. Dijo éste a los seres que tenía enfrente de él, Sifu rápidamente se acercó a éste. Sifu, maestro perro, ¿qué sucede? M perro, y griega ya viene, un guerrero descomunal, se hace llamar. Jabalí. M perro, es imparable, es invencible, está derrotando a los maestros uno tras otro y viene hacia acá, solo ustedes pueden detenerlo. Dijo para caer rendido en los brazos del panda rojo, esto pareció empatar a Sifu. Sifu, Tai Lán, llévalo a una de las habitación para que se recupere. Yo, no hace falta que me lo digas. Al día siguiente, en otro lugar. Se podía ver a un panda acatando órdenes de su padre a un ganso. Po, no te preocupes papá, te he visto cocinar como mil veces seré bueno chefeando. Señor Ping, bien, te dejo a cargo de todo, volveré lo antes posible y que no se te olvide repartir los carteles. Po, tranquilo estaré bien. Señor Ping, bien nos vemos. Dijo para marcharse, dejando a cargo del restaurante a su hijo, aquel panda recogió todos los carteles para empezar a repartirlos pero toda esto salieron volando por el viento. Po, supongo, que mi trabajo está hecho. Una de estos carteles salió volando hacia el templo de Jade, hasta llegar a manos de una tortuga. Narro yo. Fue un tarde extraña sin el ganso me llamo tras órdenes del maestro Owey. Fiu y donde esté maestro se encuentra descansando. Yo, ¿sucede algo malo, maestro? Owey, no para nada, solo quiero que veas esto. Dijo para pasarme una hoja. Yo, ¿comida? Owey, qué mejor forma de pasar el rato todos juntos con la maravillosa calidad de comida que ofrece este lugar. A decir verdad tenía varias cosas buenas, pero ya había comido. Yo, supongo que no me vendría mal un extra. Sin más me marché con la idea de desayunar algo de este restaurante, llegué donde se encontraban maestro y alumna entrenando. Yo, lleva ahí todo el día, ¿verdad? Dije para acercarme por la espalda a mi hermana que repetía los mismo movimiento de ayer. Tigresa, sí, no es impresionante, aunque jamás podré ser como él. Solo pude ver cómo ella aplastaba su cola para impedir la emoción que sentía en ese momento. Yo, asterisco suspiro asterisco, es de ti hacer tu propio camino y como lo has dicho, no, nunca podrás. Dije sin más para acercarme a Sifu dejando a Tigresa con una duda. Yo, Sifu, tenemos que hablar de algo importante. Sifu, ¿qué puede ser más importante que prepararse para la batalla? Dijo para romper la última roca. Yo, la comida por ejemplo, oh wey me recomendó este lugar, ¿por qué no pedimos a domicilio? Sifu, hmm. Yo, vamos, ya hemos lidiado con los de su tipo, a este paso probablemente llegué por la mañana. Sifu, asterisco suspiro asterisco bien, pero que sea rápido. Un rato después. Se podía ver al maestro Sifu sentado en una silla de un tono verde y demasiado cansado junto al leopardo de las nieves tirado en el piso. Sifu, ¿qué tenía esa comida? Dije para ver cómo esta panda rojo tosía. Yo, hmm, solo le di un bocado y tengo un dolor de cabeza severo. Dije mientras me acariciaba las yenes. Oh wey, hmm, necesitarán un doctor. Tigresa, maestros permítanme pelear en su lugar. Sifu, no, aún no estás lista Tai, ¿qué tan grave estás? Yo, no diría que mucho. Al parecer Sifu no parecía del todo convencido e hizo que el ganso trajerán un pergamino para empezar a escribir en este. Sifu, esta es una lista de cuatro guerreros, Tai, debes buscarlos en la aldea de Banfu, y corre. Sin más agarré aquel pergamino para estar a punto de salir pero... Oh wey, no, que vaya tigresa. Tigresa, por favor no los voy a decepcionar. Dije para acercarse a mí y bajar la cabeza. Yo, sé que no lo harás, toma. Dije para darle el pergamino. Yo, vuelve para el amanecer. Sifu, no me vayas a fallar. Dijo aquel panda rojo aún tosiendo. Tigresa, haré que se sientan orgullosos. Grito de forma emocionada para salir corriendo de aquel lugar. Sólo pude verla irse por aquella puerta, que rápido creció a un recuerdo cuanto era una pequeña pelusa. Mis pensamientos fueron interrumpidos por el dolor en mi frente. Yo, arg, cómo duele esta cosa. Oh wey dio la orden de traer un médico tras ver las condiciones en la que se encontraban sus compañeros. Pasó el tiempo, y por causa razón o circunstancias, Tigresa perdió la lista tras tropezarse con el médico, bajó corriendo en búsqueda de aquel rollo pero se había perdido. O eso creyó ya que después encontró un mismo rollo en el bote de basura de un restaurante para rápidamente seguir con su camino. En otro lugar se podía ver a un jabalí peleando contra otro maestro, este fue derrotado al instante. Jabalí, yo soy invencible. M Gorila, los maestros del palacio de Jade te derrotara, incluso dudo que puedas vencer a Tai Lang. Jabalí, Tai Lang se encuentra ahí, J.E. esto será divertido. Dijo con una sonrisa para marcharse. En el palacio de Jade. Sifu se encontraba acostado boca abajo mientras que el pequeño doctor que era una mantis estaba encima de él con unas agujas. Sifu, que sea rápido tengo que proteger el valle. Mantis, la acupuntura en un arte muy precisa. Yo, ¿ya lo habías hecho antes? Mantis, jajaja, no, son mis primeros pacientes. Dijo para clavar la primera aguja que hizo que Sifu se inflara como un pez globo. Yo, no se supone que eso debe pasar. Mantis, jajaja, qué raro estuvo eso. Dijo para quitar la aguja haciendo que el panda rojo volviera a su estado normal. Oh wey, ¿cómo te encuentras Tai? Yo, bien. Dije de manera rápida al ver cómo este doctor seguía clavando agujas por todo su cuerpo. Oh wey, veo que eres más resistente de lo que aparentas. Yo, supongo que, gracias. Solo volvimos a enfocar nuestras miradas ante el método de curación un poco doloroso de esta mantis. Intento con varias cosas puntiagudas a tal punto que Sifu tenía por todas partes agujas. Mantis, leí sobre esto una vez, se llama acupultura de los ojos. De repente saco una especie de masa con pincho de un tamaño pequeño. Yo, ¿es seguro eso? Mantis, claro que lo es, por algo es medicina, prepárese para el impacto. Se pudo escuchar un gran grito en todo el valle después de eso. El doctor utilizó varios métodos pero ninguno funcionó, aunque mi dolor había disminuido con el tiempo. Como era de esperarse Tigresa llegó justo a tiempo al palacio de Jade con los guerreros quemando Sifu. Pude notar una gran alegría en su rostro después de tanto tiempo. Yo, cuatro especies diferentes, he, has hecho un buen trabajo. Tigresa, gracias fue un honor servirles. Dijo para juntar ambas mano y bajar la cabeza, aunque. Sifu parecía. ¿Medio muerto? Sifu, Tigresa, ¿qué es esto? Tigresa, son los guerreros de su lista. Tigresa al decir esto las personas que tenían atrás parecían bastante confundidas, parece haber algún problema en todo esto. Yo, déjame ver la lista. Tigresa, sí maestro. Al tener en mis manos el pergamino lo abrí para ver lo que tenía escrito, todos ellos eran guerreros. Yo, bailarina, médico, conserje y, ¿un comediante? Sifu, ¿qué? Dijo en voz alta para quitarme el pergamino y verlo, su cara se puso peor de lo que ya estaba. Sifu, esta no es mi lista. Dijo para tirar con fuerza aquella lista. Sifu, ¿dónde están los guerreros por lo que te envié? Tigresa, y griega yo no sé qué pasó. Lo dijo de una forma apenada y sincera que sólo me dejó pensando. Yo, debió ser un accidente Sifu. Oh, güey, los accidente no. Aquella tortuga no pude terminar su frase ya que Sifu había puesto su mano en señal que parara. Tigresa, maestros, por favor escuchen yo los acabo de ver, tiene habilidad. Al escuchar esas palabras estaba a punto hablar, hasta que. Sifu, pero no son los guerreros por lo que te envié. Grito de forma enojada a su estudiante. Pude sentir esa misma situación que me familiarizaba desde un profundo recuerdo. Sin más aquella tigre sólo se despidió de sus compañeros para marcharse del lugar, dejando nuevamente sólo a los maestros. Yo, es todo, no planeas disculparte. Sifu, asterisco, tose, asterisco, debería, ella nos falló. Sólo pude gruñir al escuchar esas palabras. Yo, te recuerdo que lo que haya pasado en el camino no fue culpa de ella, ni tampoco lo haría con malas intenciones, ahora ella debe estar devastada. Sifu, ¿tú cómo podrías saber eso? Tras escuchar lo que dijo de una forma seria y fulminante le contesté. Yo, soy el único que lo sabe, desde pequeño siempre has tenido esa forma de ser, te recuerdo que somos tus hijos, y tú nos estás volviendo a fallar de nuevo, yo pude cambiar, porque tú no eres capaz de hacer lo mismo. Dije para marcharme de ese lugar dejando a ambos maestros sólo y dirigirme a un solo lugar. Hoy no iría como un maestro, sino como un hermano. Yo, sabía que aquí estarías. Espera alguna respuesta pero ella no contestó, me senté a un lado de ella y empecé a hablar. Yo, entiendo ese sentimiento, ¿en verdad anhelas ese respeto de Sifu? Tigresa, le falle. Yo, peor, te está fallando a ti misma. Yo, te digo algo, no importa cuánto lo intentes jamás será Sifu. Tigresa, ¿y tú, cómo sabes que eres el guerrero dragón? Yo, tienes razón, no lo sé, pero incluso aunque viento y marea esté en mí contra haré lo posible para convertirme en ello, ahora te pregunto si tú puedes ser Tigresa. Ella no contestó antes mi pregunta, pero se tomó su tiempo para volver a hablar. Tigresa, él siempre ha sido así. Yo, j.e., debo admitir que es tan buen padre como tan mal padre. Tigresa, ¿eso qué significa? Yo, que queda a decisión tuya. Dije para pararme de aquel lugar. Yo, no te preocupes, me ocuparé de este problema. Fue lo que le dije con una sonrisa para empezar a marcharme, aunque en mi cabeza sentía un inmenso dolor que llevo aguantando desde que probé ese plato, ¿qué clase de tipo concino esa cosa? No lo sé, pero tenemos otros asuntos más importante que averiguarlo. La mañana llegó, no pude dormir durante toda la noche con el tremendo dolor en la cabeza. Sin más avance como pude para avanzar hacia la puerta. Solo para encontrarme a una tortuga. Yo, maestro Ogwey. Ogwey, buenos días, ¿cómo te fue con ella? Yo, hablé de la forma más sincera que pude, ¿sabes dónde se encuentra? Ogwey solo apuntó con su dedo hacia el unísono, no entendía bueno qué pasaba, pero al fijarme pude ver a Tigresa peleando contra un jabalí. Yo diablos llegó más temprano de lo esperado. Dije para apurarme a llegar, pero... Ogwey, dime tú confías en ella. Yo, ¿por qué me lo pregunta ahora? Ogwey, no debemos intervenir ahora. Solo podía ver cómo de repente aquellos cuatro volvieron para ayudar a Tigresa. Quedé sorprendido al ver que había dejado la técnicas de dos manos para usar sus cuatro extremidades. Al parecer no era el único sorprendido, pide sentir como Sifu estaba al lado mío, siendo un espectador más del ataque en equipo de los cinco juntos. Sifu, lo lograron. Ogwey, todo es fruto de sus enseñanzas, y ahora... Aquella tortuga se acercó a nosotros y con un simple gesto nos quitó aquellos dolores como si nada. Yo, ¿es en serio? Supe en ese momento que hallarte lógica a esto sería como que los cerdos volarán. Pasó un rato y esperamos a que los cinco integrantes volvieran nuevamente hasta el palacio de Jare. Sifu, quiero disculparme. Yo, ¿así, por qué? Sifu, por mi error, estoy volviendo a cometer los mismos errores nuevamente. Al ver su respuesta sincera solo pude suspirar para contestar. Yo, me alegra que te hayas dado cuenta. Tigresa, maestros. Nuestra atención fue llamada por cierta estudiante y sus compañeros. Sifu, torpe, tu técnicas no es muy ortodoxa, tu entrenamiento empieza. La mencionada suspiró para volver a las mismas técnicas de antes pero. Sifu, tigresa que está haciendo, ven aquí. Dijo para llamar a la nombrada y abrir una puerta, era aquel campo de entrenamiento donde entreno Tai Lank desde pequeño. Yo, será un buen lugar para desarrollar ese estilo de tigre. Sifu, así es y antes de todo, quiero decirles que estoy orgulloso de ambos. Me sorprendí un poco al escuchar esas palabras, así que solo sonreí. Pude ver cómo los demás se marchaban, pero. Yo, esperen, los invito a quedarse. Dije llamando la atención a los cuatro. Yo, pelearon bien, con coraje y honor, podemos explorar las habilidades que tienen. Dije para acercarme a la mantis. Yo, eres pequeño y diminuto, pero ya vi que tanto dolor puedes causa a un maestro del KANFU. Mantis, de nada. Me acerca el segundo, mono. Yo, hmm, cuatro puño en este caso. Busque cierto objeto para dárselo, un plato de bambú. Yo, creo que puede controlar esto. El penúltimo, gruya. Yo, sin importar su naturaleza, sus alas serán sus armas, sus escudos sus mejores aliados. Y finalmente mire a la última, víbora. Yo, aclaro, no tienes extremidades. Víbora, sí, Apsi. Yo, no te preocupes, ya se nos ocurrirá algo. ¿Qué te parece, Sifu? Dije para mirar al responsable, que parecía feliz aunque le cueste aceptarlo. Sifu, excelente, tenemos cinco nuevo estilo de Kung Fu que perfeccionar. Yo, J.E., espero que estén preparados, porque no será para nada fácil, si pueden soportarlo de en un paso al frente. Hablé dirigiéndome a los seres que tenían enfrente de mí. Tenían grandes habilidades, por eso os haré que exploren esas habilidades a más no poder. Solo pude ver cómo los cuatro se acercaron, nadie se retractó, una sonrisa se dibujó en mi cara. A partir de ese día fue un gran avance para mí. Teníamos cuatro discípulos al que podríamos enseñarles el arte de Kung Fu, nombrados. Los cinco furiosos. Aunque en algún lugar de China se podía ver a cierto pavor real junto a varios seres. Ya falta poco. Dijo aquel pavor real para tocar un mapa. Para que toda China caiga ante mí. A barra diagonal U, me gusta, sin más que decir se despide su hongo elegante nos vemos mis elegantes lectores y lectoras. Destinos inciertos. Antes de todo nada de esto me pertenece, esto se hace por mero entretenimiento y sin más que decir comencemos. Ciudad de Gondman. En una enorme y pacífica metrópolis localizada en algún lugar de la costa del sur de China. Alguna vez bajo el reinado de los pavor reales, se dejó bajo la protección del consejo del Kung Fu. Asterisco relámpago asterisco. El viento no dejaba de soplar y la lluvia arreciaba como ninguna otra noche. En la entrada de la torre de la llama sagrada se encontraban cuatro seres. Eran tres criaturas pertenecientes al consejo que está a cargo de la protección de aquel lugar. Está conformado por el maestro Trueno Rayino, el hijo del legendario maestro Rayino volador a la par de los maestros Storming Ox, alumno del maestro Trueno Rayino, y maestro Croc. Los tres maestros miraban al ser que lo único que lo cubría de la lluvia era una capucha. Un ambiente poco agradable se formó en aquel lugar. Yo, ¿no creen que es de mala educación dejar a sus visitas afuera? Pregunté con total calma para romper aquel silencio, podía notar que había un poco de desconfianza. M. Trueno, ¿qué haces aquí maestro Tai Lang? Yo, oh, no hay necesidad de actuar de forma cortante. Dije para dar una paso, pero al instante dos maestros pusieron a la defensiva, no debía haber aceptado venir. Flashback. En la profunda tranquilidad de un bosque se podía ver cómo cierta tigresa apuntaba a un árbol mientras que aquel leopardo de las nieves miraba esperando aquel resultados de meses de entrenamiento. Finalmente aquella alumna soltó la flecha dando un resultado. Yo, ¿es en serio? Pésimo. Aquella flecha pasó de largo aquella diana hecha a mano. Tigresa, lo siento. Aquel leopardo solo suspiro para agarrarse de la cabeza. Yo, llevamos semanas en esto, ¿cómo es que no puedes darle al objetivo? Tigresa, creo que debo aclarle maestro. Aquel ser naranja le tiro el arco a su superior que agarro sin mayor dificultad a aquella arma. Tigresa, que prefiero estar armas. Dijo para mostrarle ambas garras. Yo, si son letales, pero, a menos que seas capas de tolerar el dolor no será suficiente. Dije para mirar sus palmas. Tigresa, ¿por qué decidiste enseñarme el arco? Pregunto a aquella alumna con duda. Yo, debe haber algo complejo en todo lo que te enseño. Tigresa, como dormir es cuestión de segundos, siento que es una habilidad algo inútil. Yo, J.E., cuando llegue el día me lo agradecerás. Nuestra charla fue interrumpida por un ganso mensajero. Este me informó que el maestro Owey quería hablar conmigo, antes de acudir a su llamado di por terminado aquella enseñanza para marcharme hacia el templo de Jade. Al llegar pude ver un caparazón encima de un pequeño báculo de roble. Yo, me llamo maestro. Dije llamando la atención de cierta tortuga. Owey, oh, qué gusto verte de nuevo Tai Lung. Sin aquella tortuga se bajó de aquel báculo con una maestría memorable. Yo, el gusto es mutuo. Aquella tortuga sólo se rió para acercarme hacia mí. Owey, en unos días será un día muy especial para cierta ciudad del China. Aquella tortuga me entregó en mano un rollo café, al abrirlo quedé un poco sorprendido. Festival de Año Nuevo Chino. Aquel día dejé muchas cosas hacia atrás por el temor de un futuro incierto para mí. Yo, ha pasado mucho tiempo. Cinco largos años desde que me convertí formalmente en un maestro del Kanfu. Owey, el evento se celebrará en unos días, lamentablemente no creo poder asistir a esta invitación, así que pensé que tú podrías aceptarlo. Yo, oh, ya veo. ¿Le comento algo al maestro Sifu sobre esto? Owey, eso quise, pero conociendo a tu padre preferirá entrenar a sus alumnos antes de marcharse del Valle de la Paz. Yo, J.E., eso es verdad. Owey, entonces ¿qué opinas? ¿Podrías ir de parte mía? Yo, supongo que un descanso no me vendría mal, gracias por la oportunidad maestro Owey. Sin más agache la cabeza mostrándole respeto hacia aquella longeva tortuga para marcharme, la miraba de Owey hacia Tai Lange era una con muchas preguntas. Sus visiones han sido muy inciertas desde que Tai Lange está nuevamente con ellos. Después de un tiempo recogí una pequeña mochila y una capucha, realmente no tenía nada más que un mapa hacia aquella ciudad que está cruzando parte del mar. Al bajar pude ver aquella valle lleno de vida, hace mucho tiempo que no bajaba a este lugar. Los aldeanos viviendo sus vidas a gustos bajo la protección de los guerreros que resguardan este valle, supongo que no está nada mal. Yo, ¿hm? Unos metros más hacia adelante escuché un pequeño quejido provenir de un callejón, al mirar pude ver que a alguien se le habían caído una caja con un montón de vegetales. Eh no, no, no. Al parecer necesitaba ayuda, sin más hice mi buena acción del día. Yo, veo que necesitas ayuda. Eh. Sin más me agache para recoger algunos rábanos y ponerlos en aquella cesta, aunque al parecer aquel sujeto parecía embobado por algo. Yo, aquí tienes. Dije para recoger una pequeña caja y entregárselo, al mirar detenidamente a aquel sujeto me di cuenta de qué era. Usted es el maestro Tai Lange. Un panda. Grito aquel panda de emoción solo para terminar dando un cabezazo a aquel leopardo. Yo, R. Al haber recibido aquel golpe pude ver un recuerdo que ya no reconocía. Un pasado sin terminar. Yo, Cuque. Dije un poco adolorido por el gran golpe del panda que tenía enfrente. Po, Pe por favor perdóneme no era mi intención. Aquel panda me llamó la atención, e inconscientemente otro recuerdo vino hacia mí. Yo, Pe Po. Dije de forma confundida solo para empezar a recuperarme. Po, usted sabe mi nombre, ¿acaso es adivino? Dijo emocionado a más no poder, decía cosas sobre el Kung Fu que me sorprendieron un poco, por lo que pude notar parecía ser un tipo de fan, jamás pensé en toparme con alguien así. Yo, hmm, eres como un libro andante pero panda, tengo que marcharme. Po, oh, entiendo, supongo que tiene que hacer cosas bárbaras como maestro del Kung Fu, tal vez ayudar a una abuelita a cruzar la calle. Yo, J.E. casi, ten cuidado la próxima vez. Po, atesoraré su gran consejo con mi vida, maestro. Sin más le di la espalda y me marche, ese panda es extraño, un poco carismático y eso me agrada, se llamaba Po, como sé su nombre si nunca había hablado con él, dudas me llegaban a la cabeza pero las ignore sin rechistar, algo no cuadraba en todo esto. Fin de flashback. Un trueno nos iluminó nuevamente solo para percatarme de que aquel cocodrilo había lanzado una daga con claras intenciones. Me cubrí con ambas palmas logrando repeler aquel afilado ataque con simpleza. Yo, ¿a qué viene esto? Pregunté de forma enojada. M. Croc, tú no eres bienvenido a estas tierras. Aquel reptil se lanzó con arma en manos, era un movimiento predecible, o eso creía al notar como la punta de su cola tenía una bola de hierro con pinchos. Trato de engañarme para darme un golpe crítico, escribe aquel ataque agarrando su escamosa cola. Yo, ¿creen tener ventaja sobre mí por no tener un arma? Jale de la cola a aquel reptil para darle un fuerte golpe, aquel maestro Croc impactado por lo que veía se cubrió rápidamente con sus armas pero no fueron suficientes para repelerlo. El metal siendo destruido se escuchó para que aquel golpe diera aquel golpe en el abdomen de su oponente. Aquel reptil cayó inconsciente a la vista de ambos consejeros y una cabra que miraba a las alturas. Yo, desafiarme fue su peor error. Dije mirando con seriedad a ambos consejeros. M. Storming, miserable. Aquel maestro cargó sin pensar hacia aquel leopardo. M. Trueno, espera. Aquel maestro trató de detener a su compañero pero era demasiado tarde. El maestro Storming lanzaba golpes feroces que sólo rozaban a dura penas el viento. Yo, ¿es todos lo que tienes? Furioso rompí ambas espadas con mis palmas pero... Eso no lo detuvo. Aquel ser de manera rápida logro darme un fuerte cabezazo que me tomo por desprevenido. M. Storming, no te creas la gran cosa. Grito para dar un fuerte golpe en ambas palmas de aquel leopardo, tras recibir el impacto había una mirada vacía dentro de Tai Lang. M. Storming, eso fue todo. Dijo creyendo que su oponente había sedado pero... Yo, debo admitir que eres bueno, pero... Pero no has aprendido todo. Storming sólo pudo ver cómo aquel leopardo alzaba una mano con una mirada penetrante. M. Storming, sé cómo. Di varios golpes en sus nervios rápidamente que aquel ser cayó en un instante al suelo inmóvil, finalizando aquella batalla dejando sólo el sonido de la lluvia. Una cabra en las alturas miraba realmente sorprendido, como si hubiese visto aquel guerrero de blanco y negro, pero no podía ser el porqué según ella. Era un panda. Yo, supongo que con esto ya es suficiente, de haber venido con otras intenciones tus compañeros ya no se estarían vivos. Dije a ciegas para voltear a ver al maestro Trueno, aquel rinoceronte simplemente decidió contestar. M. Trueno, lamento mucho lo sucedido. Yo, está bien, pero ¿de verdad es necesario que estemos bajo la lluvia? Dije ya cansado por tener mojado los pantalones, aquel rinoceronte finalmente me ofreció entrar al palacio de los pavos reales mientras que algunos guardias recogían a los dos abatidos consejeros. Fue una larga noche de explicaciones hacia el hijo de aquel maestro rino volador, como disculpa me dejó una vestimenta para el festival que se celebrará mañana. Al día siguiente al atardecer. Al amanecer del día, pude ver a ambos maestros a los que me había enfrentado a acercarme hacia mí, aunque fue realmente para disculparse. No hice el cuento largo y los terminé perdonando, debía admitir que sus capacidades eran mucho mejores que algunos guerreros de la zona. Después de explicar que venía del maestro Owey, a estos dos le daño algo el orgullo. La gran noche había llegado finalmente me había puesto aquel atuendo. Arpa, Masterland Tumblr carita con guiño. Realmente nunca soy muy fan de estas cosas, pero me encantaba. ¿Entonces tú eres el maestro Tai Lange? Me sorprendí un poco al escuchar tan repentina voz, pude a una chiva ya anciana con su bastón. Yo, ese soy yo, ¿se le ofrece algo? Dije de forma amable. Chiva, nada en concreto, pero debo decirte que no falta mucho para comenzar el festival. Al escuchar su mensaje mire hacia la gran ventana para ver las grandes vistas de este lugar. Yo, tengo entendido que habrá fuegos artificiales, ¿verdad? Chiva, así es, fue la creación de un gran pavor real, pero no andaba en mal camino. Pude notar un poco de tristeza tras decírmelo. Yo, supongo que patrullaré por ahí, que tenga buena noche señora. Aquella chiva sintió para ver cómo aquel leopardo se marchaba de aquella habitación, solo miro las estrellas para decirse a sí misma. Chiva, espero que estos años te hayan hecho cambiar. Lord Shun Finalmente los fuegos artificiales fueron lanzados dando por terminado el final y el inicio de un año más. Muchas gritaban de alegría y convivían entre sí. Creo que los fuegos artificiales han mejorado bastante desde la última vez que lo vi. ¿Qué rápido pasa el tiempo, eh? Caminaba por varios lugares mirando varias tiendas. Debo decir que los precios eran altos, pero algunas cosas valían la pena. Compre unos llaveros como recuerdos para todos los guerreros del Templo del Jare. Aunque nunca lo haya dicho abiertamente, todos ellos los considero parte de mi familia. De un momento a otro pude sentir como en un movimiento alguien me arrebato mi bolsa con las monedas locales de este lugar. Entre todos los habitantes pide distinguirle. Traía una especie de paraguas. No quería armar un escándalo así que lo seguí hasta la distancia. De un momento a otro se metió a un callejón, era mi oportunidad de recuperar lo perdido. Yo, alto. Dije en seco al ser que tenía enfrente que se paró al instante. Yo, no debes ser muy listo de tu parte robarle a un maestro del Kanfu. No escuché nada de aquel ser, tal vez el miedo. Yo, mira, si me lo devuelves te dejaré ir, tienes suerte de encontrarme de buen humos. Sí que tú es suerte, eh, será mejor no hacerte esperar. Tras escuchar su voz pude reconocer algo familiar en ella. Después de todo sé cómo eres cuando estás enojado. Aquel ser que tenía enfrente de mi se voltie, pude reconocer al instante quién había sido aquella ladrona. Yo, Juan. Juan, ha pasado mucho tiempo. Tenía una mezcla de sentimientos encontrados dentro de mí, felicidad de volver a verla. Juan, ¿no planeas decir nada más que mi nombre? Yo, J.E., no sé qué decir, realmente me sorprendiste. Juan, lo mismo digo, mírate estás. Yo, diferente, lo sé. Juan, veo que tu plan de cambiar funcionó. Yo, debo admitir que no fue fácil, pero, pude hacerlo. Juan, ya veo, entonces eres un maestro del Kan ahora, eh, te felicito. Podía notar un raro pesar dentro de ella. Yo, tú sigues. Juan, probando, sí, después de mi lesión pude seguir adelante gracias al dinero que me dejaste, pero no me mantendría para siempre con ello. Yo, no tienes que seguir robando. Juan, ¿a qué te refieres? Yo, puedo ayudarte, cambiar como yo lo hice. Juan, cambiar, eso es ridículo. Yo, eso pensabas antes de mí y mírame, ya no soy el foradijo que buscaban su cabeza como si de un diamante se tratase. Ella soltó una pequeña risa al escuchar esa verdad. Juan, es verdad, fueron divertidos esos tiempos. Yo, no es necesario hablar en pasado, te fuiste en este camino y sabes que puedes confiar en mí. Una sonrisa había en la cara de aquella leopardo de las nieves. Juan, sí, sé que puedo confiar en ti. Yo, ¿entonces vienes conmigo enana? Dije de forma alegre para darle mi mano. Juan tenía una gran oportunidad delante de ella, podría aceptar esta gran ayuda de parte de un viejo amigo, pero... Algo la retenía. Sus hermanas. Juan, no puedo aceptarlo. Juan, solo bajo la cabeza con remordimiento. Juan, ¿de de verdad crees que una ladrona y un maestro del Kung Fu tendría alguna oportunidad? Yo, ¿qué estás diciendo? Juan, escúchame por favor, eres un gran amigo para mí, pero no puedo involucrarte en mis asuntos, sería echar a perder todo lo que has logrado. Yo, Juan. Juan, agradezco todo lo que hiciste por mí, pero, creo que es hora de decir. Adiós. Yo, espera. Un fuego artificial resonó por todos lados y, antes de darme cuenta, ella se había marchado. Lo único que pude ver era mi bolsa de dinero tirado en el suelo. Yo, tonta. Todo lo que fue de los dos, quedó en aquel callejón frío y oscuro. A barra diagonal u, hola, ha pasado un tiempo e, lamento mucho la tardanza por varias cosas y asuntos me quedé atorado pero finalmente la inspiración volvió. Sin más que decir se despide su hongo elegante nos vemos mis elegantes lectores y lectoras. El guerrero dragón. Antes de todo nada de esto me pertenece, esto se hace por mero entretenimiento y sin más que decir comencemos. Hoy era un día muy especial para todos, se anunció de manera inesperada una noticia que muchos llevaban esperando, subieron miles de escaleras para ver aquella elección. Había una multitud de pequeños animales mirando ansiosamente como aquella tortuga jive a elegir a uno de los seres que tenía enfrente. Mono. Mantis. Bluya. Víbora. Tigresa. Y. Tai Lang. Narroyo. Habían pasados varios meses desde que vi por última vez a Juan, fue un golpe duro para mí, pero mucho no podía hacer y menos sin conocer su paradero. Los entrenamientos siguieron no hubo día en que algún male que intentara hacer algún mal en aquel valle, siendo detenido por los cinco furiosos. Era una mañana como cualquiera, nos encontrábamos en el templo de Jade después de haber terminado el entrenamiento de los cinco furiosos. Parecía un día aquella tortuga cambio de repente pensábamos que no era nada de que preocuparse. Qué equivocado estábamos. Oh wey, lo siento cerca. Dijo aquella tortuga llamando la atención de dos maestros. Sifu, ¿a qué se refiere maestro? Pregunto aquel panda rojo con duda, aquella tortuga se levantó para acercarse a aquel tanque y mirarlo fijamente. Oh wey, muchas cosas, entre ella un mal para el que no estamos preparados. Yo, ¿tuvo una visión? Dijo aquel leopardo de las nieves. Oh wey, exactamente, y sólo él podrá derrotarlo. Dijo para apuntar a cierto estanque de lágrimas llamando la atención de ambos maestros que se acercaron viendo el reflejo de lo que se refería. El rollo del guerrero dragón. Oh wey, llegó el momento. Sifu, ¿pero quién, quien es digno para recibir el secreto del poder ilimitado, volverse el guerrero dragón? Aquella tortuga podía sentirlo realmente cerca. Oh wey, yo no os. Pero no del todo. Tras esta inminente noticia los preparativos se iniciaron rápidamente, dando la noticia al todo el valle hasta llegar a oídos de un panda. Todos los preparativos estaban listos sólo para que padre e hijo estuvieran a minutos de comenzar esa ceremonia. Sifu, así que este día ya llegó, ¿eh? Yo, sí que lo es, lo siento cerca. Sifu, creo que él notó tu cambio, Tai. Yo, tal vez, o eso espero, oh wey, suele ser un poco impredecible. Dije para apretar ambos puños. Yo, no los hagamos espera más, maestro. Dijo con una sonrisa aquel leopardo que se despidió de aquel panda rojo y se marchó con sus alumnos. El estadio estaba totalmente lleno, finalmente se cerraron las puertas y los tambores empezaron a tocar alentando al público, mientras que un panda que estaba al lado de una tortuga habló llamando la atención del público. Sifu, ciudadanos del Valle de la Paz, es un gran honor presentarles. Tigresa, víbora, mono, mantis, grulla. Los cinco furiosos. En el centro del escenario se mostraron los nombrados con sus poses de combate. Sifu, además en un placer informarles que un gran guerrero estará hoy en ese campo. El público susurraba su nombre esperándolo con ansias. El primero es descifrar los mil rollos del guerrero dragón y que decidió reformarse por su bien y el de todos. Del cielo se pudo ver una figura cayendo hacia el centro de aquel lugar impactando a todos. Aquel leopardo se paró enfrente de todos los espectadores. Tai Lang. Tras escuchar a aquel mencionado todos gritaron su nombre mientras que un panda trataba de entrar para ver nuevamente a uno de sus guerreros. Los guerreros favoritos. Sifu, guerreros preparense para la demostración. Así nos retiramos dejando que uno en uno batallarán con feroces máquinas peligrosas. Grulla se enfrentó a las mil lengua de fuego. Demostrando sus grandes capacidades al público y a sus compañeros que miraban atentos. Tigresa, lo está haciendo bien. Yo, bromeas, lo está haciendo perfectamente. Víbora, después de todo usted nos enseñó maestro. Dijo refiriéndose a aquel leopardo. Yo, fue el logro de ambos, tanto alumno como maestro. Mono, eso me recuerda a un chiste. Mantis, no empieza ahora mono. Pasaron los minutos cada uno demostraba sus destreza y habilidad hasta que llegó mi momento. Sifu, créanme que no han visto nada, pues el guerrero que toca ahora en un verdadero veterano en el Kan fu y por eso se enfrentara al minotauro de hierro. Déjenme presentarle al maestro Tai Lang. Aquel leopardo se puso en medio adaptando una pose de combate en cuatro patas para enfrentar a una máquina totalmente hecha con aquel materia a diferencia de la madera a las que se enfrentaron los cinco furiosos. Sin esperar más tiempo rápidamente empecé a esquivar a cueles cuchillas filosas que tenían un simple objetivo. Rebanarme. Empecé a dar golpes certeros rechinando aquel metal y dejando inútil sus armas asombrando a todo. Yo, es hora. Aquel leopardo empezó a moverse con los ojos cerrados. Arpa, Gagabary Tumblr carita con guiño. Finalmente dio un fuerte golpe que soltó una gran corriente de aire que destruyó a aquel minotauro en pedazos. La gente gritó emocionado antes esta gran demostración de habilidad y fuerza. Al terminar me retire para que pasaran los de limpieza. Tigresa, hiciste un desastre allá afuera. Yo, hum, tal vez me emocioné un poco. Tigresa, quiero preguntarte algo. Esto me confundió ya que estaba un tanto sería. Yo, ¿qué sucede, vulga? Aquella tigresa solo suspiró para seguir con su pregunta. Tigresa, ¿por qué estás tan seguro de que te elegirá a ti? Yo, no estoy seguro, lo presiento. Antes de que aquella hermana pudiera cuestionar fue nombrada. Sifu, y por último la maestra tigresa. El público gritó su nombre. Yo, tranquilízate, por ahora concéntrate allá afuera. Tigresa, lo sé, pero vuelve a decirme pulga y te romperé la cola a pedazos. Dijo de forma amenazante bajo la mirada de los cuatro furiosos. Yo, lo tendré en cuenta. Sin más aquella tigresa paso de largo dejando a su hermano mayor con los demás. Gruya, ¿cómo es que no tiene miedo? Yo, ¿debería? Mantis, bueno, ella es realmente fuerte. Mono, tiene filosas garras y... Víbora, un gran carácter. Yo, oh, créanme que lo tengo claro, pero dudo que pudiera pelear a lastimar conmigo. Víbora, ¿por qué lo dice? Yo, una corazonada. Sin más nos quedamos viendo cómo aquella maestra se ponía enfrente del escenario. Sifu, con una fuerza memorable permanente presentarle a la maestra tigresa. La mirada de todos estaba en ella. Sifu, se enfrentara contra un buey de acero y sus cuchillas mortales. Aquella máquina se mostró ante todos los expectantes y antes de que pudiera empezar aquel maestro Owey alzó su mano llamando la atención de todos. Owey, siento que el guerrero dragón está entre nosotros. Al escuchar esta palabra solo recibimos una orden de Sifu con su mirada para que los seis guerreros se pusieran en medio formando una línea. Sifu, ciudadanos del Valle de la Paz, el maestro Owey ahora elegirá al guerrero dragón. El público gritó ante la noticia mientras que un panda ataba fuegos artificiales a su silla. El maestro Owey empezó a bajar aquel escalón teniendo la mirada de un neopardo. Cada paso se sentía una eternidad, finalmente estaba aquí, junto a estos guerreros que miraba con emoción el momento en que me elegirían. O eso creí. Justo cuando esa tortuga estaba a punto de señalarme, un ser en forma del fuego llamó la atención de todos para terminar impactando enfrente de esos guerreros. Después de que la neblina se hubiese quitado pude verlo. Un panda. Aquel panda estaba aturdido por aquel impacto. Po, oh, ¿a quién están viendo? Dijo un poco atontado para mirar hacia dirección de Owey. Po, ¿qué señala? Al instante de decir eso reconoció a aquella tortuga sacándolo del trance de aquella caída. Po, oh, lo siento en verdad. Owey, ¿así? Po, yo solo quería ver al guerrero dragón. Owey, oh, qué interesante. Tras decir esto aquel panda se hizo a un lado. Yo, maestro, ¿me estás señalando a mí? Dije al ver que apuntaba a dirección del panda que estaba enfrente mío. Owey, a él. Po, eh. Dijo para moverse de un lado a otro pero aquel dedo no dejaba de seguirlo. Owey, a ti. Po, ¿a mí? Aquella tortuga con su bastón levantó la mano de aquel panda. Owey, el universo nos ha enviado al guerrero dragón. Po, ¿qué? Yo, ¿qué? La mirada de todos los guerreros y maestros que impactada tras escuchar lo que dijo Owey que al instante de decir eso tocaron la campana dando por finalizada aquella lección que al instante el público grito emocionado. Tenemos nuevo guerrero dragón. Todos miraban como aquel panda fue llevado en un carruaje a mano hacia el templo de Jade mientras que un leopardo miraba a lo lejos. Con cierta decepción. Aquella tortuga se marchaba para que aquel maestro fuera a por el pero siendo detenido por alguien. Tigresa, ¿qué piensas hacer, una estupidez? Dijo un tanto preocupada. Yo, necesito hablar con él para quitarme esta pesadilla, necesito sabes el por qué. Tigresa, está claro que fue un accidente. Yo, eso quiero creer, déjame ir, no soy tan estúpido como para cometer el mismo error dos veces. Dije mirándola con seriedad, sin más aquella tigresa me soltó el hombro. Yo, dile a Sifu que vaya con el panda. Tigresa, bien. Sin más aquel leopardo fue atrás de aquella tortuga que se había metido en cierto edificio. Yo, maestro Owey. Dijo llamando la atención de aquella tortuga. Yo, no puede hablar en serio con su elección, aquel panda no puede ser él, guerrero dragón. Owey pudo notar dentro de su alumno cierta condición, debía arreglar aquel asunto que años atrás dejó sin terminar. Owey, aquel panda vino hacia nosotros, es parte del destino. Yo, ¿destino? Aquel leopardo solo apretó los puños tras escuchar esas palabras. Yo, el destino siempre fue incierto. No, ¿cómo está seguro que el destino del panda es convertirse en el guerrero dragón cuando ni siquiera se esforzó para hacerlo? Aquella tortuga pensó sus palabras para decir. Owey, tienes razón, pero si estás dispuesto a guiarlo podrás serlo. Yo, guiarlo, ¿y qué hay de mí? El esfuerzo que hizo fue para nada, todo esas tardes sin cansancio del pasado hasta ahora me dice que fueron en vano. Grito hacia esa tortuga para dar un fuerte golpe al piso dejando aquel silencio que era opacado por el público de afuera. Owey, o mi estudiante, sigues atrapado en esa ilusión con la que te has criado. Aquel leopardo solo se limitó a escuchar. Owey, piensas que teniendo ese título su vida se arreglara. Yo, y si lo sabía porque aún así, me lo volvió a negar. Owey, yo no te negué nada, Tai, en el pasado cuando te vi aquel día tuve una visión desastrosa. Aquel leopardo bajó las orejas al recordarlo. Yo, detruí el Valle de la Paz. Owey, lo sé, pero tuve gran culpa de ello, pensé que al negarte aquel rollo podrías cambiar tu destino. Yo, mi destino, no pensará que acabaría como Kai, ¿o sí? Aquella tortuga se sorprendió al escuchar ese nombre después de tantos años. Owey, así es, Kai se dejó consumir por el poder eliminando todo rastro de lo que era antes, volviéndose un ser oscuro. Yo, ser oscuro, no escuché nada de esos en los rollos. Owey, es porque no yo estoy seguro de lo que sucederá, el chi de Kai vaga buscando venganza por lo que pasó en el pasado y probablemente yo no esté aquí cuando eso suceda y solo. Yo, el guerrero dragón podrá derrotarlo, ¿no es así? Aquella tortuga solo asintió para responderle. Owey, Tai, lamento que tenga que decirlo pero simplemente no eres tú. Dijo aquella tortuga a aquel leopardo que solo bajó la cabeza al escuchar esas palabras de aquella tortuga, unas palabras que nunca quiso creerlo. Yo, debí suponerlo. Owey miró a Tai que a pesar de no ser él, cumplió méritos que lo llevaron a lo que es. Owey, pero. Aunque no tengas ese título, mírate, eres un excelente guerrero que se ha superado a sí mismo cada vez que pudo, demostraste que alguien puede cambiar a pesar de su pasado, eso es un gran logro que debe reconocerse, mira en lo que te has convertido. Aquella tortuga había puesto su mano en el hombro de su alumno. Yo, en lo que me convertí. Arpa, Nerwer Tumblr carita con guiño. Aquel leopardo pudo recordar todos los momentos que vivió, un camino que ni el mismo destino había escrito. Yo, ahora lo entiendo. Owey, todo depende de ti Tai, de ser tú mismo, aunque dentro de ti puedo sentir dos seres diferentes. Dijo viendo a su estudiante. Yo, ¿a qué se refiere? Owey, considera este mi última enseñanza Tai, debes aceptar quién eres y lo que fuiste, sólo así podrás encontrar tu paz interior. Yo, lo que fui y lo que soy. Owey, debes resolverlo por tú mismo Tai. Owey, sin más aquella tortuga dejó a aquel leopardo con aquella premisa de un lugar incierto. Mientras que en un templo de Jade una maestro se encontraba regañando a un panda. En otro lugar lejos del terrenal se podía ver una gran desastre. Finalmente te tengo. Dijo para ponerse una figura de Jade a sí mismo dándole más poder. Cuando los tengas todos, Jai era por ti. Owey. Abarra Diagonalu, hola, lamento mucho la tardanza la escuela me ha ocupado todo el tiempo y ya saben ni quiero descuidar mis estudios. Espero que les haya gustado y sin más que decir se despide de su hongo elegante nos vemos mis elegantes lectores y lectoras. Resignación. Antes de todo renuncia de derechos, nada de esto me pertenece y esta historia se hace por mero entretenimiento, todo derecho reservado a su respectivo creador, sin más que decir comencemos. Lugar. Templo de Jade. Habían pasado dos días tras la elección de Owey al elegir al panda como guerrero dragón. En el último escalón había un neopardo de las nieves mirando aquel paisaje sumergido en sus pensamientos. Nunca me había puesto a pensar en lo fugas que podía ser nuestro paso corpóreo y que muchas veces sin darnos cuenta, pasamos nuestro tiempo entero para llegar a cierto punto para ser felices, cuando el sentido de la vida se encuentra en el camino más allá que en el destino. Sabía lo que sucedía desde el principio, pero quería negar a creérmelo, ese rollo me estaba atando. Sabía que dentro de lo que cabe jaíz todo lo posible para llegar a cierto grado de plenitud, pero simplemente no eres tú. Owey. Si pasaba todos los días pensando que sería feliz si llegaba a hacer tal cosa o llegar a obtener cierto objeto, no estaría viviendo. Solo estaba esperando, y lo peor de esperar es que nunca es seguro que algo va a pasar. Tigresa, ¿con que aquí te encontrabas? Dijo llamando la atención de aquel leopardo, sacándolo de sus pensamientos. Tigresa, Tai, ¿te encuentras bien? Yo, sí, no hace falta que lo preguntes dos veces. Sin más me levanté de aquel escalón para mirarla. Yo, solo estaba meditando las cosas, todo fue tan... Tigresa, ¿de repente? Aquel leopardo solo asintió para mirar aquella vistas. Yo, no puedo darme por vencido solo por no ser elegido. Dije sin voltear a verla. Tigresa, ¿has pensado que tal vez es solo una prueba? Dijo refiriéndose en la elección de Owey. Yo, lo dudo mucho, la verdad es tan simple como la razón por la que estoy aquí. Tigresa, ¿así, y esa cuál sería? Aquel leopardo simplemente respondía con un extraño sentimiento dentro de él. Yo, simplemente no soy yo. Tigresa sentía que su maestro le estaba dando muchas vueltas al asunto, así que fue directo al grano. Tigresa, ay por favor, ¿en verdad crees que el panda pueda ser el verdadero guerrero dragón solo porque Owey? Yo, Owey era más sabio que todos juntos, podrá hacer muchas cosas pero nunca una tortuga loca, y eso lo aprendí durante este tiempo. Solo pude suspirar para apretarlos. Puños. Yo, dejemos este tema hasta aquí. Dije sin más pero. Tigresa, entonces te rendirás, dejara que el panda se convierta en lo que más anhelaban. Aquella tigresa no era para nada tonta, sentía que su hermano se estaba reprimiéndose a pesar de no mostrarlo, sabía que la decisión de Owey lo desmoronó tanto como para aceptarlo fácilmente. ¿Qué tramaba? Tigresa, simplemente lo aceptarás con facilidad. Yo, detente. Tigresa, o si no, ¿qué? La atención entre ambos hermanos era tal que en cualquier momento su lucharía comenzaría. Sifu, basta los dos. Exigió llamando la atención de ambos alumnos. Sifu, no tenemos tiempo para estas cosas y menos ahora. Dijo para ver a aquel leopardo. Tigresa, maestros, creo que es necesario decir que ese panda no pertenece a este lugar, ese panda cayó justo en el momento que iban a elegir a Tai Lange. Dijo para de cierta forma amortiguar aquella elección, pero. Yo, lo dudo mucho incluso si aquel panda no hubiese caído delante de mí, él jamás me hubiera elegido. Tigresa, no hablaras en serio. Sifu, no hace falta decir que esta conversación es una tanto seria. Dijo aquel maestro junto a sus hijos. Sifu, Owey siempre ha sido realmente cuidadoso con sus elecciones, su elección debió ser. Yo, un accidente, los accidentes no existen a ojos de Owey. Dijo con cierto tono melancólico. Sifu, haré todo lo posible para que ese panda se largué de aquí. Yo, no. Dije sorprendiendo a los dos y algo más. Yo, la elección de Owey fue hecha quieran o no, y no podemos hacer nada al respecto. Tigresa, todo esto realmente te está debilitando Tai. Aquel leopardo no entendía por qué aquella alumna le hablaba de tal forma que sólo pudo gruñir para contestarle de forma amenazante. Yo, obedecer a tu maestro no es debilidad y lo sabes. Tigresa pudo sacar algo de todo lo reprimido de su hermano, esperando que aquel leopardo lo atacará. Sifu ante la inesperada forma de reaccionar no dudo en ponerse enfrente de los dos. Tai Lang sólo miró a su alumna en pose de combate mientras que de cierto modo Sifu se ponía a su lado. En ese momento lo entendió todo. Yo, con que eso era, tienen miedo de mí. Aquel padre no dudo en contestar para cambiar esa idea. Sifu, Tai debes entender que. Yo, entender que Sifu, crees que volvería a enloquecer sólo porque el panda fue elegido en vez de mí, que no sería capaz de sobrellevar esto, que a pesar de tener esta oportunidad no cambiaría para nada. Grito a ambos familiares. Yo, pensé que me estaban apoyando como una verdadera familia, pero no, sólo eran intentos miserables para evitar algo que nunca jive a suceder. Aquel leopardo se dio la vuelta para empezar a bajar esos escalones hasta que sintió una pata en su hombro. Tigresa, Tai, nunca fue mi intención que pensaras de esta forma. Tenía tantos sentimientos mezclados aquella tarde, me resigné a creer nuevamente que sería el guerrero dragón alguna vez, aunque en el fondo en verdad quería serlo. Sifu, Tai, sabes que esto nos sorprendió a todos de golpe, no sabíamos cómo reaccionarias como telotóncias, falle como padre en el momento en que te llene la cabeza de sueños falsos y también ahora al no creer en ti, lo siento. Aquel leopardo pudo notar cierta pena en aquella palabras de ambos, nuestra forma de ser nunca ha sido del todo amigable, teníamos de cierto modo, corazones de piedra. Yo, confío en ustedes, solo déjenme solo. Sin más aquel leopardo se marchó mientras que ambos familiares lo miraban irse, pensando en lo que había sucedido. En la noche, el el durazno de la sabiduría celestial. Cierto leopardo se dirigía a aquel lugar con una lámpara necesitaba meditar sobre todo en un lugar más calmado. Al llegar a aquel durazno pudo escuchar ruidos raros cerca de éste, al mirar más de cerca pudo notar cómo había cierto panda comiendo aquellos frutos. El ruido de una rama romperse llamó la atención del panda, haciendo que mirara al ser que tenía atrás. El miedo lo invadió en ese momento. Solo se podía escuchar el sonido del viento de aquel lugar con un aura, incómoda. Po, M. Maestro Tai Lank, no espere volver a verlo. Yo, yo tampoco Po. Aquel leopardo se acercó al panda que tenía varios sentimientos mezclados, cerró sus ojos pensando que uno de sus grandes maestros del Kanfu le haría algo pero, no fue así. Po, eh. Dijo al ver a aquel maestro sentado a su lado, sin decir nada. Po, no está enojado, furioso, con ganas de acabarme como los forajidos. Tras la peculiar forma de hablar de aquel panda, solamente di una respuesta. Yo, un poco, solamente vine aquí a meditar las cosas, ¿tú también? Dije de forma simple. Po, oh, si meditar siempre lo hago, no es como si me estuviera escondiendo de usted, y tampoco quiero que piense que vengo aquí porque es el único lugar donde haya comida. Yo, no. No lo pensé, ¿no deberías estar en tu habitación? Po, oh, sobre eso, digamos que necesitará reparaciones, un tonto paso por ahí y el piso no soporto su peso. Yo, me pregunto qué clase de tonto pesará media tonelada para romper un pasillo. Dije mirándolo con gracia. Po, uno con mala suerte. Yo, no lo dudo. Dije para mirar el cielo. Po, ¿puedo preguntarle algo? Yo, claro, no es como si tuviera algo mejor que hacer. Solo pude notar como aquel panda se emocionó. Po, antes que nada debes saber que en un gran honor estar junto a ustedes, tengo todos sus coleccionables. Yo, panda. Po, también tengo un cartel de usted junto al de los cinco furiosos. Yo, panda. Dije para sacarlo de aquel trance. Yo, ¿la pregunta? Po, oh sí, lo siento. Aquel panda empezó a mirar sus manos de cierta forma intranquila. Po, ¿puede devolverle su título? Yo, ¿mi título? Dije un poco confundido. Po, por favor no se haga, lo lleva hasta en el nombre maestro Tai. Tai Llan Grand Dragon. Po, desde que todo esto empezó, mi vida ha ido de mal en peor. Dijo mirando al suelo. Yo, oh wey, te eligió panda, no puedes cambiar eso. Po, lo sé, pero esto fue un accidente. Yo, ¿sabes? Oh wey siempre decía que los accidentes no existen, debe ser por algo, ¿no? Po, así, pues yo creo que todos pueden equivocarse. Yo, je, lo dudo mucho, asterisco suspiro, asterisco realmente lo dudo. Po solo pudo mirar a aquel maestro del Kanfu con aquella aura, nunca pensó verlo de esa forma ni tan cerca. Po, no creo que esté hecho para esto, cuando el maestro Sifu me llevo a su sala de entrenamiento solo acabe peor como llegué. Yo, escuché que no fue nada agradable. Po, y los cinco, diablos debió verlos, me detestan con ganas, nunca pensé que el mejor maestro de toda China juntos a sus guerreros me odiarían tanto como ayer. Yo, ¿te odian, eh? Po, de seguro di más asco ese día que hoy, usted debería ser el que me querría mil metros bajo tierra, debería estar enojado conmigo. Dijo para señalarse a él mismo. Yo, tal vez tengas razón, pero no puedo odiarte por algo que no pediste. Aquel panda simplemente no podía creerlo. Po, por los cielos su barbaridad es realmente increíble. Yo, no se trata de eso Po, oh wey bien en ti algo que yo jamás tendría. Po, no sé, me cuesta creerlo, en mí solo hay. Dijo para mirarse a sí mismo. Po, un montón de masa, simplemente debería volver a cocinar fideos. Tras ver a aquel panda de esa forma hizo sentirme de cierto modo mal conmigo mismo. Donde estaba el honor en convencerlo de que se fuera, podría haberlo hecho y dejado marcharse, pero estaría fallando en los principios del Kung Fu, además. Si solo haces lo que ya sabes hacer, no vas a llegar a ser más de lo que eres hoy. Yo, sabes panda, nunca encontrarás a alguien que sea perfecto. Po, así, creo que lo estoy viendo justo ahora. Dijo mirando a aquel leopardo. Yo, eso crees, hubo un tiempo en el que falle completamente. Po, oh, conozco su historia maestro Tai Lang. Dijo de cierta forma emocionado. Po, fue estudiante del maestro Sifu, el primero en descifrar los mil rollos del Kung Fu y luego. Tras mirar a aquel leopardo pudo ver cómo éste miraba sus palmas. Yo, arrase con el Valle de la Paz e intenté llevarme el rollo a cualquier costo, eso es lo que pasó. Dijo recordando aquel momento que cambió todo. Po, pero, aunque se hizo malo, mírese ahora, está aquí, cambió su forma de ser para ser uno de los grandes maestros del Kung Fu, escuché cuando ayudó a apagar una ciudad con el movimiento de la mariposa. Yo, aleteo de la mariposa. Po, eso, ojalá hubiera estado ahí para ver también su enfrentamiento contra el gran maestro Titán, dicen que sus mordidas son capaces de neutralizar a sus enemigos en cuestión de segundo. Yo, vaya si que lo sabes todo, ¿eh? Po, bueno, soy un gran fan de Kung Fu, siempre me gustaron este tipo de cosas. Yo, ya veo. Po, oiga ya que estamos, no le importaría contarme todo. Yo, todo. Po, sí, bueno si usted quiere claro, escuché rumores de que escapo de aquella prisión con su cola. Yo, eso es imposible, aunque en realidad fue una hoja de ginkgo. Po, una hoja, pensé que era una pluma de ganso. Yo, eso hubiese sido mejor, ¿pero dónde lo conseguiría? Po, es cierto, estaba enjaulado entonces como lo hizo. Realmente no tenía nada que hacer aquella noche. Yo, supongo que lo mejor será contarte desde el principio, en aquella prisión. Entre más contaba lo que había hecho más preguntas llegaba a ese panda, fue una noche larga para contarle a aquel panda gran parte de mi historia, hasta el amanecer. Cierta tortuga miraba con una sonrisa a los dos chicos que ya se han dormido cerca del durazno de la sabiduría celestial. Oh wey, veo que lo has entendido. Tai Lang. A barra diagonal u, hola, lamento la tardanza, es un poco complicado la historia ya que tiene un tanto de historia espiritual pero tengo las cosas bajo el orden que me gusta y como lo tengo planeado. Sin más que decir se despide su hongo elegante nos vemos mis elegantes lectores y lectoras. Un nuevo comienzo. Antes de todo nada de esto me pertenece, esto se hace por mero entretenimiento y sin más que decir comencemos. Un día después, en el cerezo de la sabiduría celestial. En aquel lugar se podían ver a dos seres parados a espaldas de cierta tortuga. Sifu, ¿sucede algo maestro? Preguntó a aquella tortuga que miraba al unísono. Oh wey, ¿es necesario que ocurra algo para que tenga que hablar con mis amigos? Dijo aquel maestro para mirar a sus discípulos. Yo, entiendo, aunque de haber sido así, no cree que hubiese sido mejor llevar esta reunión donde siempre ha sido. Oh wey, hmm, tan perpicaz como siempre Tai Lange. Sifu, ¿entonces si ocurre algo? Oh wey, más que ocurrir es lo que tiene que pasar con el guerrero dragón. Tras escuchar esto aquel panda rojo solo abrió los ojos. Sifu, el panda, pero maestro ese panda no es el guerrero dragón ni siquiera debería de estar aquí, fue un accidente. Oh wey, los accidentes no existen. Tras escuchar eso, aquel panda rojo solo pudo suspirar. Sifu, si ya lo sé, ya me lo había dicho tres veces. Oh wey, bueno, eso tampoco fue un accidente. Yo, con esa ya son cuatro. Oh wey, mis amigos, el panda no cumplirá su destino ni ustedes con el suyo, debes dejar el control de la ilusión Sifu. Sifu, ¿ilusión? Yo, así es Sifu, mira este árbol de durazno, no podemos hacer que florezca cuando nos plazca, ni que dé frutos antes de temporada. Sifu, pero hay cosas que podemos controlar. Al instante dio un pata a aquel tronco haciendo que sus frutos cayeran. Sifu, controlo cuando caiga la fruta. Al instante de decir rezo un durazno le cayó encima de él, lo que ocasionó una pequeña risa en oh wey. Sifu, y controlo donde plantar la semilla. Al instante corto aquel durazno en dos para enterrar aquella semilla. Sifu, esa no es una ilusión. Aquella tortuga se acerca a nosotros para mirar a aquel hueco. Oh wey, así, pero no importa lo que hagas, esa semilla se convertirá en un durazno, podrás desear un aranjo o un manzano, pero tendrás un durazno. Yo, pero maestro oh wey, ¿de verdad cree que aquel panda se convertirá en el guerrero dragón que podrá derrotar a Kai? Sifu, ¿derrotar a Kai? Dije sorprendido al escuchar ese nombre durante mucho tiempo. Sifu, eso es imposible, ese panda no podrá derrotarlo incluso si se tarda mil años en llegar. Oh wey, tal vez si pueda, si están dispuestos a guiarlo, a nutrirlo y creer en él. Sifu, ¿pero cómo, cómo, necesito su ayuda maestro? Oh wey, no, una parte de tu respuesta, lo tienes justo del lado tuyo. Dijo para mirar a aquel leopardo de las nieves. Oh wey, solo tienes que creer, prométemelo Sifu, prométeme que vas a creer. A pesar de que oh wey le pedía algo imposible, cumplió su palabra. Sifu, no, intentaré. Oh wey, hmm. Yo, maestro confíe en nosotros, aún tenemos un gran recorrido que recorrer. Oh wey, lo sé, por eso les encargo esto, solo ustedes puede hacerlo lo imposible. Yo, ¿a qué se refiere maestro? Pregunte a aquella tortuga que solo le contestó. Oh wey, mi momento ha llegado. Al instante de decir eso entregó su bastón a aquel panda rojo que estaba realmente confundido. Oh wey, deben continuar su camino sin mí. Sifu, ¿cucu qué? Dijo para sostener aquel bastón mientras aquella tortuga se alejaba y empezaba a ser rodeado por aquellas hojas del árbol de durazno. Sifu, maestro, no puede marcharse aún. Aquella tortuga miró por última vez a sus dos compañeros para finalmente decir. Sifu, deben creer. Antes de darnos cuentas aquella tortuga ha desaparecido junto a todos esos pétalos. Un profundo silencio hubo en el momento que Oh wey se había marchado. Yo, adiós maestro. Dije con cierto tono de tristeza, solo pude ver al maestro Sifu de rodillas mientras en sus manos yacía aquel bastón. Yo, ¿sifu? Dije llamando a aquel panda rojo. Sifu, él, se ha ido. Yo, lo sé, lamentablemente nadie es eterno. Al ver a mi padre de esa forma no sabía qué hacer. Yo, te veré en el templo. Aqual panda no dijo nada y sin poder hacer nada me marché dejándolo solo, esperando que al darle su espacio pueda pensar mejor las cosas. Aún no me puedo creer que el momento del maestro Oh wey había llegado tan pronto. Yo, ¿con qué mi última enseñanza, eh? Solo pude mirar las estrellas para decir de todo corazón. Gracias. En mi camino llegué a cierto edificio en el que parecía haber seres adentro, por alguna extraña razón olía un olor peculiar. Yo, ¿eso es, comida? Me dirigí al salón de donde provenía con cierta curiosidad. Con el panda. Este se encontraba cocinado cierto platillo especial para esa noche, esa noche conocida como la cena de los cinco furiosos. Po, y dije bien, serás un lobo, serás el bandido más feroz de la provincia de Aisin, pero das malas propinas. Contó aquel panda al grupo que esperaba el platillo a invitación de él mismo. Gruya, ¿en serio, y cómo dijiste eso y saliste con vida? Pregunto aquella maestro volador junto a la mirada atenta de los demás, o por lo menos de cuatro. Po, bueno, no se lo dije de verdad, pero lo pensé en, en mi mente. Dijo para servir aquellos fideos. Po, sao sopa. Dijo para pasar los platos en la mesa, cada uno empezó a probar con ansia aquel platillo mientras que aquel panda miraba con ansia sus respuestas. Mantis, está delicioso. Po, no, si probaran la sopa de ingrediente secreto de papá, es si sabe el ingrediente secreto. Víbora, hmm, de que estás hablando es estupenda. Gruya, eres muy buen cocinero. Mantis, quisiera tener una boca más grande. Dijeron felicitando a aquel panda. Mono, tigresa tienes que probar esto. Dijo a su amiga que simplemente hizo caso omiso a la recomendación. Tigresa, hmm, se dice que el guerrero dragón puede sobrevivir meses sin comer nada más que hojas de ginkgo y la energía del universo. Dijo en seco para mirar a aquel panda. Po, tras escuchar esto recordó cierta anécdota del leopardo de las nieves. Flashback. Po, entonces estuviste encerrado tanto tiempo. Yo, sí, específicamente diez años. Po, y no comías nada, ¿cómo es que aguántate tanto tiempo encerrado? Dijo aquel panda con duda y emocionado. Yo, en realidad si comí algo, Bachir es modo de burlas me lanzó una hojas de ginkgo, con eso me basto para sobrevivir años. Po, ¿es en serio? Dijo aquel panda para tragar saliva. Yo, totalmente en serio, y con esas mismas hojas escape de ahí. Fin de flashback. Po, hojas de ginkgo. Dijo a sí mismo en modo de susurro. Po, no creo que mi cuerpo pueda solo con eso. Dijo para darle un gran sorbo a su sopa acabándola al instante y al dejar el plato en la mesa ocasionó la risa de ciertos guerreros. Po, ¿qué? Mantis, jajaja, nada, maestro Sifu. Dijo para hacer una reverencia que ocasionó más risas, Po aprovechó esto para llevarse bien con ellos, así que jaló la silla y se puso de rodillas. Po, jamás serás el guerrero dragón, si no pierdes doscientos kilos y te lavas los dientes. Dijo imitando al maestro Sifu lo que ocasionó más risas, todos menos a una. Po, ¿qué es ese ruido que hacen? Risas, jamás las había oído, entrena panda y tal vez un día. Po procedió a agarrar ciertos platos y ponérselo en la cabeza. Po, tendrás orejas como las mía. La risas de todo se detuvo al ver cierto leopardo parado atrás del panda observando a aquel show. Esto dejó confundido al panda. Po, orejas, no lo entendieron, pensé que me había salido bien. Mono, es Tai Lange. Po, eh, no, no, no estaba imitando a Sifu, además el maestro Tai Lange no tiene. Dijo para voltear atrás tras la mirada atenta de sus compañeros viendo de golpe a aquel leopardo. Po, maestro Tai. Dijo para ponerse ambos platos en sus pecho lo que ocasionó la risa nuevamente. Yo, veo que se están divirtiendo. Dije con simpleza que noto cierta hermana. Po, oh, sí mucho, venga no quiere unirse. Yo, no estoy. Mono, vamos maestro, debo probar esta sopa está realmente deliciosa. Víbora, si no pierde nada. Dijo aquella serpiente junto a sus demás compañeros que terminaron convenciéndolo. Sólo pude suspirar para sentarme en aquella mesa. Yo, supongo que una cena no me vendría mal. Po, así se habla. Dijo aquel panda emocionado para buscar otro plato, me sentía un poco extraño. Nunca me había puesto a convivir con ellos de esta manera, nuestra única forma de diálogar es a sólo para ayudarlos a mejorar. Y podía notar el ambiente tensó. Yo, oh vamos, no hay necesidad de tanta disciplina. Mono, ¿en serio? Dijo dudoso ante las palabras de su maestro. Yo, claro, vivan y convivan entre ustedes, además no estamos en entrenamiento. Grulla, bueno, pensé que tal vez sería irrespetuoso. Yo, oh, claro que lo entiendo, pero escuché yo también fui joven y hice lo que quise en su tiempo, sólo recuerden no dejarse llevar. Tigresa, ¿así que hiciste lo que quisiste, eh? Yo, claro pelusa. Dije con una sonrisa que sólo provoco a aquella hermana bajo la mirada atenta de los demás. Po, jeje, aquí tiene su sopa. Dijo para poner aquel plato enfrente de mí. Yo, gracias panda. Aqual panda sólo dio una sonrisa, sólo pude ver aquel plato que al instante despertó mi apetito aunque tenía mis dudas. Víbora, le aseguro que le encantará maestro. Yo, hmm, veamos qué tan buen cocinero eres panda. Sólo agarre aquel plato para darle el primer sorbo que me dejó atónito. Po, ¿qué le pareció? Yo, es simplemente exquisito. Arpa, saqué de la Glimmer Tumblr carita con guiño. Dije para terminar de un sorbo aquel platillo. Yo, saben, yo también solías cocinar. Po, cocinaba, eso no lo sabía. Yo, bueno, en realidad cocinaba para mí y alguien más. Dije con cierto tono gracioso al recordar aquellos tiempos con cierta ladrona. Tigresa, veo que tienes algunos secretos guardados. Yo, sí, todos lo tenemos. Po, ahora que lo mencionan, ¿nunca pidieron a domicilio algo? Pregunto al grupo que tenía enfrente de él. Mantis, jajaja, aún lo recuerdo perfectamente. Po, ¿qué cosa? Yo, ahora que lo dices, hace mucho tiempo pedimos a domicilio pero... Po, pero... Víbora, se dice que la comida estaba envenenada. Grulla, según lo que sé el maestro Sifu al probarlo se enfermó gravemente. Yo, tuve suerte de no probar aquella sopa ese día, pero sí, la comida estaba tan mal hecha que enfermó gravemente al maestro Sifu y Mantis tuvo que curarlo. Dije con gracia al recordar cómo lo curó con su acupuntura. Po, ¿heme mal hecha? Dijo para recordar cierto platillo que hizo hace tiempo para el Palacio de Jade. Tigresa, me pregunto qué clase de idiota entregaría algo en tales condiciones. Po, ese sí me preguntó lo mismo. Yo, en fin, eso es cosa del pasado, ahora debemos preocuparnos por nuestro presente y futuro. Dije un tanto serio que notaron los presentes. Po, ¿se refiere a los entrenamientos? Yo, sí y especialmente el tuyo panda. Tigresa, ¿a qué te refieres Tai? Yo, escuchen, deben saber que malos tiempos se acercan hacia nosotros. Po, malos tiempos, dudo mucho que algo pueda derrotarlos ustedes junto al maestro Owey y siempre han sido imparables. Aunque que tenía cierta razón, debía contarles la verdad. Yo, lamentablemente el maestro Owey ya no está con nosotros. Al decir esto todos quedaron anonanadados. Tigresa, ¿qué le ocurrió al maestro Owey? Sólo pude suspirar para responder. Yo, en términos sencillos, él ya no estará con nosotros. Po, ¿hace acaso él? Yo, él está descansando, y nos encargó a ustedes, escuchen, desde ahora entrenarán más duro con el maestro Sifu. Tigresa, ¿y qué hay del panda? Yo, yo le enseñaré. Po, usted. Yo, sí, te entrenaré de tal forma que harán nombre al título que te concedió el maestro Owey. Tigresa, ¿entonces él será el guerrero dragón? Yo, sí, y no pueden cambiarlo, ese es su camino. Su destino. Los nombrados sólo aceptaron aquella idea con facilidad. Yo, Po, mañana a primera hora te veré en las puertas del templo de Jade, y empaca tus cosas. Po, ¿empacar? Yo, sí, haremos un pequeño viaje. Dije para pararme de aquella silla. Tigresa, ¿a dónde está el maestro Sifu? Yo, se encuentra en el árbol de Durazno, pero te recomendaría dejarlo sólo por esta noche, necesita pensar las cosas calmadamente. Tigresa, ya veo. Dijo para suspirar agitadamente. Yo, bien, los ver después descansen chicos. Dije sin más para marcharme de aquel lugar con un plan en mente, un gran mal se acercan y no tendremos mucho tiempo para que la profecía se cumpla. En otro lugar. En un gran estructura hecha en las montañas nevadas se pide a ver cómo varios lobos entraban de ésta. Varios de ellos arrojaban los metales robados de una aldea cercana. Jefe lobo, Lord Zen. Dijo aquel lobo tuerto llamando la atención de aquel pavor real. Zen, dame buenas noticias. Jota, lobo, la arma, ya está lista. Una sonrisa se formó en aquel pavor real. Zen, excelente, sigan buscando más metales, traiganlos de donde sea pero que sea rápido. Ordenó aquel pavor real a su ayudante. Jota, lobo, entendido pero antes, alguien quiere verlo mi Lord. Zen, ¿de quién se trata? Jota, lobo, es un forajido, nos ayudó a robar metales de cierta ciudad, nos puede servir para nuestro ejército. Zen, así, tráelo ante mí. Jota, lobo, de hecho él está aquí. De la oscuridad un ser encapuchado aprecio delante de los presentes, aquel emperador tenía una daga en sus placas por si éste decidiera hacer algo estúpido. Lord Zen, ¿y qué quieres, una recompensa? Pregunto a aquel encapuchado. En realidad necesito ayuda en algo. Zen, habla entonces. Escuché rumores sobre tu plan, sobre tu arma. Zen, Jujún, ¿y qué harás al respecto, eh? Dijo de forma amenazante. Nada, en realidad quiero tu ayuda para liberar a mis hermanas. Aquel pavor real respondió en seco. Zen, no me interesa ayudarte, lárgate de mi vista antes que cambie de opinión. Mis hermanas tienen excelentes capacidades, seguro podremos ayudarte en tu plan. Zen, lo dudo, si están en la cárcel son por incompetentes, lobo. Mátalo. Aquel nombrado solo miro al encapuchado. Jota, lobo, nada personal. Este rápidamente agarró su mazo para atacar a aquel que le habían ordenado pero en menos de un instante aquel lobo fue neutralizado bajo la mirada atenta del pavor real. Si yo quisiera acabaría con el único ojo que te queda, y el único que nos podría derrotar sería el hijo de Rino Volador. Aquel lobo solo tragó saliva tras lo que había dicho aquel extraño, solo para ser detenido por la enorme risa de aquel emperador. Zen, ¿sí que me ha sorprendido, con qué el hijo de Rino Volador? Dijo para mirar al que había abatido a su ayudante que tras ese movimiento su identidad había quedado al descubierto. Zen, bien, te ayudaré a liberar a tus hermanas. Dijo aquel emperador haciendo que aquel leopardo soltará al lobo. Zen, esta será una gran oportunidad para probar mi nueva arma. Dijo para mirar aquel cañón que estaba finalmente listo. Yo, me gusta, sin más que decir se despide de su hongo elegante nos vemos mis elegantes lectores y lectoras. El paso del tiempo Antes de todo renuncia de derechos, nada de esto me pertenece y esta historia se hace por mero entretenimiento, todo derecho reservado a su respectivo creador, sin más que decir comencemos. Un año después Debo admitirlo, estoy realmente impresionado de lo que es capaz aquel panda. Po, ¿sucede algo, Tai Lange? Pregunto aquel panda para seguir al leopardo de las nieves. Po, ¿acaso me enseñará otras técnicas de Kung Fu? Dijo al instante para dar una patada al aire. Yo, tal vez, pero es hora de tu prueba. Po, ¿una prueba? Yo, claro. Po, entiendo será genial, sin importar lo que me pongan no lo defraudaré maestro. Dijo emocionado solo pude suspirar a aquel panda que con el tiempo nos volvimos buenos amigos. Yo, ¿sabes panda, tenía pensado que te enfrentarás con tigresa? Solo pude ver como la cara de Po cambio de golpe. Po, te tigresa, espere todo menos ella. Dijo casi suplicando. Yo, pienso que con tus capacidades podrías hacer frente a ella. Po, bueno tal vez sí, pero ella puede ser algo. Yo, ¿dura? Po, peor que eso y lo sabe, después de todo eso hermano. Solo pude reírme ante aquel comentario. Yo, lo sé, lamentablemente no es algo que pueda cambiar, nuestra familia es algo, especial. Po, no lo dudo, siempre han sido serios, les haría bien sonreír de en vez en cuando. Yo, así, ¿y qué nos recomendarías panda? Po, tal vez un chiste. Yo, chistes, es lo más infantil que he oído. Po, claro que no, escucha, ¿cuál es el colmo de un calvo? Yo, no lo sé. Po, tener ideas descabelladas. Aquel panda al terminar de decirlo se rió a carcajadas, a decir era tan simple que. Me termine riendo como si de una reacción en cadena se tratase. Yo, ve bien, bastas de juegos tontos. Dije para recomponerme de aquellas risas. Po, ve, no es tan malo. Yo, lo sé, tal vez mono tenga buenos chistes, ahora, en cuanto a tu prueba ya no será con tigresa. Po, ¿en serio, entonces con quién? Dijo dudoso, sólo pude cerrar los ojos para responderle. Yo, lo tienes enfrente de ti. Dije para pararme de golpe y mirarlo fijamente. Po, ¿cu qué? Dijo para mirar a su alrededor y notar que estaba en medio de un campo abierto. Yo, ahora entiendo por qué te eligió el maestro Owey, él vio en ti algo que no pudimos notar. Po, pero maestro Tai Lang, no puede decirlo en serio. La cara de aquel leopardo cambió de golpe a una seria. Hablo totalmente en serio. Dijo aquel leopardo sorprendiendo al panda. Yo, panda, tienes talento para el kung fu, lo único que hice fue apoyarte. Po, ay por favor, usted lo vio al principio cuando me estaba entrenando, era realmente pésimo. Yo, eso fue porque estaba entrenando de la forma incorrecta, por eso tuve que entrenarte con tu mayor don. La cocina. Yo, deducí que los alimentos te imprimir lo más, y al final fue lo que sucedió en al aquel lugar. Aquel lugar donde entreno al panda, aquel lugar que dio origen al kung fu por. El maestro Owey. Po, el estanque de lágrimas sagradas. Dijo refiriéndose al lugar que lo llevó Tai Lang a entrenar a su modo. Yo, aquel estanque es el lugar donde el maestro Owey desentrañó los misterios de la armonía y la concentración. Aquel leopardo sólo miro al panda para ponerse en guardia. Yo, y más tarde fue conocido como la cuna del kung fu. Cuenta la leyenda del maestro Owey caminando entre el bosque de bambú en un viaje de descubrimiento. En la cima de un pico solitario, Owey descubre una piscina. Conmovido por la belleza de la naturaleza y la difícil situación de los oprimidos, Owey miró a su reflexión y lloró en la piscina. Mientras meditaba, sintió el universo en movimiento a su alrededor. Podía oír el ala venció una mariposa. Podía ver la luz en la oscura cueva. Al centrarse en los misterios del mundo natural, Owey lograr la armonía y el enfoque. Esta idea fue la base de un sistema de autodefensa de kung fu. Y. O ahora lo entiendes panda, nada de esto fue un accidente. Po, ya veo. Dijo aquel panda para mirar sus palmas. Yo, amas el kung fu, ¿verdad? ¿No soñabas en convertirte en un maestro del kung fu, conocer a tus ídolos? Po, sí. Yo, entonces qué esperas, demuéstrame que estaban equivocados contigo, demuéstrame de lo que eres capaz. Aquel panda sólo sintió para empuñar ambas palmas. Po, no lo decepcionaré maestro. Así ambos prodigios del kung fu dieron por iniciada aquel combate que demostraría cuánto habían mejorado. Aquel leopardo con una sonrisa y en menos de un segundo aquel panda se acercó para dar un golpe en seco que fue detenido con la mano de aquel maestro. Al sentir el impacto un gran ruido se escuchó demostrando la clara fuerza que el panda tuvo en un simple año, pero... Po, achiayayay. Grito para agitar su puño del dolor. Po, sus manos parecen piedras. Yo, digamos que pase de golpear rocas a metales refinados. Aquel panda sólo tragó saliva tras escuchar lo contado y para sorpresa del panda, de un simple golpe fue arrastrado a una gran distancia del leopardo. Yo, nada personal Po, pero te he dicho. Cuando alzó la cabeza pudo ver a aquel leopardo justo enfrente de él. Po, he esa velocidad. Dijo incrédulo que sólo hizo enojar a aquel leopardo. Yo, ve en serio. Grito su maestro para en un instante darle darle un cabeza que dejó al panda fuera de combate. Aquel leopardo miró a su alumno que aparentemente fue derrotado con facilidad. Yo, levántate Po, un guerrero nunca se rinde. Po, ar. Gruño del dolor, la razón por la que era tan duro es por. Que desde hace un tiempo cosas extrañan estaban sucediendo en China, podrá ser un pordigio pero su forma de ser lo hacía ser casi un ser puro. Yo, ¿dónde quedaron esas palabras panda, que no me decepcionarías? Grito al panda que hacía lo posible para recomponerse de aquel golpe, mientras que a escondidas cierta hermana miraba la ruda forma de ser de su hermano. Yo, ¿eso fue todo lo que pudiste soportar panda? Dije para darme por vencido y voltearme para buscar unas cosas pero… Po, M. No. Dijo finalmente estando de pie. Po, sin importar todo el dolor que haya lo haré. Esto sorprendió a aquel leopardo. Po, sin importas cada vez que usted me lanzaba una piedra o me decía que era gordo me dolía, pero nunca me dolió más el ser todos los días ser yo. Me quedé porque creí que si alguien podría cambiarme, hacerme no tan yo era usted. Dijo apuntándome. Po, el mejor guerrero de Canfu de toda China, aquel cambio para bien sin importar lo que dijeran de él. Yo, cállate. Grito al panda bajando la cabeza. Yo, yo no soy un buen persona, ni tampoco un buen guerrero, ¿sabes cuántas eres mate ese día? Po solo se limita a escuchar. Yo, no hay día en que no escucha los lamentos de las familias que rogaban piedad cuando arrase el valle por mi miserable deseo de convertirme en el guerrero dragón. Po, pero nadie lo culpa ahora. Yo, ¿crees que no? Incluso me desquitaba contigo algunas veces por tener el título que tanto anhelaba, a pesar de intentarlo nunca pude superarlo fácilmente. Aquella revelación sorprendió al alumno. Po, pues sabe que, yo no lo odio y incluso aunque lo niegue, yo aún sigue creyendo que usted merecía ser el guerrero dragón. Esto solo hizo enojar al leopardo que tenía un conflicto consigo mismo, ¿cómo puede perdonarlo fácilmente después de lo que le decía? Pase mucho tiempo desde todo lo que jaís, como podía seguir adelante tras todo lo sucedido, para ser una persona realmente dura, los años que cargo con ello no hicieron más que resguardarse hasta que un día. Explotarían. Taya explotó para acercarse a su alumno que tenía una mirada seria ante la inminente amenaza que se acercaba. Po esquivó el primer golpe para darle un fuerte golpe en la quijada y antes de que el leopardo iniciara su contraataque le dio un patada en un punto clave que lograría incapacitarlo pero aquel leopardo contramedia aquel golpe. Po, ¿qué? Yo, no trates de usar eso en mi panda. Grito para darle un golpe en sus nervios pero vaya sorpresa se llevó el maestro tras ver que esto simplemente le hizo cosquillas, intentaba una tras otra sin efecto alguno. Po, basta me haré pipí. Tai se enojó aún más y con ambas palmas procedió a hacer un técnica. Yo, Tamotai. En menos de un segundo el panda recibió un impacto directo en su estómago, a pesar del dolor puso a usar ese impulso que regusudó para en un simple movimiento decir. Po, Tamotai. El leopardo abrió los ojos de golpe solo para ver cómo su técnica había sido copiada y usada en su contra en cuestión de segundos. Trate de cubrirme del inminente impacto que solo hizo que me lanzará a los cielos gracias a la enorme ráfaga que logro acumular. El panda miro conmocionado tras lo ocurrido, había lanzado a su maestro por los aires con aquel golpe. Sin percatarse pudo escuchar un gran ruido justo atrás de él, algo había aterrizado montando un montón de polvo a su alrededor. Yo, aprendiste bien, Po, pero no te enseñe todo. Aquel leopardo a una velocidad que ni el propio Spanda pudo ver fue golpeado con las duras palmas justo en su cara que lo mandó a estrellarse contra el suelo. Acabado aquella prueba, Taya había salido de sus casillas pero al ver a aquel panda en el suelo se recompuso. Yo, Po. Grité para acercarme rápidamente donde había caído moribundo y para sorpresa mía. Po, eso fue increíble. Dijo al ver cómo aquel panda se levantaba a duras penas. Yo, lo siento me cedí. Po, no, estuvo bien, valió la pena todos los días que pasó enseñándome a su forma. Dijo aquel panda para juntar ambas palmas y bajar la cabeza, dejando a aquel tigre sorprendido. Yo, creo que el que debe darle las gracias soy yo panda. Dijo para hacer lo mismo con el panda, esa tarde una gran carga emocional había sido liberada del leopardo, mientras que cierta tigresa miraba sorprendida por la fuerza que tenían ambos seres. En otro lugar. Cierto pavor real se preparaba junto a su ejército para invadir cierta ciudad. J, lobo, todo está finalmente mi lord. Zen, después de años finalmente recuperaré lo que es mío por derecho. Dijo para reírse y ver a todas sus tropas. Mientras que atrás del emperador se encontraban ciertas hermanas mirando todo el caos que jive a comenzar. Las hermanas Wu. Muestras que aquel admiraba todo su ejército aquellas hermanas hablaban sobre todo lo ocurrido. La líder de las hermanas Wu es ciega de su ojo izquierdo, es la única de las tres que no cubre sus orejas. Wing, si tapa sus orejas, y a diferencia de su Wu, no está ciega de ninguno de sus ojos. Su Wu, ¿con qué conquistar toda China? Wing, era lo que habíamos planeado tiempo atrás hermana. Su Wu, sí, si no fuera por su trío y la tortuga lo hubiésemos logrado, pero al ver la arma que tiene Zen, será peligroso. Wing, ¿qué deberíamos hacer Wu? Su Wu, por ahora nada, estamos en el bando ganador, pero si duda en hacerle algo a uno de ustedes no dudaré en matarlo. Wing, ya veo, ¿qué opinas? Juan no crees que es muy proctera. Dijo en tono de broma llamando a la atención de la tercera hermana. Juan. Juan es la única de las tres hermanas a la que solo se le ven los ojos, aunque parecía demasiado dudosa, algo que notó la hermana mayor. Su Wu, ¿ocurre algo, Juan? Juan, eh, o no nada. Wing, vamos aves que no tienes que mentirnos. Dijo para ser abrazada por la hermana de en medio, Juan es la menor de las tres. Juan, bueno ya que insisten, ¿de verdad tenemos que hacer esto? Pregunto sorprendiendo a las dos hermanas. Su Wu, entonces si ocurre algo. Wing, tal vez se golpeó la cabeza. Juan, no nada de eso. Antes de que pudiera terminar de charlas aquel lobo tuerto se acerco a las hermanas. J, lobo, es hora de irnos, Lordshan comenzará la operación. Dijo llamando la atención del trío de hermanas. Su Wu, iremos enseguida. Dijo para que aquel lobo se marchara junto a Zen. Wing, qué bueno este lugar es horrible para estar en las montañas nevadas. Aquella líder solo suspiró ante los comentarios de su hermana para mirar a Juan. Su Wu, no tenemos otras opciones, estos somos y seguiremos siendo. Juan, ¿de verdad crees que no podemos cambiar? Su Wu, lo dudo mucho, pero escucha hablemos esto en otro lugar, ¿bien? Juan quería contarle la verdad pero no podía hacerlo, no podría dejar a aquella hermana que fue capaz de sacrificar un ojo por ella. Juan, bien. Su Wu tras escuchar solo pudo sonreír para decirle a las dos. Su Wu, bien, andando entonces. Así finalmente las hermanas Wu siguieron al ejército de Zen que finalmente abandonaría aquel lugar para iniciar aquel plan. A barra diagonal u, tres cap, e, en fin ahora comienza la dos película XT, ¿qué les parece? Habrán nuevos personajes pero no cambiarán mucho en la trama, sin más que decir se despide su hongo elegante nos vemos mis elegantes lectores y lectoras. Gondman. Antes de todo renuncia de derechos, nada de esto me pertenece y esta historia se hace por mero entretenimiento, todo derecho reservado a su respectivo creador, sin más que decir comencemos. Los caminos que seguimos son realmente impresionantes e incluso malvados. En una ciudad se podía ver a cierto heredó volver al castillo de sus padres, derrotó a los guardias sin gran problema y de forma amigable abrió cierta entrada llamando la atención de los maestros de aquel lugar. Lordshan había vuelto. Cierta cabra notó de quien se trataba al instante. Zen, muy buenas tardes caballeros. Dijo de forma decente para acercarse a los llamados. Zen, ya que dejamos los modales de lado, ¿pueden irse de mi casa? M. Storming, ¿su casa? Zen, sí, ¿no vieron los pavos reales en la entrada? Dijo con cierto sarcasmo sólo para ser interrumpido por aquel rinoceronte. M. Trueno, ¿qué quiere aquí, Zen? Zen, lo que es mío, por derecho, la ciudad de Gondman. Exigió a los que tenía enfrente. M. Trueno, Gondman está bajo la tutela de consejos de maestros y nosotros también la protegeremos de usted. Contesto de forma seria para hacer sonar su martillo a lo que el pavó real soltó una carcajada. Zen, me da mucha alegría que opinen eso, si no, habría traído eso aquí para nada. Atrás de aquel pavó real un grupo de lobo empujaba una gran caja hacia ellos. M. Storming, ¿qué hay en esa caja, Zen? Zen, ¿quieren verlo? Es un obsequio, un obsequio de partida, o sea que los partirá, partes aquí, partes allá y partes de ustedes muy al fondo manchando las paredes. Esto hizo enojar al buey. M. Storming, insolente ave. Ante esto aquel maestro se lanzó hacia su contrincante, pero no sin un plan. Aquel pavó real desenfundó sus armas para enfrentarse cara a cara contra aquel buey que al instante fue apoyado por el maestro Kroc. A pesar de los golpes siguieron aquel enfrentamiento de la cual aquella ave tenía una clara ventaja. Aquel rinoceronte aprovechó el punto ciego que ocasionaron sus compañeros para darle un golpe en seco al Zen del que pudo cubrirse a duras penas. Mandándolo unos sentimientos lejos de estos y a la vez recibiendo gran daño. M. Trueno, considera eso una advertencia, no eres rival para nuestro Kung Fu. Dijo con clara ventaja por lo que aquel pavó real levantó la mirada para responder. Zen, estoy de acuerdo, maestro. Aquel pavó real en un movimiento rápido se acercó hacia aquella caja para de un corte romperla dejando ver un gran cañón que enseguida activo. Aquel maestro solo se puso en su jornada defensiva la cual era infalible contra cualquier técnica. Pero aquel ataque no era una técnica. Un gran estruendo se escuchó llamando la atención de los maestros que solo pudieron ver el cuerpo de aquel rinoceronte que yacía en el suelo. M. Croc, ¿te trueno? Nombraron a aquel rinoceronte pero no respondía, la respuesta fue clara en aquel momento. M. Storming, maldito. Lleno de rabia aquel buey corrió para enfrentar a Zen directamente, los lobos se interpusieron para tratar de detenerlo pero no fueron rivales para él. Zen, ¿de verdad creíste que no vendría preparado? Dijo con una sonrisa que hizo enojar a aquel maestro pero en un instante fue hecho retroceder por viejos enemigos. M. Storming, ustedes. Dijo viendo dos figuras enfrente de él. Zen, deja presentarme a mi escoltas, seguro los conoces perfectamente, ¿verdad? Las hermanas Wu. Tras escuchar lo dicho quedó impactado, rápidamente se puso en alerta y cuando volvió a ver a su compañero pudo verlo neutralizado por la líder de estas. Su Wu, eso fue demasiado fácil. Aquel buey estaba en desventaja numérica y no solo eso, uno de sus mejores amigos había muerto. Zen, ríndete y no mataremos al cocodrilo, tú decides. Dijo para apuntarle con su daga, al instante a aquel buey que con una mirada de caída soltó ambas armas dando una clara respuesta. Zen, bien, llévenlos al calabozo. Tras lo dicho la hermana de en medio, Wing, apuntó con su daga a aquel rinoceronte para ser guiado por ciertos lobos. Tras la clara victoria del pavor real, ordenó su Wu traer a su ejército a la ciudad, haciendo caso y dando por conquistada aquella ciudad. Aquella cabra anciana solo pudo escribir una carta de ayuda que se dirigía a cierto lugar. El Valle de la Paz. Tiempo después. En aquel lugar tranquilo, se podía ver a cierto leopardo junto a un panda. Yo, el Kung Fu no se trata de dar golpes a lo tonto. Dijo sin dejar de ver al panda que se encontraba meditando. Durante aquel enfrentamiento la relación entre maestro y alumno fue aumentando, el entrenamiento de aquel panda estaba dando frutos. Como maestro debía enseñarle bien y corregirlo en algunos aspectos, aún se comportaba como una cría. Incluso cuando defendíamos el Valle de la Paz. Yo, ¿lo entiendes, Po? Dije con cierto enojo tras recordarlo. Po, lo entiendo, maestro. Aquel leopardo solo tuvo una sonrisa tras escucharlo. Yo, bien, ahora nos enfocaremos en nuestras rutinas matutinas. Po, hagámoslo. Dijo aquel panda para chocar ambos puños, aunque una tigresa había llegado con ciertas noticias preocupantes. Tigresa, chicos, el maestro Sifu. Aquella maestra quedó un poco prepleja tras vez la escena que tenía enfrente. Los nombrados se quedaron con la duda tras verla callada. Yo, ¿quieres unirte bola de pelos? Dije en forma de burla sola para ver a aquella tigre mostrar los dientes para hablar de forma seria. Tigresa, el maestro Sifu nos necesita, ha ocurrido algo grave. Tras lo dicho por mi hermana, aquel leopardo miró al panda para regresar lo más rápido posible al templo de Jade. Al llegar pude ver a aquel panda rojo que nos estaba dando la espalda, releyendo aquel pergamino no creyendo lo que decía. Yo, ¿sucede algo, maestro? Tras escuchar la voz de su hijo, Auclepanda levantó la mirada para ver a sus guerreros. Sifu, sí, ¿conocen al maestro rino de Gongmen? Insinuó para cerrar aquel pergamino. Yo, ¿el maestro rino trueno? Sifu, sí. Po, ¿el hijo del legendario rino volador? Sifu, sí. Po, ¿verdugo de las mis serpientes del valle de la desdicha? Dijo con cierta emoción que fue opacada tras escuchar lo que dijo. Sifu, está muerto. La verdad nos cayó como un balde de agua. Yo, no puedes hablar en serie Sifu, nadie podría hacerle frente a su técnica, era infalible. Sifu, lo era, pero no fue derrotado por una técnica, sino con un arma, y aún más. Po, qué desdicha. Aquel panda rojo continuo a pesar de las interrupciones. Sifu, el maestro serpiente fue a ayudar y tuvo él el mismo destino. Mi cara cambió al recordarlo. Yo, Titán. Sifu, exactamente, le pidieron ayuda pero no pudo hacerle frente al arma de Lord Shen, y si no lo detenemos. Será el fin del Kung Fu. Po, pero apenas estaba entendiendo el Kung Fu. Sifu, y ahora deben salvarlo, vayan y destruyan esa arma y lleven a Lord Shen hacia la justicia. Dijo al instante hacia los nombrados, aunque podía notar su preocupación. Yo, ya lo escucharon te vemos muy poco tiempo así que lleven lo esencial, lo veremos en la entrada del valle. Dije para mirar a todos mis estudiantes que tenían cierta dudas. Yo, solo nosotros somos capaces de detenerlo y si no lo hacemos estaremos fallando como maestros del Kung Fu. Tras lo dicho por aquel leopardo todos asintieron con la cabeza para salir de aquel templo dejando a padre e hijo solos. Sifu, esto no será fácil Tai, su arma fue capaz de derrotar a grandes maestros con gran descendencia. Yo, lo sé, Titán tenía sangre de Tutanoboa y pensar que está muerto. Es difícil de creer. A aquel panda solo pudo suspirar para responder. Sifu, no nos queda más que terminar con esto, te los encargo Tai. Dijo velando por la seguridad de todos sus discípulos. Yo, tranquilo, yo me encargaré de esto, Sifu, te aseguro que todos volveremos a salvo. Arpa, Dumbledore, Explore Tumblr. Quince minutos después. Aquel leopardo se apresuró para llegar hacia la entrada pero se encontró a su grupo un poco antes. En la entrada de un restaurante. Pude ver a Po con un gran mochila mientras que hablaba con un ganso, creo haber escuchado de él decirme que era su padre. Señor Pink, empaque comida para semanas y también tus figuras de acción. Tras lo dicho aquel ganso mostró aquellas figuras talladas a mano mientras Mono se reí. Po, así, no sé qué son esas cosas. Dijo con cierta vergüenza, Tigresa simplemente se adelantó para ignorar aquello junto a los demás, solo pude ver la despedida de un padre preocupado por su hijo. Yo, Po, debemos irnos. Aunque Panda solo asintió para empezar a levantarse. Po, debo irme pa. Señor Pink, lo sé. Aquel panda recogió sus mochila para adelantarse con los demás mientras que aquel ganso lo miraba a irse. Yo, descuide señor Pink, le aseguro que nada le pasará a su hijo. C. Pink, gracias. Sin más me adelante hacia los guerreros que marchaban a la salida del Valle de la Paz, mientras que mucho se jugaba ahora. A barra diagonal y, me gusta sin más que decir se despide su hongo elegante nos vemos mis elegantes lectores y lectoras. Lo inevitable. Antes de todo renuncia de derechos, nada de esto me pertenece y esta historia se hace por mero entretenimiento, todo derecho reservado a su respectivo creador, sin más que decir comencemos. Ciudad de Gondman. En cierta ciudad donde antes habitaba paz y tranquilidad, ahora se encuentra llena de caos y lobos que aterrorizaban a sus ciudadanos. Los lobos saquearon todo el metal de la ciudad para crear cañones mortíferos, mientras que en la torre más alta se podía ver cierto pavor real admirando las enormes vistas que yacía frente a él. Arpa, Kabuki Akuma Tumbler. Zen, finalmente estoy de vuelta. Sin perder tiempo se acercó al antiguo trono de sus padres, recordando viejos recuerdos del pasado, solo sacudió la cabeza con fiereza. Zen, maldita nostalgia. Solo pudo mirar con enojo aquel trono y mandarla a volar. Literalmente. Aquella estructura fue lanzada sin importar el que por órdenes de Zen para poner a primera vista aquel cañón. Zen, perfecto. Dijo admirando su cañón con el que hace tiempo atrás acabo con el héroe de aquella ciudad sin remordimiento alguno, mientras que una adivina miraba con tristeza en lo que se había convertido. Chiba, no tienes por qué hacer esto Zen. Exclamó la anciana llamando la atención de aquel emperador. Zen, es muy tarde para eso, ¿no crees? Dijo con cierta ironía para mirar a aquella adivina. Chiba, si continuas con este camino será tu perdición. Zen, así, déjame adivinar, ¿un guerrero de blanco y negro me derrotara? Dijo entre risas aquel pavor real que solo obtuvo una mirada seria de aquella anciana. Zen, déjame recordarte que ahora yo tengo el poder suficiente para confrontar a quien sea anciana. Chiba, a quien sea, incluso a. Tai Lang. Te. Raz escuchara que el nombre cierto pavor real se detuvo en seco para contestar rápidamente. Zen, sí, incluso a él. Tras lo dicho aquella anciana solo pudo suspirar al ver que no estaba espantado. Chiba, Zen, sé que aún hay bondad en tu corazón. Zen, esa bondad se esfumó hace años. Dijo para alzar la voz con furia a aquella adivina. Zen, te demostraré que nadie puede superar mi arma, incluso el mejor guerrero del Kanfu caerá como uno más del montón. Chiba, yo lo he visto Zen, es más de lo que aparenta. Zen, y debe asustarme lo que diga una anciana, cuando él esté enfrente de mí junto al de tu predicciones en rodillas, sabrás que nunca tuviste la razón. Dijo con cierta seriedad. Chiba, esa es la razón de tu nuevo vestuario, ¿acaso quieres intimidarlo? Dijo aquella Chiba con cierta ironía al ver las ropas del emperador acertando con la verdad. Zen, suficiente. Exclamó con enojo para dejar de hablar con aquella anciana. Zen, me sacas de mis casillas, escolta llévelas a sus cuartos y que no salga por hoy. Ordenó hacia la única de las hermanas presentes. Juan. Chiba, no te deseo el mal Zen. Fue lo único que le dijo a Zen que le estaba dando la espalda en aquel momento, aquella leopardo sólo miró a la anciana para decirle. Juan, acompáñeme por favor. Aquella anciana no rechisto hacía lo ordenado por aquel emperador, dejándose guiar por aquella leoparda. La anciana no pudo cambiar de parecer a Zen, y al parecer ya no vale la pena intentarlo, al salir de aquel cuarto su atención fue llamada al notar cierto presentimiento de su escolta. Chiba, eres demasiado amable para estar en este lugar, señorita. Dijo de repente llamando la atención de la encapuchada que no sabía qué responder. Juan, gracias, supongo. Aquella divina podía notar las dudas de aquella leopardo de las nieves. Chiba, pareces distraída por algo. Ante lo dicho aquella leopardo de las nieves dejó de lado su amabilidad no sabiendo el porqué de lo que hacía la chiba. Juan, sé lo que hago, y debería dejar de hablar. Dijo sacando cierta daga mostrando su hostilidad, pero aquella anciana parecía poco importarle. Chica, tienes razón. Aquella anciana finalmente había llegado a su balcón y antes de que se quedara encerrada le reveló algo. Chica, a pesar de haberlo impedido, esa carta llegó a su destinatario y cuando llegue el momento tendrás que elegir tu bando, Juan. Juan. Antes lo dicho por aquella anciana sólo dejo confundido a la nombrada. Juan, llegó, sé cómo sabes eso. Dijo apuntando con su daga a esa anciana que se encontraba en su cuarto con una sonrisa. Chiba, es un presentimiento, buenas noches. Sin más aquella cabra cerró la puerta de golpe, dejando a aquella leoparda confundida, ¿cómo supo esa anciana lo que había hecho? Juan, espero que mientas. Adivina. Aquella hermana se marchó con un mal sabor de boca, si lo que decía era verdad estaría obligada a elegir. Entretalló sus hermanas de sangre. En otro lugar, en medio del mar. En ciertas aguas se podía divisar cierta barca, los guerreros del Valle de la Paz se encontraban descansado después de recorrer grandes distancias para llegar a cierto objetivo. Derrotar a Zen y su arma. El líder de estos, Tal Lang, se encontraba despierto viendo que aquella barca siguiera su curso, no era la primera vez que jive a Gondman, pero esta vez no iría para celebrar. Yo, ya falta poco. Dije viendo como poco a poco nos íbamos acercando a nuestro objetivo, mis alumnos se encontraban durmiendo cuando de repente escuché un extraño ruido. Segundos después sólo volteé para ver a cierto ser de blanco y negro. Yo, Po, ¿qué haces despierto? Dije hacia el panda que se estaba agarrando la cabeza. Po, maestro Tai, no sabía que estaba despierto. Sin más aquel panda se acercó hacia aquel leopardo de las nieves sentándose a su lado. Yo, ¿y bien? Dije dudoso por la aparente confusión del panda. Po, bueno, tuve un sueño extraño. Yo, un sueño, debe saber que los sueños suelen significar algo. Po, ¿en serio? Yo, sí, ¿de qué trato tu sueño? Ante lo dicho aquel panda parecía no ceder a contármelo pero al final lo hizo, dejándome con una cara. Arpa, conformí Tumblr carita con guiño. Confundida. Yo, ¿me estás diciendo que soñaste que tu padre te cambió por un rábano que era mejor que tú en el kung fu? Pregunte con confusión, tal vez no todos los sueños signifiquen algo. Po, también había un símbolo extraño pero, ¿un rábano? ¿Puede creerlo? Aquao Panda se levantó con cierto enojo para golpear el mástil del barco. Yo, hmm, ese mástil no es un digno oponente. Sin más aquel maestro se levantó para mirar con calma a su alumno para levantar su mano. Yo, demuéstrame un golpe legendario, panda. Po, uy, qué seriedad. Pero no quiero que luego te quejes. Yo, no lo haré. Sin más aquel panda se prepara para dar uno de sus mejores golpes hacia la palma de aquel leopardo. Con todas sus fuerzas podió aquel golpe que el impacto soltó un ruido seco que apenas movió a aquel gran dragón. De repente aquel panda cayó de rodillas para agarrar su mano con mucho dolor. Po, sé creo que prefiero el mástil. Dijo con unas lágrimas en los ojos dándole un poco de gracia a su maestro. Yo, J.E., solía golpear los metales del palacio para entrenar, apenas y sentí algo de aquel golpe. Po, guau, eso es severamente genial. Tras lo dicho por aquel panda solo pude dar una sonrisa y decir. Gracias. Al instante alcé nuevamente mi mano para probar su determinación. Yo, otra vez. Aqual panda sintió para empezar a dar leves golpes hacia la palma de mi mano. Po, y eso de golpear metales, ¿cuánto tiempo lo hiciste? Solo pude detener su puño nuevamente para responder. Yo, veinte años. Al instante aquel panda sintió algo raro al escuchar aquella respuesta. Po, veinte años, ¿no jaí un método más rápido para, ya sabes, no sentir nada? Yo, no, además. Con simpleza pude hacer que aquel panda cayera boca arriba. Yo, realmente no creo que el estilo letal sea tu tipo. Dije claramente viendo su sobrepeso. Po, sí, lo sé. Aquel panda solo tuvo una mirada caída tras lo dicho, solo me incline para preguntarle. Yo, Po, ¿qué es lo que te preocupa? Pensé que tendría miedo sobre nuestra situación o por las veces que me llevo con él, pero, la respuesta fue totalmente diferente. Po, acabo de descubrir que mi padre no es mi padre. Yo, ¿te refieres a tu padre, el ganso? Aquel panda solo sintió, no podría creer lo que estaba pasando, pero podría esperar cualquier cosa de aquel panda. Yo, debió ser una gran revelación. Po, sí que lo fue. Solo pude suspirar para seguir con mi punto. Yo, ¿y eso es lo que te molesta? Aquel panda solo hizo una cara rara para responder. Po, está bromeando, somos guerreros no, nervios de acero, almas de jade, como tú, tan radical que no sientes nada. Tras lo dicho hacia su maestro dejó cierta sentimiento en aquel gran dragón. Aquella respuesta me dejó algo que pensar, ¿en verdad eso es lo que parezco? Yo, entiendo. Po, quiero que sepas algo muy importante. Po, ¿es una lección de vida o algo así? Solo pude sentir para pensar en cierto ser que me crío. Me cuido y me acogió como su propio hijo, y me instruyo en el canfu. Incluso hoy en día. Mi padre no era perfecto, él sufrió el mismo destino que yo y Tigresa, pero aún así supo madurar en el momento indicado y... A corregir sus errores de padre. Antes lo pensado pude dar una respuesta certera a nuestra situación. Yo, padre no es quien engendra, sino quien cría. Aquella respuesta dejó pensando a aquel panda mientras que cierta hermana se encontraba escuchando todo, hasta que decidió salir. Tigresa, ¿de qué están hablando? Dijo ella para salir de aquella cabaña acompañada por los demás guerreros. Po, de nada importante. Víbora, Po tiene traumas con su papi. Mantis, oh, yo tuve mucha suerte no tuve problemas con mi padre, tal vez fue porque mi madre se lo comió antes de que yo naciera, no sé. Aquella víbora solo pude suspirar ante la respuesta de motivación de aquel insecto. Víbora, Mantis no estamos hablando de ti, Po es el que está súper nervioso. Po, ¿qué? No estoy para nada nervioso. Solo pude mirar con una sonrisa como aquel panda era apoyado por sus compañeros de combate lo que notó cierta Tigresa que se acercó a sí hermano mayor. Tigresa, es raro verte así. Yo, sí que lo es. Aquella sonrisa se esfumó al ver lo que tenía enfrente. Yo, chicos. Hable llamando la atención de todos en aquel barco. Yo, hemos llegado. El sol había salido y al unísono pude divisar nuestro objetivo. Gondman. Continuara. Postdata, todo encajo perfectamente y me encanta, nos vemos carita riéndose. Tiempos difíciles. Antes de todo renuncia de derechos, nada de esto me pertenece y esta historia se hace por mero entretenimiento, todo derecho reservado a su respectivo creador, sin más que decir comencemos. Lugar, Gondman, en la tarde. En la torre más alta todo parecía ir a la perfección, el plan de cierto emperador sediento de poder estaba progresando conforme sus armas estaban listas. RP, Kabuki Akuma Tumbler. Aquel pavo real se encontraba planeado sus rutas para invadir toda China con sus armas mortíferas mientras que su mano derecha escuchaba atentamente todas sus instrucciones. Mientras que atrás de él yacían sus tres guardaespaldas letales, que se encontraban protegiendo a aquel emperador hasta que una de ella habló. Sugú, entonces Juan. Dijo hacia la mencionado que sólo movía su oreja tras escuchar su nombre. Sugú, ¿segura que no tienes nada que decirnos? Juan, no es nada grave. Wing, escúpelo de una vez, se nota a millas además, tu cola está erizada. Dijo apuntando así cierta extremidad que aquella hermana guardó con nerviosismo. Sugú, no tienes por qué ocultarlo, ¿sabes? Tras la presión por parte de sus hermanas aquella leopardo de las nieves no tuvo más que hablar. Juan, se trata de lo que me dijo cierta adivina. Wang, eh, te refieres a la chiva. Aquella hermana mayor sólo quedó sorprendida tras escuchar de que se trataba de cierto ser como un adivino, en estos tiempos la palabra de uno de ello era algo que tendrá que pasar tarde o temprano, lo que preocupó a Sugú. Sugú, ¿acaso te dijo algo importante, la fecha de tu muerte, por qué si es así? Aquella hermana sólo mostró sus filosas garras dando a entender fácilmente lo que quería decir. Juan, no, no es nada de eso, pero tarde o temprano tendré que elegir. Wing, elegir. Para la sorpresa de todos un lobo llegó a aquel salón con información realmente es importante. Zen, ¿ellos están aquí? Lobo, sí, entre los guerreros se encontraba un panda ahí. Tras lo dicho aquel pavor real se conmocionó para alzar la voz haciendo enfadar a aquel emperador. Zen, ¿me acabas de decir, qué dieron a un panda? Lobo, ese sí señor. ¿Cómo era posible, él se deshizo de todos ellos para que aquella profecía no se cumpliera y como arte de magia uno de ellos se encuentra vivo, qué clase de broma es esta? Zen, ¿y qué están esperando, traiganlo antes mí? Dijo asustando a aquel mensajero. Lobo, eso tratamos señor, pero entre los guerreros se encuentra el mismo Tai Lang, está acabando con todos de un simple ataque. Tras escuchar aquel nombre cierta leopardo de la nieve se abrió los ojos de golpe, haciendo que Sugú se percatara de que algo sucedía con aquel sujeto. Sugú, Tai Lang, el mismo que descifró los mil rollos del Kung Fu, ¿y está aquí? Aquella líder sabía de sobra que aquel leopardo estaba en una liga mayor, después de todo era conocido como el estudiante de Sifu, el mejor maestro del Kung Fu, junto a Owe. Wing, Tai Lang, J.E. Esto será divertido. Sugú, no lo es Wing. Dijo con seriedad al escuchar aquel nombre. Wan solo tenía una mirada cabizbajo, se maldecía porque lo que está pasando justo en aquel momento. Aquella divina acertó. Zen, hermanas Wu, ¿cierto? Dijo llamando la atención de las tres. Zen, ¿no tendrán problema alguno en traerlos ante mí, o sí? Ante aquella pregunta la líder no dudo en responder. Sugú, para nada, el único problema sería el leopardo. Zen, no se preocupen, el J. Lóbulos ayudará, esos supuestos guerreros no saben en. Lo que se metieron, después de todo. Esta es mi ciudad. Tiempo atrás, el amanecer narró yo. En el momento que empezó a salir el sol el plan comenzó, atamos nuestra pequeña balsa en un lugar discreto y sin más nos infiltrarnos en aquella gran ciudad. Oh, ¿cuál es el plan? Pregunto aquel panda mientras subían al tejado de un edificio. Tigresa, colarnos en su torre, acabar con sus guardias y... Yo, perrocar a Zen. Dije para ver a nuestro alrededor quedando un poco sorprendido. Oh, genial, entonces andando. Dijo para estar a punto de saltar de aquel tejado pero fue detenido por aquella mantis. Víbora, ¿qué crees que haces? Oh, pues continuar con el plan. Yo, ¿acaso no piensas antes de actuar panda, mira a tu alrededor? Hable regañándolo para que de un momento a otro todas nuestras miradas se enfocarán en aquella calles transitadas por... Bandidos. Mono, ¿para qué quiere tantos? Gruya, probablemente sean para complementar su ejército. Yo, todos van armados, además hay gorilas. Realmente su ejército era de temer iban altamente armados hasta los huesos y ni hablemos de cantidad. Oh, son demasiado. Tigresa, típico de un emperador cobarde, manda a sus tropas a hacer su trabajo por él. Víbora, oigan, miren eso. Ella apuntó con su cola hacia los edificios de enfrente, mostrándonos más bandidos vigilando la parte alta. Tigresa, gran parte de la ciudad altamente vigilado, escabullirnos a escondidas ya no es una opción. Yo, Zen tiene la vigilancia muy alta, ni los tejados son seguros. Mono, ¿entonces cuál es el nuevo plan? Gruya, ¿qué tal si nos escabullimos por el subterráneo? Yo, si se tomaron las molestias de tener vigilado la parte aérea, cegaramente por abajo este plagado de ellos. Nuestro planes estaban siendo negativos por el ejército de Zen, aquel panda sólo pudo mirar cierto traje, dándole una idea. Po, ¿qué tal si, en vez de escondernos, nos camuflamos entre ellos? Tigresa, ¿a qué te refieres, Po? Tras lo dicho aquel panda apunto a cierto disfraz decorativo. Gruya, no hablarás en serio, ¿verdad? Yo, temo decirlo, pero Po tienes razón. Tras lo dicho sólo pude ver la cara de sorpresa de aquellos guerreros. Tigresa, ¿qué clase de opción es esta Tai? Yo, escuchen, esta es una situación en el que nuestro enemigo espera nuestra llegada, lo único que podemos hacer es... Hacerlo inesperado. Minutos después, miradas perplejas eran las que habían tras ver cómo una botarga de dragón vagaba haciendo un show. Aquella botarga se movía haciendo que algunos creyeran que era parte de un evento nocturno, ignorándolos. Tigresa, no puedo creer que esto esté funcionando. Po, les dije que podía funcionar. Yo, funcione o no debemos enfocarnos en acercarnos lo más posible a la torre de Zen. Interrumpí mientras guiaba el camino. Po, aún sigo creyendo que son demasiados. Yo, no tuvimos tiempo para pedir ayuda, además en acabo con la orden de maestros. Po, tienes razón pero no acabo con todos, recuerdo que aquella carta sólo mencionó que acabaron con su líder pero aún existe la posibilidad de que sus miembros sigan vivos. Mantis, oh, buena deducción. Víbora, pero, ¿y si siguieran vivos nos los mantendrían atrapados? Gruya, probablemente encarcelados. Yo, si eso fuera verdad, ellos estarían en el calabozo, pero aún así no tenemos pruebas de que sigan con vida. Tigresa, vale la pena investigar. Interrumpió para apoyar aquella idea para sorpresa mía. Tigresa, hemos llegado muy lejos y si podemos conseguir la ayuda de esos maestros podremos derrotar a Zen fácilmente. Tras escuchar aquella respuesta todos se quedaron mirando a aquel maestro esperando su respuesta. Nuestras habilidades de Kanfu eran buenas pero ellos no superan en número y demasiado con sus armas. Yo, bien, si siguen vivos deben estar en el calabozo, sé dónde está así que andando. Bandido, oigan los de la botarga. Justo al decir eso pude escuchar más pasos alrededor de nosotros. Mono, chicos, estamos rodeados. Po, ¿cuántos creen que sean? Pregunto a aquel panda al escuchar más pasos afuera de la botarga. Bandido, salgan de la botarga ahora o abriremos fuego a la cuenta de tres. Al instante el grupo de aquel lobo ordenó apuntar sus ballestas hacia aquel dragón que no les daba su respuesta. Uno. Tigresa, el plan ya no funciona. Yo, no importa eso ahora, tarde o temprano nos iban a descubrir. Po, ¿qué hacemos ahora? Dos. Asterisco se escucha el sonido de las filosas armas apuntando a su objetivo asterisco. Yo, lo que vinimos a hacer en un principio. Pelear. Antes de que aquel lobo diera la orden, de repente del interior de aquella botarga salieron aquellos maestros del canfú. Bandidos, disparen. Aquel líder fue abatido por un golpe a sus nervios que asustó a sus compañeros. Acaben con ellos. Tras lo dicho dispararon aquella flecha puntiagudas hacia aquel leopardo que logró detenerlas con sólo las palmas de su mano. I'm possible. Dijo asustado aquel armero para soltar su arma bajo la mirada de aquel maestro del canfú. Yo, necesitarás más que eso para derrotarme. Tras lo dicho sólo volteé para que junto sus hombres atacarán a Tai pero al voltear pude verlos a todos desmayados. No. Yo, dulces sueños. Aquel bandido cayó paralizado bajo la mirada de aquellos guerreros. Po, eso fue bárbaro, ¿cuándo no enseñaras eso? Yo, no es algo que se deba hacer a la ligera. Si falla al tratar de golpear el nervio, podrías matar a tu oponente. Tras lo dicho aquel panda trago saliva. Tigresa, ¿entonces por qué lo hiciste? Yo, para llenarles de miedo el corazón, en una técnica muy vieja para asustar a grandes grupos. Al instante pude esquivar el ataque de una daga, nuestra atención fue llamada al ver más tropas de Zen. Ahí están. Grito para que cayera de aquel tejado tras devolverle aquella filosa arma con una patada. Yo, debemos movernos, si los despistamos podremos llegar al calabozo de forma segura. Tras lo dicho aquellos guerreros asintieron para seguir a aquel guerrero mientras que más tropas se acercaba a nuestra disposición. Tras lo sucedido un mensajero fue a la torre de su emperador para informarle de lo sucedido, de lo que aquel guerrero les estaba haciendo a sus tropas. Minutos después. A pesar de todo venían viniendo hacia nosotros de todos lados, impidiendo llegar a nuestros objetivo. Tigresa, son demasiados. Dije un poco cansada tras detener aquellas flechas de un arquero en particular. Tigresa, ¿desde dónde está apuntando? Pregunto hacia sí misma tratando de averiguar la ubicación de aquel arquero, pero rápidamente fue interrumpido al ver que gorilas junto a lobos venía a nuestra posición. No escaparan. Mono, veo que viene la caballería pesada. Víbora, no sé si podamos con ellos, lastimaron las alas de grulla. Grulla, n no es para tanto. Dije aguantando aquel dolor que aquel maestro pudo notar. Yo, nos retiraremos ahora. Po, ¿y cómo planeas hacer eso? No están viendo por todos lados. Dijo de forma alterada aquel panda. Yo, de eso me encargo yo. Tras lo dicho fue interrumpido por un gran golpe de cierto ser de gran tamaño. Sus tropas habían llegado. Al instante di un fuerte en seco a su estómago que lo mandó a volar para estrellarse hacia sus compañeros y con mi otro palma apunte hacia el suelo lo que ocasionaría nuestra huida. Yo, Tamotay. Con una fuerza abismal aquel suelo se destruyó por completo ocasionando que sus tropas se detenga y a la vez levantando una neblina de tierra en nuestro alrededor. Tigresa, debemos irnos ya. Grito llamando la atención de todos que sin dudar empezaron a escapar de aquel lugar mientras que los bandidos y lobos deseaban por la distracción, logrando llegar a nuestros objetivo. El calabozo. Tras noquear a sus únicos guardias nos infiltramos en aquel edificio en búsqueda de aquellos maestros. Tigresa, no los veo. Yo, parecen estar vacías. Dije viendo cada una de las celdas hasta que aquel panda habló. Po, no puede ser. Dijo emocionado para acercarse a una de las celdas y adentro de ellas se encontraban. El maestro Storming y Krok. Al instante me acerque a aquel panda para ver a aquellos maestros que se sorprendieron al verme. M. Krok, Tai Lank, así que usted también vino. Yo, venimos a ayudarlos con Zen y también a sacarlos de aquí. Al instante di un golpe a aquella cerradura logrando abrir aquel seguro. Oh, esto es genial, ahora sí podremos ir a acabar con ese maníaco. Dijo celebrando, pero había algo malo en todo esto, aquellos maestros no parecían motivados. Po, que, no quieren ir a recuperar su ciudad. M. Krok, sí, pero si salimos en asesinar a a los ciudadanos sin remordimiento. Dijo para cerrar aquella puerta con fuerza. Yo, ¿y ustedes le creyeron? Dije con cierto enojo, a lo que aquel buey contestó. M. Storming, le creo, he visto como como acabo con facilidad con la vida del maestro Rino, y se rumorea que también con el M. Titán, el Kanfu está muerto. Tras escuchar aquello sólo pude suspirar tras aquellas grandes baja entre nosotros. Yo, eso no es cierto buey. M. Storming, ¿crees que no? Ese emperador se alió con todo ser fuerte que pudiera para llevar a cabo su plan. No dudo en liberar a las hermanas Wu para ello. Yo, las hermanas Wu. Dije pensando aquel nombre, me sonaba familiar de alguna forma, hasta que vi aquel cartel en una pared. Una de ellas se me hizo conocida. No, no podía ser verdad, ¿acaso era? M. Krok, fueron villanas que derrotamos hace tiempo y ahora están aquí aliados con el enemigo, incluso ayudaron a matar Rino. Aquel maestro seguía contándonos nuestra situación cuando Tigresa logró escuchar algo, volteó mirando hacia la oscuridad. Logrando verla. Tigresa, muéstrate ahora, bandido. Esto llamó nuestra atención al ver a Tigresa al hablar con la nada, pero, no fue así. Tranquila, vengo en son de paz. Po, ¿qué está pasando? Yo, esa voz. Dije para mirar hacia el lugar donde provenía, de aquel lugar bajo un ser que aquellos maestros de Gondman reconocieron al instante. Juan, de las hermanas Wu. El ambiente era tenso, una desconocida para todos había llegado y en la situación en la que se encontraban era una enemiga más, menos para uno. Yo, Juan. Pregunto aquel leopardo de la nieve es a la extraña bajo la mirada de sorpresa. Juan, ¿cuánto tiempo, Tai, me hubiese gustado encontrarnos de otra forma? Dijo con cierto tono de tristeza. Po, encontrarnos. Tigresa, Tai, ¿la conoces? Dije sin quitarle un ojo de encima a la extraña. Yo, sí, es una vieja amiga, aunque eres más que una simple ladrona, ¿verdad? Ahora todo tiene sentido, como no me di cuenta de ese detalle. Juan, no tengo tiempo para explicaciones, debe salir de aquí cuanto antes, conozco una ruta para que escapen de aquí cuanto antes. Antes de que pudiera decir aquel maestro Storming agarro con furia los barrotes de la celda para decir. M. Storming, no le creen, es una vil mentirosa, ¿acaso se les olvida que está aliado con el enemigo? Tras lo dicho solo alertó a mis guerreros. Tigresa, el maestro buey tiene razón, debemos deshacernos de ella cuanto antes. Aquella tigresa sin dudar ni un segundo se acercó rápidamente para noquear a aquella hermana que miraba sin saber qué hacer. Juan, N. No, espe. Dijo para cubrirse con ambos brazos esperando aquel golpe que nunca llegó, abrió los ojos lentamente para ver la espalda de un viejo amigo. Tai Lang. Aquella tigresa dio un golpe que fue detenido por la palma del quien consideraba un hermano, hasta un padre. Tigresa, ¿qué está haciendo? Tai. Dijo sorprendida al igual que todos al ver cómo aquel leopardo detuvo aquel golpe. Yo, confío en ella al igual que ustedes. Tras aquella vaga respuesta solo hizo enojar al tigre, que cerró su puño con fuerza. Tigresa, ¿cómo puedes decir eso? Apártate de mi camino y cómprate como el maestro que. Yo, si quieres llegar hacia ella será sobre mi cadáver. Tigresa. Po, esperen son hermanos, no pueden pueden pelearse y menos ahora. Víbora, Po tiene razón, no hay necesidad de llegar a esto. A pesar de ello aquellos hermanos ignoraron todo aquello, aquel enfrentamiento no se podía posponer para nada. Tigresa, quien diría que el celo podía volverte estúpido a tal grado, ahora entiendo por qué no te dieron aquel rollo, Tai. Los guerreros miraban aterrados tras tales palabras, aquel hermano no decidió decir nada, estaba preparándose para aquel golpe mortal que vendría en cualquier segundo, sería cuestión de un simple ataque para los dos. Hasta que llegó. El impacto llegó para sorpresa de sus estudiantes que miraban como aquel golpe mortal retumbó por aquella prisión dando un claro vencedor. Lo siento. Tigresa. Aquella hermana cayó debilitada tras un golpe en los nervios, rápidamente fue ayudada por sus compañeros mientras aquel leopardo miraba enfrente de ella. Juan, detay, tu mano. Yo, sí. Lo sé. Aquel golpe, fue uno mortal, logro fracturarme la muñeca sin problema e incluso rasgar mi palma, realmente estaba enojada. De la nada una risa se escuchó que era para desconocidos para lo que se encontraban ahí. Juan, no. Dijo al saber que su hermana se encontraba ahí. Wing, esa fue una buena actuación, Juan. M. Storming, lo sabía. Al instante aquella puerta se abrieron dejando entrar a varios lobos armados junto a su jefe. Yo, ¿qué significaba esto? Aquella leoparda de las nieves no pudo contestar ya que fue interrumpido por el feje de estos. J. Lobo, Tai Lang. Grito nombrando a este desde las alturas. J. Lobo, están completamente rodeados, entrégate o todos tus compañeros morirán es este mismo instante. Aquel lobo alzó la mano dando una señal para que varios ballesteros apuntaran hacia sus enemigos. Los cinco furiosos miraban aterrados ante aquella situación que contaba de la respuesta de su guía. Aquel maestro había fallado en todo, por sus sentimientos, por confiar en quien creía que era una amiga. Juan, tai, no quise. Aquel nombrado no dijo nada y aún con una gran herida en su mano izquierda camino enfrente asustando a aquellos lobos. Yo, me entrego sin luchar. Aquel lobo abrió el único ojo que tenía con sorpresa, rápidamente mandó a alguien a ponerle aquella. J. Lobo, su gu, ve y esposalo. Al instante la mencionada bajo sin miedo alguno con una gran esposa metálica en sus manos, estuvo frente de aquel leopardo que sólo lo miró a los ojos y sin más lo esposo. Al instante de aquella acción los demás lobos bajaron rápidamente para esposar a los demás. Minutos después. Po, no puede ser. Víbora, ¿qué sucede? Po, estas son las esposas de cinco pulgadas que le pusieron en la prisión de Chorgo Matai. Mono, ¿qué tiene bueno de eso ahora? Po, nada, no trates de mover tus manos porque fueron diseñadas para cuasar dolor intenso. J. Lobo, camina. Dije para apuntar a aquel panda junto a su maestro que se encontraba callado a dirección de una gran torre. Dos hermanos ni se voltean a ver y muy atrás. Cierto chica miraba melancólicamente, por no haber ayudado a su amigo, le duele. Recordando los tiempos que pasaron juntos, esa luz celestial se apagó. ¿Qué más podía pedir? Finalmente había encontrado la felicidad y sin aviso aquel paraíso se marchó. Varios meses sin poder verlo solo para que todo terminara así, como dueles. A barra diagonal u, tranquilo todo es parte de mi trama carita con guiño, ténganme paciencia, sin más que decir se despide su hongo elegante nos vemos mis elegantes lectores y lectoras y lectores. Guerreros. Antes de todo renuncia de derechos, nada de esto me pertenece y esta historia se hace por mero entretenimiento sin más que decir comencemos. No es justo. Como debía responder a aquel destino incierto, justo cuando pensaba que tenía el control un muro impasable se ponía enfrente de mí. Exigía cada parte de mí para cumplir aquella misión. Si mis piernas no aguantan, haré que aguanten. Si los dioses no sangran, haré que sangren. Yo vivo condenó a ser el más fuerte. Viviré con ese precio hasta el día de mi muerte. El gran ejército de Zen había cometido la orden que su emperador les ordenó. Capturar a los intrusos. En la delantera jive cierto leopardo de las nieves con una muñeca rota y esposado al igual que sus compañeros. Confío en quien consideraba una amiga para que al final resultara en una traición. Pasaron los segundos aquella manada de lobos llevo a los mejores guerreros de China hasta el gran palacio de Zen. Po, Po. La atención de todos fue llamada al ver un rastro de tierra profundo a dirección de la entrada de aquel palacio. Al final de aquel rastro de podía haber cierta mazo del protector de aquella ciudad. Gruya, ese mazo es de... Yo, maestro Rano. Aquel artefacto se encontraba clavado en la entrada como símbolo de lo que la arma de Zen podía hacer. Una gran demostración de poder. Aquel jefe lobo sólo dio un simple golpe a aquella arma. Jota, lobo, oí una cosa. Al instante aquellos seres me pusieron una especie de collar en el cuello con cierto palos de hierro que eran sujetados por un dúo gorilas. Sin duda tenían sus precauciones. Yo, vaya. Sugú, consideralo un obsequio del emperador. Tras asegurar al prisionero a aquel jefe hablo. Jota, lobo, sépárenlos y póngalos en jaulas diferentes, Jair a darle la noticia a Zen y todo debe estar perfecto. Wing, como digas, andando. Exclamó para empujar a aquellos guerreros a las fosas de aquel palacio, mientras que una de las hermanas miraba con mal sabor de boca. Pasaron los minutos y a todos los había separado en jaulas, el equipo se había fracturado tras lo sucedido con la compañera de su maestro. En aquel palacio se podía ver al jefe lobo dirigiéndose hacia la habitación de su líder. Jota, lobo, quédense aquí, yo le informaré a Lorshan sobre sus prisioneros. Sugú, como digas. Tras lo dicho aquel lobo entró en aquella habitación cerrando la puerta dejando a las hermanas afuera. Wing, ja, esto fue demasiado fácil, ¿no creen? Sugú, sí, bastante. Wing, bueno da igual, en este bando podremos cumplir nuestro objetivo, ¿no? Sugú, invadir toda China, solo habrá que buscar el momento exacto para tomar el control y juntas seremos imparables. Exclamó hacia sus hermanas pero, aquella líder a pesar de no tener ambos ojos, notó la preocupación de una de ellas. Sugú, ¿tienes algo que decir, Wan? Tras mencionarla a aquella chica solo suspiro. Wan, ¿qué pasaría si te dijera qué? Sugú, ¿qué? Wan, ya no quisiera seguir con esto. Un profundo silencio abarcó aquella sala. La mirada confusa y seria de su hermana invadió a Wan todo para que fuera roto por unas risas. Wing, puf jajaja, cielos eso sí que es una buena broma jajaja. Sugú, es una broma, ¿verdad? Tras aquella pregunta su hermana guardó silencio. Wing, ¿lo dices en serio? Wan, totalmente. Sugú, ¿pero por qué, que es más importante que nosotras toda nuestra vida hemos estado juntas? Wan, lo sé pero. Sugú, Wan, no hay nada más importante que nosotras tres, siempre será así, no quiero escuchar nada sobre esto de nuevo, ¿entiendes? Wan, como tú digas. Aquella charla solo dejó tenso aquellos aires. Wing, qué incómodo. De la nada aquella puerta se abrió dejando ver aún nuevamente a un jefe. J, lobo, Lordshan ha ordenado que traigamos dos de sus prisioneros. Sugú, ¿a quién es exactamente? J, lobo, el panda gire primero y luego su maestro, no la hagan esperar más. Tras lo dicho la líder de aquel grupo asintió para seguir con aquella farsa, una farsa que carcomía a una de ellas completamente. En aquellas jaulas. Se podía ver a barrios lobos dando recorridos por los alrededores. Po, maestro Tai. Exclamó mientras susurraba al otro lado de su jaula, desconocía dónde habían llevado a los demás, todo fallo por haber puesto mi confianza en ella. Po, ¿qué es lo que sigue después, o ya sé, cuando lleguen los guardias? Yo, no tengo un plan panda. Po, cuque, ¿es una broma? Yo, desearía que así fuera, me cegue en ella y olvide nuestro objetivo por completo, lo siento. Exclame tras ver todo lo sucedido, no sólo falle como maestro, sino como amigos y hermano, ahora todos están contra la pared. Tras lo dicho aquel panda sólo pudo notar el estado actual de su maestro, yacía hincado y encadenado, culpándose por todo lo que sucedía y su error. Po, no tiene de qué disculparse maestro, es de sabios equivocarse. Yo, lo sé, pero equivocarme hasta este punto sólo significó tirarlo todo a la borda, era su guía y ahora están hundidos conmigo. Po, tal vez tenga razón, nuestra situación no es la más ventajosa y eso es parte de nuestra rutina, es parte de ser guerreros de Kung Fu. Susurro bajo la atención de aquel leopardo con intención de levantarle los ánimos. Po, sabíamos que era una misión ultra difícil y muchos se hubieran rendido, sin embargo aquí estamos junto a uno de los mejores guerreros del Kung Fu y sin importar lo que pase yo lo seguiré apoyando pues gracias a usted me volví lo que nunca creí ser. Ante aquellas palabras aquel maestro sólo pudo abrir los ojos nuevamente, había llegado bastante lejos ayudando a uno y otros, sin importar lo difícil que se volviera una situación. Lograba salir hacia adelante. Aquel leopardo sin dudarlo pensó en lo que pasaría, debían salir cuanto ante como pudieran. Yo, le prometí a Shifu que no dejaría que nada les pasara, y cumpliré con ello cueste lo que cueste. Una sonrisa se empezó a formar tras ver una vez más a aquel legendario guerrero capacitar. Po, genial, ¿y ahora qué hacemos? Yo, espera aún. Antes de que pudiera hacer algo vinieron varios guardias dirigiéndose así a nuestras celdas. J, Lord, Lord Shen quiere verte primero, banda. Po, así, y eso se debe. J, Lobo, cállate y síguenos, a menos que quieras que tus amigos paguen las consecuencias. Ante la seriedad de aquel ser po sólo sintió para darme una mirada segura mientras se los llevaba. J, Lobo, así que tú eres Tai Lang, e, sabes esta celda fue diseñada especialmente para ti y mírate ahora, encerrado y sin poder moverte. Yo, libérame y ya veremos lo que dices. J, Lobo, J, E, así que actuando rudo a pesar de tu situación, bien ya veremos qué caras pones cuando pases, seguro la escena te va a encantar. Ante lo escuchado sólo pude especular lo que pasaría, jive por un mal camino. J, Lobo, andando. Sin más se llevaron a aquel panda bajo la mirada de su maestro que en el momento que aquellos seres lo dejaron en su oscuridad empezó a actuar. Pasaban los minutos, a pesar de haber escapado ya una vez de una máxima prisión. Yo, vamos. Había logrado sacar una pequeña hoja que tenía, lamentablemente era lo único que tenía a la par y tuve que usarla, pero con el paso del tiempo, se fue desgastando. Cuando intenté abrirla a la cerradura con ayuda de mi cola, aquella hoja se había roto. Mi última chance de escapar se había esparcido por la borda, sólo pude abrir los ojos al notar que ni siquiera poniendo todas mis fuerzas en aquellas esposas lograría romperlas. Estaban hechas de otro material y si llego a hacer movimientos brusco, las punzadas entraría en acción y ni hablar de mi lesión. A pesar de lo inútil que fuera seguí luchando con esas cerraduras pero fue en vano, sólo pude suspirar pesadamente por el dolor en mis muñecas, ni siquiera una hoja de ginkgo me ayudaría. Sin duda estaba atrapado. Narraguan. ¿Qué es lo que debía hacer? Como siquiera todo esto llegó a suceder, pero tal y como lo había dicho la Divina, sucedió tal cual como si estuviera escrito en un pergamino. Aquella reunión esperada sólo pudo acabar de la peor forma y para colmo, dejando malas ideas en todos. Como se supone que lo ayudes y hacerlo significa ir en contra de sus hermanas, estaba acorralada entre ambas partes. Por una parte sus hermanas de toda la vida, que debido al destino tomaron otro camino. Y algo más que se pudiera sentir en un amigo que cambió para bien. A pesar de ello sabía que no tenía opción, por qué preocuparse cuando puede hacer los ojos de lado ante lo que veía, aunque fuera su mejor alternativa de sólo pensarlo sabía que no sea capaz de hacerlo y menos en alguien que la ayudó varias veces sin pedir nada a cambio y por ello. Le devolvería el favor. En aquel calabozo de podía ver a varios guardia custiodando una de las habitaciones más peligrosos que existen pues dentro de ella está atrapado un gran maestro al que todos temen, teniendo unas posas que fueron desveladas específicamente para ese leopardo. Un maestro. ¿Guardia? Sin previo aviso ambos guardias fueron aniquilados en la oscuridad sin consideración bajo la mirada de una encapuchada. Juan, este debe ser el lugar. Hace unos minutos pudo ver cómo los cinco furiosos junto al panda fueron llevados ante Zen pero por alguna razón su maestro sería el último en llegar, y así sería. Sin perder tiempo aquel leopardo entró a aquella habitación buscando una celda en concreto, hasta que la tuvo a la vista y para ello tuvo que deshacerse de los guardias. Conmigo. Me encontraba cegado en aquella habitación buscando una forma de salir de aquella habitación pero las posibilidades eran nulas. Podía escuchar sonidos extraños a las afueras de aquel lugar, creía que era mi imaginación pero cuando aquella reja fue abierta sólo pude mover las orejas no creyendo lo que escuchaba. Y lo que podía ver. Yo, tú, ¿qué haces aquí? Juan, vine a contemplar tu soledad en este lugar. Exclamo con seriedad mientras me liberaba de aquella prisión. Juan, y sin duda me estoy jugando el cuello. En menos de un segundo todas las cerraduras fueron abiertas. Yo, ¿por qué haces esto? No estabas de su lado. Exclame con impotencia ante lo que veía. Juan, yo no quise que pasara esto y lo sabes. Yo, ¿entonces por qué no me ayudaste? Juan, ¿por qué no tenía más opción? Grito de forma frustrada y arrepentida. Juan, tuve que elegir entre mis hermanas y tú, nuestras vidas ahora son muy diferentes, todo hubiese sido más fácil si solo. Yo, ¿si solo qué? Juan, no te hubieses vuelto un maestro del Kung Fu. Un profundo silencio abarcó aquel lugar, aquel leopardo lo sabía, sabía de esos sentimientos y eran mutuos pero, nunca tuvo la sinceridad para corresponderlo. Yo, Juan, yo. Juan, esto no funcionará Tai, y menos con toda esta traba, pero aún no es tarde para que te salves. Tras ver su negación en su cara solo pude ahogar aquellos sentimientos, por más reales que fuesen, no era lo más importante. Yo, no me jair con ello y sin ti. Exclame para darle la mano per sin pensarlo mi mano fue golpeada dando una respuesta negativa. Juan, es muy tarde para ello Tai, ellos ya están frente a emperador, ya no tienen salvación. Yo, aún la hay, solo debemos afrontarlo juntos y todo acabará. Juan, je, ojalá fuera así de fácil, tú no has visto lo que su arma puede hacer, te volará en mil pedazos cuando estés en su mira. Yo, eso sí logra darme. Exclamó aquel maestro para empezar a marcharse bajo la mirada de Juan. Yo, es tu oportunidad de estar del bando que decidas. Ante lo dicho aquella hembra solo pudo suspirar, su respuesta fue clara y lo único que pudo hacer es darle una venda a un viejo amigo. Juan, no puedo Tai, ellas también son parte importante de mi vida. Exclamó para recordar a sus hermanas bajo la mirada de aquel leopardo. Yo, entiendo, entonces no tengo elección, gracias por esto y... De manera sutil aquella encapuchada fue noqueada sin previo aviso y siendo sostenida por su amigo. Yo, lo siento otra vez, pero estarás más segura aquí. Aquel leopardo solo la recostó en el suelo a su liberado y vendo su herida, tolería pero si quería llegar rápido tendría que ir a cuatro patas, y sin duda. Lo haría. En la torre de aquel pavor real yacían todos aquellos guerreros destinados a parar su malicia, hincados frente a un enemigo en potencia. Lord Zen, no me digas cabra, en verdad creíste que este estos guerreros y el panda podrían detenerme. Exclamó con gracia hacia los presentes. Adivina, lo harán Zen, pues la profecía dice que un guerrero de blanco y en Iji. Él es Zen, sí, si la profecía, ya lo veremos. Exclamó sin más para dirigirse a aquel grupo de guerreros acorralados. Atrás de ellos yacían varios guardias y en las sombras aquel grupo de leopardo aunque la líder se preguntaba dónde se encontraba una de sus hermanas. Él es Zen, bienvenido a mis territorio guerreros del Kanfu, aunque es una pena no estén todo justo ahora. Tigresa, con él o sin él, te acabaremos Zen. Él es Zen, sí, dilo cuando todo esté a tu favor, ahora veamos, tú. Exclamó para apuntar con una daga a cierto panda. Po, ¿quién yo? Él es Zen, sí, tú, dime cuál es tu nombre panda. Po, Po. Él es Zen, Po, vaya nombre aunque que debo esperar de una farsa y se supone que fueron entrenados por el mejor maestro de Kanfu, no duraron ni un segundo aquí. Po, hey, no te metas con. Una daga fue puesta sobre su cuello sin pensarlo dos veces. Po, M mi maestro. Él es Zen, tu maestro, no me digas el leopardo. Exclamo sin más para ignorar aquella conducta. Él es Zen, sí, he escuchado, de él y su supuesta leyenda, el primero en desenrollar los misroyos del Kanfu, además masacrar el Valle de la Paz, si son tan parecidos, dejando llevar por la venganza ahora lo comprendo todo. Víbora, ¿comprender? Po, ¿de qué estás hablando? Ante lo dicho aquel emperador empezó a dudar sobre lo que le decía en verdad. ¿Acaso ese panda no pidió ser entrenado por un sanguinario guerrero para cumplir su venganza, no creo que haya venido hasta aquí sin saber lo que le sucedió a su raza, ¿verdad? Asterisco en paralelismo asterisco. A las afueras de cierta torre se podían ver varios guardias custodiando la entrada a los aposentos de Lordshan cuando cierto ser se acercaba rápida y agresivamente hacia ellos. Lobo, ese no es. Rápido alerten a los. Fue callado en cuestión de segundos juntos a sus compañeros, un silencio invadió aquel lugar cuando de repente ambas puertas fueron destruidas de un simple golpe llamando la atención de gran parte del ejército sesen y su líder. J. Lobo, ¿de Tai? Es Tai Lang. El nombrado solo rugió de golpe para ir en cuatro patas hacia ellos a una sola dirección. J. Lobo, deténganlo, iré a avisarle a Zen. Aquel jefe abandonó el lugar dejando a sus hermanos lobos enfrentarse y detener a aquel demonio y sin duda. No lo estaban logrando. Asterisco de vuelta en la torre asterisco. L. Zen, no. Importa, no es necesario recordar cosas del pasado, no, no. Apunten. Ordeno aquel pavo real para que el cañón apuntará hacia aquel grupo de guerreros. Po, esperen un segundo, aún hay tiempo para hablar. Mono, yo tengo unos cuantos chistes buenos. L. Zen, no lo creo, estoy ansioso de ver la cara de su maestro al ver sus restos en todas partes, matenlos. Cierto cañón fue encendido iniciando la cuenta regresiva pero alguien más entró llamando la atención de todos y siendo abatido por sus guardaespaldas. Sugu, tú. Exclamó cierta leopardo al notar que aquel que abatió era el jefe del ejército que parecía bastante cansado tras subir todas esas escaleras. J. Lobo, lo lordeses en él. Plas. Una grieta se habría formado justo debajo de ellos, aquel maestro del canfu trepó rápidamente entre las paredes de aquella torre y con furia y una fuerte patada a punto en medio de aquel lugar, analizando y acertando que en medio de aquel lugar yacía Zen, pero le dio a algo mejor. Po, lo sabia. Exclamó con emoción tras ver la entrada de su maestro. Sin previo aviso justo debajo de aquel cañón emergió cierto guerrero rompiendo y atravesando el suelo cambiando el rumbo de aquella arma, aquel cañón disparó justo al techo de la torre dejando una bala perdida y ocasionando el fuego justo encima de ella para caer y desaparecer de aquel lugar. Tigresa, Tai. L. Zen, Tai. Exclamó con enojo al notar como aquel guerrero había llegado en escena interrumpiendo su masacre. J. Lobo, L. Lo siento, mi lord. Sin perder tiempo aquel leopardo de las nieves de un simple golpe terminó rompiendo la primera esposa y en cadena cada uno de sus guerreros fuera liberado. Po, qué bárbaro. Yo, no es hora de esto panda, debemos detenerlo justo ahora. Tigresa, ni que lo digas. Exclamó para gruñir hacia los presentes de forma furiosa, bajo la mirada de sus oponentes. Él es Zen, necesito tiempo. ¿Qué están esperando? Matenlos. Ordeno a sus guardias y guerreros presentes. Yo, déjenme a Zen a mí. Sus estudiantes sólo asintieron para enfrentar a sus guardias y sin previo aviso aquel maestro se abalanzó hacia aquel emperador que sacó sus artimañas. El fuego se propagaba por el lugar y el suelo era realmente inestable pero una gran pelea se llevaba a cabo. Zen poseía una gran habilidad de estresa al pelear pero aquel maestro le estaba acorralando con sus simples manos, repeliendo sus cuchillas. Yo, pagarás por lo que le hiciste a Rino. Un fuerte impacto fue de lleno hacia Zen que sólo fue arrastrada por aquel golpe, sin duda aquel leopardo era de temer. Y lo sabía perfectamente. Él es Zen, no te creas tanto. Grito para lanzar su cuchillas hacia su oponente que con sus garras simple palmas las neutralizó, pero fue en vano aquel ser se volvía a balanzar hacia él hasta que un fuerte mazo intentó retenerlo. J, lobo, Lord Zen, huya. Exclamó aquel presente para seguir tratando de mantener a raya a leopardo, y sin pensarlo lo hizo. Yo, no huirás. Un simple golpe vasto para que los esfuerzos del lobo se dieran, un impacto fue de lleno rompiendo su arma y mandándolo a volar chocando con Zen. Yo, este es tu fin, Zen. Exclamó para acercarse al presente pero rápidamente tuve que esquivar una flecha. Wins, no tan rápido gatito. Yo, las hermanas. Susurró aquel guerrero que sin notarlo otras de ellas se abalanzó hacia él. Sugú, odio matar a los míos, pero tú eres un peligro para todos. Grito para proteger a Zen, aquel pavó solo se estaba volviendo a levantar para mira hacia una ventana. Yo, panda deténlo. Oh, entendido. Exclamó llamando la atención que al dirigirse hacia Zen ocasionó un derrumbe por su peso, aquellos movimientos hicieron que el techo colapsará y que la gran mayoría de esto cayera. Tigresa, huya. Nombró a aquel ser para que lo ayudara a bajar mientras que en su hombro se encontraban víbora y mantis. Víbora, maestro. Gritaron para mirar cómo aquel leopardo sostenía de la mano al panda y con su mano buena se aferraba para no caer. Yo, maldición, todo depende de ti, panda. Po, cuque. Ah. Sin avisar y con todas sus fuerzas lanzó a aquel panda nuevamente hacia arriba mientras gruñía de dolor tras el daño de su muñeca. Aquella manteca cayó justo encima de cierto lobo y justo enfrente de él se encontraba cierto pavor real que se recuperaba de las heridas. Po, te tengo. Contay. Aquel leopardo intentó volver a subir de manera poco convencional pero al momento de tratarse agarrarse a una flecha fue disparada evitando que siguiera. Wins, no te muevas tanto, ¿quieres? Exclamó aquella arquera que estaba siendo apoyada por su hermana y líder para no caer. Yo, ya estoy harto de ustedes. Al no ver más opciones aquel ser bajo al siguiente piso mientras esquivaba las flechas en llamas de aquel ser, se puso atrás de un pilar y cuando menos se lo esperaron este fue destruido y sus fragmentos fueron lanzados hacia ella. Wins, oh. Exclamó para sacar otra flecha y apuntar a cierto maestro. Aquellos guerreros intentaron ayudar a Po y su maestro pero las condiciones no les favorecían además de que algunos lobos subían por las escaleras encargándose de ellos. Tigresa, tendremos que acabar con lo de abajo. Víbora, ¿pero qué hay de Po y? Tigresa, ellos estarán bien, si no nos movemos el edificio entero caerá sobre nosotros. Ante su seriedad su equipo solo asintió con firmeza para hacerlo acordado y bajar aquel edificio en mal estado. Cierto maestro se enfrentaba junto a las hermanas de una vieja amiga que no eran fácil de lidiar, su líder por defecto usaba técnicas letales con el fin de matarlo y él tenía que noquearlo pero... No jive a ser fácil. En paralelismo con Po. Tras ser amortiguado por el lobo rápidamente se abalanzó contra Zen e intentar detenerla pero esta se protegió del impacto. Po, ya no tienes donde ir Zen, ríndete ahora o probarlas mis puños. Exclamó aquel panda hacia la cansada ave. Él es Zen, tus puños, ¿qué clase de chiste mal contado es este? Ni siquiera tienes lo que necesitas para ganarme. Po, no creo que sea apropiado decirlo, pero vendrás conmigo. Po, aquel panda se acercó para usar cierta técnica en aquel pavor real pero éste abrió sus para lanzar ciertas dragas ocultas pero en ellas había algo más que plumas. Sus ojos empezaron a ver algo más tras fijar su vista en ciertos símbolos. Po, ¿qué es esto? Exclamó con ardor en sus ojos bajo la mirada tétrica de ser. Él es Zen, sí, está funcionando. Exclamó mientras que de sus ojos se marcaban de un tono rojo, aquel panda empezó a recordar viejos recuerdos. Po, tú, tú estuviste ahí, en mi sueño. Dijo confundido al ver aquellos recuerdos. Amargos y sosos recuerdos. Zen, ¿ahora lo recuerdas, eh? Pregunto a aquel pavor real que se recuperaba de ciertos ataques. Zen, sí, yo estuve ahí, esa tarde, eso es lo que querías oír, ¿no? Po, ¿pe por qué? Tras aquella pregunta a aquel pavor real, sólo le dio una mirada seria para responderle. Zen, tenía que recuperar lo que es mío por derecho, además. Tras lo dicho aquel emperador aprovechó la distracción que tenía en aquel lugar terminar su frase. Zen, tenía previsto algo. Así. En cólera lanzó una de sus dagas ante la confusión del panda encertándole de lleno al panda. Zen, eres una vergüenza para el K-U-N-Fu. Exclamó con odio para alzar sus alas e irse volando de aquel edificio quebrantando el orgullo de aquel ser. Contay. Había logrado abatir al arquero dado su distancia pero justo enfrente de Lelacia todavía su líder. Protegiendo a los suyos incluso ante lo imponente. Yo, ríndete, no ganas nada en esto además de ir a prisión. Exclamó con cansancio ante aquel ser de su misma especie. Sugú, eso crees, tú no has visto nada guerrero, pero si en algo tienes razón, es que no estoy aquí porque sí. Sin previo aviso lanzó su daga hacia su oponente que la destruí de un golpe pero cuando estuvo a punto de contraatacar, escaparon. Yo, r. Gruño con enojo para dirigirse rápidamente en búsqueda del panda hasta encontrarlo viéndolo solo y teniéndolo peor. Yo, po, ¿estás bien? Exclamó para revisar a su estudiante y notar que había sido penetrado por una daga. Po, ese sí, solo es un pequeño rasguño. Yo, pues se va a poner peor. Rápidamente agarre un palo en llamas y sin más quite aquella daga y procedí a cicatrizar su herida con el calor de estal. Yo, aguanta. Exclamé a pesar del dolor de éste hasta que logré hacerlo, pero se había agotado dolorosamente. Yo, bien panda, debemos ir tras. Un estruendo agito el lugar, solo para percatarme de que más balas estaban siendo disparados a la torre. Po, he esta demente. Rápidamente ayude a Po tras la insercia de aquel lugar notando una sola salida. Yo, esto va a doler, puedes aguantar el dolor. Po, desayuno el dolor. Yo, bien. Solo alce a aquel panda justo en mi espalda era muy pesado pero creo que mis piernas lo aguantaría, el edificio empezó a desmoronarse, y dirigí a la salida más cercana entre las llamas. Po, n no me digas que vas a. Yo, hay que hacerlo o no atraparemos a Zen. Con todas mis fuerzas corrí y me impulse para saltar de aquel lugar, había agarrado una gran altura y la caída no jive a ser reconfortante. Lo último que se pudo apreciar por los guardias de Zen era aquel palacio destruido y el grito de cierto panda. Asterisco. Continuará. Bueno, aún me acuerdo de algo jejeje, Zen será bufeada y será una sorpresa, sí que ha pasado un tiempo, lo siento mucho últimamente me siento vacío. Las actualizaciones que he hecho no han tenido el efecto que me esperaba y eso me desmotiva, que paso con todos esos lectores, en fin en parte es mi culpa. Pero. Gracias por estar aquí conmigo carita riéndose. Sin más que decir se despide su hongo elegante nos vemos mis elegantes lectores y lectoras, hasta. Pronto. Letra A mayúscula blanca en recuadro negro signo de resta grueso signo de suma grueso luna jibosa menguante. Capitel, 23 Fontsise, 18. Capitel, 23 Fontsise, 18. Capitale, 24. Capitale, 24. Capitale, 24. Capitale, 25. Capitale, 25.